Buenas tardes a todos y todo el equipo que conformamos, el equipo del ZAPA y a mi persona como directora del servicio, darles la bienvenida a las cuartas jornadas del ZAPA y en esta estamos conmemorando los 20 años del servicio. Es la primera jornada que hacemos a distancia, pero es una distancia que realmente nos acerca, como recién un poco Zoraida saludaba, cómo estamos desde distintos departamentos y lugares del país, bueno, mancomunados en este encuentro. El ZAPA es el único servicio de atención psicológica universitario que se encuentra a nivel nacional y está conformado por 12 cargos docentes asistenciales organizados en un equipo de asistencia de adultos, de intervenciones institucionales y con un equipo de niños y adolescentes. También estamos conformados con 105 profesionales externos que nos acompañan repartidos en los 19 departamentos de todo el país. El equipo está coordinado por un equipo de dirección y gestión y a su vez, por supuesto, con el apoyo de todas las autoridades de la Facultad de Psicología, así también como los compañeros funcionarios del departamento de Contabilidad, la invalorable tarea que llevan adelante los compañeros de la administración del ZAPA. ZAPA es un lugar que nos posiciona en la investigación, en la extinción, en la enseñanza, como cometidos universitarios, siendo el lugar de práctica de la clínica psicológica, tanto en el grado como un espacio de investigación de las tesis de maestría y de doctorado. En realidad el trabajo empezó durante todo 2017 y 2018, gestionando la inserción del ZAPA en todo el país. Pero es recién en enero del 2019 que se comienza la instalación gradual en todos los departamentos. Una ardua tarea, pero por demás gratificante, que nos ha producido mucha satisfacción, recorrimos varios departamentos vinculándonos con los profesionales que no conocíamos, que en quienes depositamos nuestra confianza y han respondido con creces a la mitad. En 2020 está programado terminar la instalación de varios departamentos del país. Nuestra última salida al interior, el 4 de marzo de 2020, yendo a la ciudad de Maldonado. Y a partir de allí, todo se realizó a distancia. Por eso, el tema que definimos como convocante ha sido un servicio en crecimiento, escenarios e intervenciones actuales. Bueno, desafíos muchísimos, muchos desafíos frente a esto, desafíos de ayornarnos en la velocidad de los avances tecnológicos, también acá hubo todo un tema generacional, de apoyo de los jóvenes a los más veteranos. Dar la respuesta inmediata a la asistencia que ya venía cursándose, tanto en intervenciones individuales como en intervenciones digitales, salir rápidamente a poder sostener a distancia las mismas. Se ofrecieron muchos dispositivos, los cuales, múltiples de ellos, los vamos a compartir en el día de hoy. Y bueno, en el 2020, en respuesta rápida, se crea un plan de contingencia, ya en abril del 2020 estaba funcionando, donde después también vamos a compartir con ustedes las respuestas y los apoyos que nos solicitamos. Bueno, agradecer la participación de todos ustedes, que será un gusto el rico intercambio que podamos generar durante las mismas. Y eso es lo que más queremos escucharlos, intervenir, que nos enriquezcan, que nos aporten, que pregunten, ¿verdad? Y bueno, es una jornada que se enriquece entre estudiantes, docentes, egresados, autoridades representantes de las instituciones nacionales, representantes de diversas asociaciones vinculadas a la salud mental. Entonces, voy a pasar a leer, si me permiten, un segundito, algunas saludos que hemos recibido, solamente algunas, y que capaz a lo largo del encuentro se pueden ir leyendo otras, de la Secretaría General de Países del Cono Sur, de la Asociación de Psiquiatría de América Latina, de la Escuela Freudiana de Montevideo, de la Comisión Directiva de AUTSB, de la Gerencia General de ACE, de la Dirección de ACE de San Ramón, Dirección Regional Este de ACE, de la colega Jimena Piri, del Secretariado del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección Sur de la ACE, de la Dirección del Hospital Pereira Rosel, del Sindicato de Psicólogas y Psicólogos del Uruguay, de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, de la doctora Julia Blandil, directora de Opción Médica, de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública, y de innumerables correos de todos los colegas del interior. Julia, perdoná que te voy a decir algunas más que me parecen importantes, del grupo interinstitucional conformado en el Ministerio de Salud Pública por el COVID-19, del profesor Juan D'Apueto, del SAFE-PO, del centro coordinado por Denise de Fe y otros, y también de asistencia integral, que hoy no van a poder estar sus autoridades. Perdón. Bien, muchas gracias Rosa. Y también que creo que quedó por ahí el CICPE, el Centro de Investigación Clínica de la Facultad de Psicólogos. Entonces, vamos a pasar a darle la palabra al doctor Horacio Porcíncula, en representación del Ministerio de Salud Pública, responsable del área programática para la atención en salud mental del Ministerio de Salud Pública. Bueno, bienvenido Horacio. Bueno, un placer para mí compartir este espacio, un honor, agradecer a la invitación, y además, bueno, ver a tantas caras conocidas en el panel también está bueno, compartir la mesa con Enrico, con Pablo y con ustedes. Me voy a ubicar 20 años atrás. Uno de los pocos privilegios que tiene tener tantos años es que la historia la conozco, no porque me la hayan contado, sino porque la viví. Y recuerdo cuando comenzó la historia del Servicio de Atención Psicológica Preventiva Asistencial, que venía a cumplir algunas cuestiones que tenían que ver con satisfacer tres o cuatro aspectos en ese momento. Uno que tenía que ver con ofrecerle a los funcionarios y a sus familiares un servicio de atención psicológica que tuviera la calidad técnica y que de alguna manera respondiera a las necesidades en particular de aquel momento. La otra cuestión tenía que ver con, y a fuerza de ser muy sincero, también era una cuestión que tenía que ver con el control del gasto. Porque eso nace también con una cuestión de que nunca se sabía cuánto era lo que iba a salir el proceso de atención en las circunstancias que estaba dado anteriormente. Creo que el ministro del momento era el ministro Foraschini, creo, y la persona que trabajó con estos temas conjuntamente con nosotros era el psicólogo Cabacín, creo que en aquel momento era una especie de apoyo al ministro. La finalidad entonces era ver cómo generar un espacio que pudiera satisfacer las necesidades de los funcionarios, las necesidades económico-financieras del ministerio de aquel momento y que de alguna manera pudiera brindarle a la Facultad de Psicología, que en aquel momento también les recuerdo, era otro momento histórico, la posibilidad de desarrollar tres de los cometidos básicos de la facultad que tenía que ver con la extensión universitaria, lo que tenía que ver con la enseñanza, con la investigación, y bueno, y era como una cuestión inicialmente, diría, como experimental en aquel momento, y que generó algunos ruidos en algunos lugares, pero que se llevó adelante. Y 18 años después, digo, porque 18 años después, porque ese convenio inicial duró 18 años, creo que algunas de las personas que vi por ahí estuvieron presentes en la firma del primer convenio, 18 años después el convenio se sostuvo y creció y tuvo frutos muy significativos, y eso también no es poca cosa, atravesando diferentes gobiernos y diferentes posturas políticas y diferentes situaciones sociales y exigencias de diferentes índoles, y el servicio se sostuvo y llevó adelante. Tanto se llevó adelante que obtuvo premios muy significativos en la espera del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Yo recuerdo que creo que fue en el año 2009 el primer premio que recibió del Ministerio de Salud Pública, del área programática en particular, que tenía que ver con las prestaciones, y esto no es menor, porque aquí hay otro hito fundamental, que si no lo conocen está bueno que lo tengan presente, que sirvió de base para lo que en el 2011 fueron las prestaciones en el área de la salud y los apoyos psicológicos para la población en general. Creo que en ese momento era un psicólogo, el director del área, Ebert Tenenbaum, y Denise Dogmanas, la que trabajó mucho en estas cuestiones, creo que en vinculación con Rosa en aquel momento, y con Julia, para ver cómo, no solamente los aspectos asistenciales, los cuales voy a hacer la experiencia en un minuto, sino también los aportes que desde este lugar fueron enriqueciendo la mirada de la salud pública en general. Ya habíamos trabajado anteriormente en el Sistema Nacional Integrado de Salud con la participación y la mirada de los apoyos que tenían que ver con la salud mental en el país. En el 2014 también creo que fue, obtuvieron también el primer premio, un premio del Ministerio de Salud Pública en relación a la calidad de las prestaciones que estaba dando el servicio de asistencia. Y para nosotros, hasta ahí, parado en ese momento, para nosotros uno de los valores fundamentales era que se acallaron las críticas casi al instante. Era una cuestión permanente de quejas, críticas, y se callaron al instante, pero se callaron porque el servicio empezó a brindar las necesidades que la población a asistir tenía. Y estos eran los funcionarios, por un lado, los familiares, el núcleo familiar, y pudieron hacer además aportes de otra índole también para aquellas situaciones críticas que el Estado hace en particular tuvo que vivir. Hace un momento atrás hacíamos referencia de alguna manera de la interinstitucionalidad en relación con el COVID, que allí trabajamos conjuntamente, pero también aportaron en lo que fue la ley de salud mental y fundamentalmente con el Plan Nacional de Salud Mental en los grupos de trabajo. Vaya si uno ve ahora a través del tiempo la riqueza de este aporte y la importancia de la mirada de la psicología en el ámbito general de la salud mental. El rol que ustedes cumplieron, primero como avanzadas en muchos de los programas que posteriormente se fueron consolidando. Obviamente que todo el proceso que tiene que ver con la acción del SAPA en ACE, seguramente Pablo va a hacer alguna referencia y sobre todo en los últimos años, en lo que tiene que ver con el desarrollo, porque esto era básicamente para Montevideo y el área metropolitana, y le digo que desde el punto de vista político, la Federación de Funcionarios de Salud Pública estuvo muy interesada en la evolución de estas situaciones e intentó de todas maneras, digamos, valorar y controlar la efectividad del servicio que ustedes brindaron. Y yo creo que esa es una medida de calidad indirecta, altamente beneficiosa y que nos enorgullece. A nosotros, como los funcionarios de la salud, el poder recibir una atención de esta calidad que tiene que ver inclusive con familiares y con niños, familiares de los funcionarios, y creo que el aplauso y el reconocimiento en estos 20 años de poder, de haber consolidado ustedes una estructura, de haber aportado desde tantos lugares y tan positivamente, y cada vez que nos hemos necesitado como Estado para recibir el apoyo, ustedes lo recibimos con mucha benevolencia por parte de ustedes y también con mucha expertise en estas temáticas. Por lo tanto, en este espacio, lo único que puedo decir es que vengo acá a agradecer una vez más todos los aportes, a comprometerlos a seguir en esta misma línea, a seguir creciendo, y seguramente, en esto de la mirada que seguramente va a mostrar Pablo desde hace y Enrico desde la facultad, van a aportar esta otra parte de la historia que tiene que ver con lo asistencial específicamente. Recuerdo inclusive haber estado en la inauguración de algún espacio físico más apropiado que el que había en los inicios, y que eso también le dio pertinencia a este servicio. Así que, por lo tanto, mi reconocimiento, mi aplauso, mi agradecimiento a todos los que han aportado. Así que, felicitaciones. Por 20 años más, por lo menos. Que pasen bien. Estoy acá. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Horacio, vamos a presentar al doctor Pablo Fieli, director de salud mental de ACE, profesor agregado de la Química y Psiciatría de la Facultad de Medicina de la UDELAC. Bienvenido. Gracias, Julia. En primer lugar, agradecer la invitación para estar junto a ustedes en esta jornada de 20 años de servicio de asistencia psicológica preventiva asistencial. Digo, yo creo que estos 20 años de trabajo han significado muchísimo para ACE, para sus funcionarios, para la familia de los funcionarios, y ahora en el último tiempo también para algunos equipos específicos de trabajo en el área de la asistencia, en donde, digamos, ustedes pudieron volcar su expertise y su ayuda, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, en el trabajo que vienen desarrollando con los equipos de los centros de tratamiento y de terapia intensiva, que fue un aporte valiosísimo también que ustedes agregaron a lo que ya venían haciendo, que nos ha resultado muy útil desde el punto de vista de la protección de los equipos de salud en un contexto que fue particularmente duro. Entonces, por un lado, bueno, agradecer todo lo que nos han brindado a lo largo de estos 20 años. Por otro lado, también reafirmar nuestro compromiso y nuestro apoyo, digamos, en lo que tiene que ver con los intereses, digamos, y seguir llevando adelante el convenio que tiene, hace con el programa ZAPA. Yo creo que el programa ZAPA, de alguna manera, reúne las características de un muy buen servicio universitario, donde presta atención a cada uno de los aspectos asistenciales, docentes, de investigación y de extensión. Y eso, evidentemente, también queda reflejado en la calidad de las prestaciones que damos. Yo creo que, desde ese punto de vista, nosotros estamos muy contentos. Yo, además, estoy también muy contento de que se haya podido solucionar un aspecto financiero que tenía que ver con el atraso en los pagos. Que, por suerte, ahora eso, de alguna manera, quedó, por lo menos, quedó más a tiro. Y yo creo que eso también es importante, digo, porque el programa requiere de fondos para poder funcionar. Entonces, yo creo que, de mi parte, fundamentalmente agradecer, reafirmar el compromiso de seguir juntos, digamos. Y, por supuesto, que estamos a las órdenes para cualquier situación que ustedes puedan plantearnos. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tus palabras. Y, bueno, pasamos a darle la palabra al profesor titular, doctor Enrique Irasábal, decano de la Universidad de Psicología de la Universidad de la República, profesor titular y magíster en Psicología Social. Bienvenido, Enrico. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias, ¿cómo están? Estaba mirando en los cuadritos, hace tanto tiempo que no veo a tanta gente, a Sandra, a Rosa, a Amparo, y en los otros cuadritos. Bueno, a Horacio, sí, por cincuera, lo veo más que a mi familia. A Julia, a Rosa, hace tiempo que no la veo ahora. La verdad, un placer verlo. A Alicia Kachinovsky, mirá, cuánta gente, compañeras y compañeras de trabajo que hace tiempazo que no nos vemos. Así que, un placer. Y un saludo a quienes no conozco, Adriana Tortorella, anda por ahí, Sandra. Bueno, la bienvenida a todos y un saludo a Pablo Fiel, que no nos conocemos todavía, pero nos vamos a conocer. De lo que plantearon Julia, Tabó, Horacio por cíncula, y Pablo, me queda muy poco para decir. Así que voy a ser muy breve y, además, dentro de un ratito tengo que entrar al consejo que tengo 125 puntos para tratar, que tenemos que sacarlo porque, bueno, porque es necesario. Estaba pensando, cuando hablaba Horacio, y en lo que planteaban Julia, Rosa no habló, pero lo que planteaban las directoras, me estaba pensando que cómo el convenio este nace en tiempos conflictivo, nace en los 2000, una de las crisis más tremendas de toda nuestra historia. Ustedes, los que somos más viejos, lo recordamos muy bien. Fue un momento sumamente crítico en el Uruguay, y estamos charlando en uno de los momentos más críticos sanitarios de nuestra historia, ¿no? Y pensaban los gobiernos que habían pasado y cómo el ZAPA puede ser un elemento interesante para pensar en las políticas públicas, ¿no? Las posibilidades, la tradición increíble que realmente tenemos los uruguayos y las uruguayas en este tipo de cosas, ¿no? Cómo, fíjense que en el 2002 teníamos una crisis, en ese momento Jorge Valle era nuestro presidente, después vienen 15 años de gobierno frente a plista, ahora estamos en un gobierno nuevo con una coalición en el gobierno y sin embargo hay una permanencia que nos enseña y nos educa a todos de las políticas públicas, como lo decía Horacio recién, ¿no? Que a nosotros nos parece muy común, pero uno mira el escenario de América Latina a veces y dice que es formidable y que interesante como una muestra, pero además es el convenio, pensaba yo, es una muestra de la colaboración del Estado, del Estado en sí, ¿no? Del Intra Estado, de ACE, del Ministerio de Salud Pública de ACE y de la Universidad Pública, ¿no? Estrechar, establecer esos vínculos en el plano sanitario, en actividades vinculadas al conocimiento, a la intervención, a una tecnología en particular, a la educación, ¿no? A las funciones universitarias, de enseñanza, investigación y extensión, a mí me parece en primer lugar que es una lección, ¿no? Es una lección para todos y todas, ¿no? Es un aprendizaje. El convenio este, además, me parece que también tiene una... Hoy Horacio lo traía, en las discusiones que estamos teniendo y en los encuentros que estamos teniendo, los grupos de trabajo ahora actualmente vinculados al Plan Nacional de Salud Mental, ¿no? Y el papel que juegan instancias colaborativas, convenios, es clave para la existencia o el desarrollo de un plan de salud mental. Entonces, como que el ZAPA juega como en varios lugares de la cancha, diría yo, de la cancha sanitaria. Seguramente, lo decía Julia, lo que fue la reconversión de pasar de lo que para nosotros la psicóloga y los psicólogos están valorados, que es el encuentro de los cuerpos, la construcción del encuentro, la construcción de lo verbal, de lo paraverbal, de lo preverbal, de la gestualización, del cuerpo hablando, y pasarnos hacia la virtualidad en el cuadrito, es toda una reconversión, es todo un desafío teórico-técnico. Y pudimos aprender de eso, y lo vamos a usar seguramente. Hoy, la Universidad de la República y Facultad de Psicología estamos, y en este consejo que voy a entrar ahora, enseguida que terminemos, vamos a conversar sobre la presencialidad, que también es una enseñanza uruguaya. Como el abordaje, la discusión tensa, muy tensa por momentos, que hemos tenido todos respecto a las estrategias sanitarias durante la pandemia. Pero sin lugar a duda, hay como una especie de acuerdo nacional, de acuerdo en toda la sociedad y con los universitarios, de que tenemos una cultura y un comportamiento que hace que hoy estemos en buenos índices de Harvard, y que nos permita pensar, sin lugar a duda, en la inclusión y la permanencia en la universidad, pero también empezar a hacer pasajes hacia la presencialidad, que es muy caro. Caro en el sentido de dineros y caro en el sentido del corazón, de poder trabajar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también el SAPA, de poder trabajar hibridando los procesos terapéuticos, jugando con la virtualidad y con la presencialidad. Vamos a un consejo a trabajar justamente nuestros pasos a la presencialidad, teniendo en cuenta los procesos sanitarios uruguayos y los protocolos, y pensaba que el SAPA también opina sin opinar en el consejo de hoy sobre esto, sobre cómo hacemos el cambio, cómo hacemos en las diferentes instancias, cómo va a ser el SAPA, cómo colaboramos para que lo haga. A mí me parece que es un convenio de 20 años, es un convenio muy amplio. Quiero confesar que yo estuve en las discusiones, en las diferentes instancias de co-gobierno que estaban en aquel momento, del incipiente proceso del SAPA. Es extenso, es profundo, y como alguno de ustedes lo planteaba, empezamos un proceso de amplitud hace muy poco tiempo, de llegar a todo el territorio nacional. Entonces yo creo que es muy novedoso y creativo el SAPA en muchos aspectos. Creo sí que vamos seguramente a ingresar, con todos los participantes que estamos acá y las diferentes instancias, en la discusión de algunos cambios, seguramente. Uno, sin lugar a duda, tenemos que hacer un esfuerzo en mejoramiento de financiamiento y administración, y quiero plantearlo sinceramente. El SAPA, por los procesos mismos de financiamiento, fíjense que tuvimos un retraso grandísimo en la deuda este año, del orden de los 7 u 8 millones, y el año pasado de 5 millones. ¿Qué quiere decir? Que la Facultad de Psicología, con sus propios fondos, financió hasta que luego pagó toda la deuda. Pero los costos financieros para la facultad son altos. Ustedes recuerden que nosotros vivimos en un país que tiene inflación. Lo que desde el inicio empezó a pagar la facultad, no es lo mismo cuando se termina de cerrar la deuda. El SAPA para nosotros es importante. Y por eso quiero decirles que hay un esfuerzo muy grande en la facultad si nos retrasamos en los pagos en el orden de los 5 u 8 millones. Disculpen que en un festejo lo tenga que plantear, pero miren que es muy caro para un presupuesto finito universitario. Pero también es importante el SAPA. Por eso también la facultad asume esos compromisos y los diálogos con el espacio público estatal hace. En segundo lugar, nosotros vamos a tener que tener cambios en diferentes niveles y también en el SAPA, porque nosotros estamos involucrados en una discusión y en sanción en toda la Universidad de la República del nuevo estatuto del personal docente. Un nuevo estatuto que es mucho más interesante que el anterior. Y eso nos plantea que tenemos funciones sustanciales. Y eso creo que es un buen impulso para nosotros y para el SAPA, donde en todo el territorio nacional tenemos nuestros referentes de atención que tenemos que empezar a trabajar que no sea solo atención, sino que vamos a tener que tener otras instancias. Por ejemplo, seguramente, yo me imagino, esto lo vamos a discutir con Julia, con Rosa, vamos a tener que tener por lo menos en el interior lo que nosotros denominamos las tutorías o los acompañamientos o las direcciones o las supervisiones. O sea, vamos a inaugurar algo que el SAPA lo tiene clarísimo, que es inaugurar ese espacio, para nosotros muy preciado, querido, para Julia, para Rosa, y decir, de la enseñanza, pero la enseñanza y la intervención, ¿no? Que para aquellos que tenemos clínica, es casi como una magia, ¿no? Poder descubrir en el proceso de encuentro, de confianza y de estrategias de curación, descubrir las llaves esas que nos disparan una nueva intelección en plena intervención, ¿no? Esa estructura de demora que se produce como una magia ante los ojos. Y finalmente quiero plantear también la preocupación que tenemos en el nuevo convenio de SAPA, ¿no? Estamos, en este momento estamos, quiero decir que el SAPA es tan vivo, es tan vivo que estamos festejando en el medio del tránsito de un nuevo convenio de conversaciones y de los ajustes que vamos aprendiendo en los 20 años, ¿no? Aplaudo, saludo, felicito, y además saludo a todas las compañeras y compañeras casi que en paso que no nos vemos, ganas de verlos y verlas, y muchas gracias por invitarme a este festejo. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Enrico. Sí, sí, en la vuelta vamos a poder abordar todo eso en el interior, que era, es el proyecto de SAPA. Increíblemente que sí. Bueno, le vamos a dar la palabra a la profesora titular, doctora Rosa Kirchner, co-directora del SAPA, integrante del Instituto de Psicología Clínica del SICPE, directora del Doctorado de Psicología de la Facultad de la Agencia. Bueno, muchas gracias, Julia, es un gusto, es un honor y una inmensa alegría para mí participar en este evento conmemorativo de los 20 años del SAPA, momento de festejo, momento realmente de Bindis, por un servicio que ha trabajado en forma ininterrumpida durante 20 años. 20 años es mucho tiempo, pero como dice el tango, 20 años no es nada también. Entonces, en realidad, eso es un desafío a continuar en esta tarea de un equipo consistente, firme, de aquí al futuro. Es todo un desafío. Y bueno, y yo me toca un poco hacer la parte historizadora, que lo hicieron muchos de ustedes, el Doctor Porciúncula, bueno, también el Doctor Fielis, el Ecano, y en realidad lo primero que uno tiene que hacer son momentos de agradecimiento, momentos de festejo y de alegría compartida, pero también de agradecimiento especialmente a todos aquellos que hicieron posible la creación del SAPA, el trabajo permanente durante estos años, de los cuales mencionaré solo algunos, porque es imposible por tanta gente que ha transitado por el servicio, y además es interesantísimo que las personas que quedamos desde el inicio, cuando entramos desde el 2001, no las que estamos presentes, porque hay muchos presentes, y ahora voy a decir algunos, pero Julia y yo, Julia Tabó y yo, somos las personas que estamos desde el inicio, desde el año 2000, acá estamos, perdón, 2001. Y está también la primera encargada del servicio del 2001 al 2005, que fue la profesora Alicia Kachinoski, que en esta oportunidad viene en representación del APU, a la cual agradecemos, y fue como la referente en el inicio durante estos cinco años, después seguí yo, después Nelly Rodríguez, y después Julia, y ahora estamos las dos, Julia y yo, ahora, desde la creación de la cobertura a nivel nacional. Bueno, ya que estamos hablando de tangos o de bichos, se dice que uno vuelve al primer amor, bueno, a mí me tocó. Bueno, y agradecer, por supuesto, a las autoridades de ACE y MSP, y asistencia integral a todos los anteriores, y a los actuales que tenemos con nosotros. Al profesor Víctor Giorgi, decano en el año 2001, en que se firma el convenio, o sea, que formó parte, por supuesto, al decanato actual, por su apoyo sostenido a través del decano, profesor titular Magíster Enrique Enrico Irrazábal, y de los asistentes académicos, que estamos en contacto en forma muy frecuente, que son Santiago Navarro y Andrés Frieto. Por supuesto que al consejo con sus tres órdenes. Sin duda, a los funcionarios y familiares, en su rol activo, que nos han aportado la experiencia de años, día a día nos hacen seguir cambiando, creciendo, aportando, enriqueciendo. Sin eso es imposible la existencia de este servicio. A lo que, por supuesto, al equipo docente asistencial del SAP actual y pasado, a sus profesionales externos, incluyendo al actual equipo de dirección y gestión del SAP. Ya Julia dijo la conformación, pero la quiero repetir, somos en este momento 12 docentes, y 105 profesionales externos, que se ocupan de los procesos psicoterapéuticos, de 48 sesiones de duración, en todo el país. 77 en el interior, y 28 en Montevideo. O sea, fíjense en la conformación del servicio. El número de profesionales, de colegas, de docentes que tenemos. Sin duda, a los becarios, el apoyo a académicos administrativos, a los que transitaron anteriormente, muchos, que a las actuales, que son tres, Emiliano, Evelyn y Luciana. También a los integrantes del Archivo de Historias Clínicas, actualmente una, Mariana Cabrera, y a la becaria del anexo de la calle Mercedes, Camila, siempre todos, cuyos apoyos fueron siempre fundamentales. A las 20 generaciones de estudiantes de grado, 20 generaciones de estudiantes de grado, y a cuatro generaciones de estudiantes de posgrado, de egresados. El desafío futuro es incorporar estudiantes de las maestrías y el doctorado. Yo voy a hacer todo lo posible en el doctorado de hacerlo. Y seguramente muchísimos más que no es posible nombrar en este momento. Pero, lo que sí también quiero nombrar, los mojones importantes de este recorrido, que repito, de este servicio, que a pesar de los distintos gobiernos, a pesar de los cambios en el ministerio, bueno, después pasó a ser de ACE, asistencia integral, siguió funcionando. Los distintos decanatos. Y bueno, en el 2009 se hace la ampliación de la cobertura del departamento de Canelones, como bien dijo el doctor Porciúncula, que al principio era Montevideo y Ciudad de la Costa se extendió a Canelones. Bueno, la obtención de los dos reconocimientos que mencionó también el doctor. Pero lo que quiero plantear es una anécdota, una pequeña anécdota, porque nos vinieron a visitar el tribunal que estaba constituido por, bueno, una psicóloga de ACE, un miembro del MCP y un familiar de los funcionarios de salud pública, la señora decía, pero esto es de verdad. Porque claro, veía todo el archivo, la sistematización, nos pedían cosas de ahí, íbamos y sacábamos los bichloratum desde el inicio, ¿no? Y la señora decía, pero no puedo creer que la gente no conozca este servicio. Pensar que hay tanta gente que no lo conoce todavía y tenemos la posibilidad de tener atención simultánea en pareja, familia, este, individual, instituciones, como que no lo prepararon para el concurso, decía, ustedes funcionan así siempre, lo decía, ¿no? Digo, lo digo como una anécdota, y la señora lloraba. como que de golpe se dio por eso, digo, el doctor de Porzúncula dijo que ahí se acallaron todas las críticas, porque miren que empezamos con muchas críticas, y en forma muy difícil, eso lo tuvo que atravesar la primera directora que hace, la veo así, así, a Alicia Kachinosky, y este, ¿cuál es eso? Mucha agua pasó bajo el puente, y bueno, tuvimos que enfrentar las críticas, pero eso se fueron acallando por el, eso que decía Matisse, y que es el 1% de inspiración y el 99% de transpiración, por el trabajo, por el trabajo diario, cotidiano, sin tregua, eso es lo que dice, y eso es el mérito del equipo docente asistencial, que realmente es para felicitar por su forma de trabajo comprometida, y eso que cada generación de los estudiantes conocen y nos dicen. Parece como que estoy dorando mucho la píldora, pero en realidad es algo que hay que transmitir, porque muchas veces vamos a un congreso y hay gente que dice, ¿cómo sigue funcionando? ¿Funciona todavía? ¿Tenemos ese derecho los funcionarios de salud pública? Y hay que seguir. Bueno, y este, después tuvimos otro, pero el último reconocimiento, que no fue un premio, pero sí un reconocimiento, es el, cómo hace, las autoridades de hace, de salud mental, nos encargaron el trabajo tan delicado, cuidadoso del apoyo emocional, del apoyo psicológico, a los equipos de salud de los CTIs en esta pandemia, ¿no? Y me parece que ese es un gran reconocimiento que hicimos frente, otro desafío, que tuvimos que, bueno, seguir transformándonos en el crecimiento, de otro tipo de intervenciones. Hicimos intervenciones en el pasado de los CTIs, pero no en época de pandemia. Así que fue todo un desafío, que estamos en eso. Y bueno, por supuesto, este, el aporte de los, de los profesionales externos, la ampliación de la cobertura a todo el país, diciembre de 2018 a la fecha, un plan de contingencia que hicimos, en la emergencia sociosanitaria por el COVID en marzo, de, en cuanto empezó la, el 30 de marzo, ya estábamos trabajando con una línea telefónica, este, prácticamente permanente para las consultas, previa a la de, perdón, doctor, doctor, previa a la de ACE, empezamos inmediatamente. Y después, justamente, eran fuentes de derivación, o sea, la línea de ACE, cuando necesitaba salir del, o sea, del primer abordaje, en la prevención, nos derivaba, los usuarios. Y bueno, y en tiempos de profunda transformación, a nivel de las políticas sanitarias, y la implementación, de las prestaciones de salud mental, así como de la facultad de psicología, el ZAPA estuvo presente, y que ha podido aportar, y tiene mucho que aportar todavía, desde su experiencia y proyección futura. Bueno, ahí está todo lo que dijo el doctor Porciúncula, en relación a nuestra participación, en la implementación del plan, integrado de salud mental, previamente al SNIS, bueno, formamos parte de la, de la, como es, como es, asesora técnica, permanente, a través de mi persona, en el primer nivel de atención, este, en la confección, y la redacción del plan, en la instrumentación, o sea, que estuvimos al firme, y, este, muchas de las ideas, o sea, que, 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 este, que pudimos transmitir, en equipos de recepción, la necesidad, bueno, el límite de los tratamientos acotados, a 48 consultas, y podría decir mucho más, pero, me parece mejor, resaltar, justamente, la importancia de la evaluación, de que haya archivo, y sistematización de datos, la encuesta de satisfacción del usuario, el formulario de evaluación del proceso terapéutico, todos aspectos, que exigen la mejora, en la calidad de las prestaciones, y el siempre tirar a la excelencia, o sea, nunca dejamos eso de lado. Y, voy a citar, a la profesora, doctora Alicia Kachinowski, en la primera coordinación, Nación de Servicios, dijo algo, que en realidad, fue premonitorio, no estaba todavía, ni el SNIS, que este convenio, hace marca, en la historia, de la psicología uruguaya, y en la carta identitaria, de la facultad de psicología, el estado, a través del ministerio, de salud pública, en ese momento, todavía no estaba hace, o digo, no estaba hace, en el lugar, que está en este momento, perdón, y la Universidad de la República, firman un acuerdo, que implica un reconocimiento, a la especificidad, de una profesión, y su corpus teórico, y al mismo tiempo, este reconocimiento, exige, un alto grado, de compromiso, académico, y profesional, el convenio, no puede ser analizado, por fuera del contexto, que hace al campo, de una organización, sanitaria, de carácter nacional, a través de él, se le encarga, a la facultad de psicología, un abordaje asistencial, desde la perspectiva, de la salud mental, contemplando así, los procesos de salud, y enfermedad, o sea, no solo la enfermedad, todo lo preventivo, asistencial, y estas, por eso digo que estas palabras, fueron premonitorias, porque me parece que, hemos estado, en estos, transcurriendo, en estos desafíos, y tenemos mucho por venir, bueno, lo último fue, pasar a, a la telepsicología, ¿no? O sea, tenemos, tanto la enseñanza, como la, la asistencia, de modo virtual, y hemos visto, muchísimas, o sea, si bien tiene desventajas, pero muchísimas riquezas, inesperadas, así como las reuniones, con los profesionales externos, poder tener reuniones, simultáneas, con todo, que estaba la posibilidad, pero no la, no sé por qué, no la usábamos, y es, todas esas cosas, vistieron, como se dice habitualmente, para quedarse, y bueno, y, en el momento actual, justamente, el servicio, asegura la calidad, y el nivel de excelencia, de las prestaciones, del servicio, a todo nivel, hay también, una comisión mixta, de seguimiento, que también garantiza eso, a través del contacto, con la institución conveniente, y, este, es un compromiso, universitario, que representa, a la misma universidad, y a la psicología, como disciplina, ¿sá? y además, un compromiso, en el entendido, que nuestra facultad, tiene el cometido, de formar psicólogos, insertos, en la realidad social, y emergente del país, entendemos, que la práctica profesional, debe estar atravesada, por una arraigada, responsabilidad social, tendiente al crecimiento, y desarrollo del país, y de sus habitantes, el compromiso, no es solo sanitario, es sociosanitario, es comunitario, y, y aquí, no, no quiero dejar, este, de decir, que es un desempeño, basado en valores universitarios, que incluyen el respeto, la responsabilidad, la implicación, la dedicación comprometida, la honestidad, la apertura, a la diversidad, nosotros decimos, que estamos integrados, en la diversidad, no hay una sola teoría, que nos conforme, este, siempre seguimos, intentando continuar, y en los tres, cumpliendo los tres fines universitarios, en los objetivos, están los tres fines universitarios, la extensión, la investigación, y la enseñanza. Entonces, y este, y es una función, que habilita, a través de una escucha, atenta, en un espacio, de diálogo clínico, atravesado, por determinantes, personales, en cada uno de nosotros, como docentes, como funcionarios, como autoridades, de ACI, y MSP, un diálogo clínico, atravesado, por determinantes personales, aspectos históricos, vivenciales, institucionales, y éticos, el rescate, de la singularidad, y la subjetividad, de él, y los consultantes, en un encuentro, donde estos, están intrínsecamente, implicados, y todo ello, da cuenta, de la necesidad, de una postura, pluralista, y reitero, de profundo, compromiso ético, tanto en relación, a los actores, involucrados, docentes, clínicos, funcionarios, administrativos, pasantes, todos, como las producciones, académicas, e intercambios clínicos, que den lugar, a la diversidad, y la complejidad, abierta, a las transformaciones, necesarias, para el crecimiento, bueno, de un servicio, universitario, y de cualquier, estructura, universitario, y que se ocupa, de la salud, y la salud mental, de las personas, y la salud, como algo, inter, global, no solo mental, obviamente, este, y bueno, también, su injerencia política, las políticas sanitarias, bueno, ya lo dijimos, y, eh, es interesante, eh, un documento viejo, de la FEU, de 1999, que a Enrico le va a encantar, este, que decía, eh, en este sentido, la extensión, no solo es un proceso, de formación integral, a través del cual, se corresuelven, problemáticas sociales, definidas, con el aporte, del conocimiento generado, sino que es la fuente, de información principal, para la planificación, de la enseñanza formal, universitaria, y para el direccionamiento, de la investigación científica, es, por tanto, la función, que sirve de guía, política, en la institución, garantizando, la pertenencia social, del trabajo, de la universidad, digo, Enrico le va a encantar, porque perteneció a la FEU, porque participó activamente, por eso, no sé si, formó parte, de la redacción, de este documento, pero, no era por eso, y bueno, y el modelo asistencial, deberá estar, orientado al usuario, tomando como centro, de preocupación, el bienestar del mismo, ser integrador, de las distintas, profesiones, y de las funciones, académicas, la eficacia, para asegurar, justamente, la excedencia, en la calidad, la equidad, la eficacia, la eficiencia, la eficacia, y la continuidad, del proceso de atención, esto lo decían, en la imagen objetivo, del hospital de clínicas, doctor Manuel Quintela, distribuido, del consejo directivo central, de la universidad, de la república, en el 2000, o sea, traigo viejos, este, documentos, para que vean, como de alguna manera, este, los nuevos, los conocemos, como, siempre estuvo, como brújula, la extensión, y bueno, y la clínica, como algo importantísimo, en la formación, este, universitaria, a todo nivel, ¿no? y bueno, podría seguir hablando, ustedes saben que yo, hablo mucho, demasiado, pero, ustedes saben del cariño, que le tengo al servicio, desde el inicio, que este, este, estado, y desde la dirección, del 2005, durante 10 años, y que hay que dejar, también espacio, a otra gente, y nuevos lugares, este, y que el servicio, siempre trasciende, a las personas, entonces, este, bueno, este, un brindis, por, no solo 20 años más, apostemos, que no sabemos, cómo vamos a estar, de qué manera, de virtual, presencial, no lo sabemos, pero, este, salud, este, con un vaso, este, y como, se dice, hay un, hay un dicho, hay dos dichos judíos, uno dice, hasta 120 años, cuando hay una celebración, o sea, yo, me animo, a decir, hasta 120 años, y la otra, es cuando uno, brinda, dice, le jaim, que es, por la vida, o sea, por la vida, siempre, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Rosa, por traernos, estos recorridos, que los vivimos, pero que, vos muy fehacientemente, nos podés acompañar, con esta, con la historia, de, de la experiencia, nos quedan unos minutos, y sería muy grato, para nosotros, abrir, este, un espacio, de unos minutos, para aquellos que quieran, este, ingresar, algo, compartir, lo que se ha presentado, antes de pasar, para las siguientes meses. Tenemos algunos saludos, Julia, bien, de la profesora, doctora, María Antonieta Peso, felicitaciones, a los colegas, que organizan, este evento, tan especial, felicitaciones, por todos los logros, y aprendizajes. También de Julia Blandín, muchas felicidades, por estos 20 años, de gran trabajo profesional, sentido, y vivido, cuidando del trabajador, y sus afectos. Gracias infinitas. De Jacqueline Moreira, felicitaciones a todo el equipo, sobre todo a Julia Tabor, Lisandro Vales y Enrico, quienes fueron mis docentes, y con quienes tuve instancias, de aprendizaje inolvidables. Alicia Kachinovsky, había comentado también, que muchos psicólogos, también nos cuestionaban al principio. Lucía Collazo, felicitaciones, por estos 20 años, a todo el equipo, formé parte en 2018, y hoy celebro con ustedes, por aquello que uno vuelve siempre, a los viejos sitios, donde amó la vida. Hay dos personas, que levantaron la mano. Joraida, perdón, que se lo comencé. Mónica Joraida. Yo fui por error, perdón, Joraida, lo que te decía, que cuando empezó Colonia, recuerdo que tuvimos varios intercambios telefónicos, y bueno, y que ahora podernos ver, y saber, cómo funciona Colonia, maravillosamente, un gusto, y escuchamos. Igualmente, igualmente, Julia, yo como que soy muy así, y cuando le vi a Amparo, he hablado tantas veces con ella por teléfono, y Amparo no tiene foto además, su foto, entonces no le conocía la cara, que fue como que me salió ahí la cuestión esta, de, ¡ay, Amparo! El otro día hablé con Adriana, también, también un placer, pero digo, Adriana había ido porque tenía su foto de perfil, entonces digo, Amparo le di la cara hoy por primera vez. Para mí, es de nada, agradecerles, a todos, bueno, por supuesto que tengo acá, gente muy querida, Denise de Fe, Alicia Kachinoski, que fueron docentes, que la llevo en el corazón, y ellas lo saben, con las cuales hemos seguido en contacto, Rosita fue docente mía, pero no creo que se acuerden, la vieja y querida escuela, de psicología, la escuela universitaria de psicología, allá en Mercedes, cuando entrábamos por las puertas de, cuando la puerta estaba rota, y entrábamos por las ventanas, a los sótanos, aquello, y teníamos después, en la calle, donde estaba la facultad de economía, bueno, cuando en el 85, la reapertura democrática, y ellos volvieron a dar clases, bueno, una historia, 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 Después con Horacio Porcúncula, que hemos ido, porque somos compañeros de trabajo, en el Ministerio de Salud, y estamos trabajando codo a codo, desde hace ya muchísimos años, con quien también me une un afecto enorme, y debe haber más gente por ahí, que capaz que no, es que se me escapa, pero bueno, y también, porque estuve, por supuesto, en la asistencia integral, desde cuando la asistencia integral, era asistencia integral, para mí, el hecho de poder, después de haber quedado en el ZAPA, fue todo, digo, importantísimo, porque después de haber trabajado, 20 y pico de años en la asistencia integral, si quedaba fuera, hubiera sido una herida narcisista, de la cual, hubiera sido difícil, poder recuperarme, pero, pero bueno, es un placer, porque además, digo, para nosotros, los que estamos, acá en el interior, si bien siempre hemos estado conectados, digo, siempre estamos haciendo, este, bueno, grupos de estudios, estamos conectados, somos, estamos conectados con gente, digo, ahora empezamos justo, un grupo con Alberto Moreno, este, este fin de semana, con unos colegas más, digo, o sea, siempre hemos estado haciendo cosas, es como que, que el vínculo con facultad, por ahí, siempre fue como el más difícil, de poder sostener, este, y bueno, y entonces digo, como que esto de poder, estar este, verdad, a través de ZAPA, poder mantener este vínculo, para mí, este, me genera, de, de, de mucho orgullo, la verdad, este, así que bueno, espero estar a la altura, y este, y, y bueno, y hasta ahora, este, vengo poniendo lo mejor de mí, en todas las derivaciones que he tenido, y, y bueno, y me encantan estas instancias, y ya tendremos, también, que si bien dan la posibilidad, de que bueno, de que uno puede participar un poco, y hacerla, este, no tener que suspender toda una jornada de trabajo, para ir a Montevideo, este, pero también, este, esto de, de estar cerca de la facultad, este, para mí, por lo menos, este, a esta altura de mi vida, es, es recontra importante, así que muchas gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti. ¿Alguien más, que quiera compartir, experiencias? Alicia, Alicia, bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por todas las, las veces que han hecho referencia a mí, particular Rosa, no, no esperaba hablar, este, de esos momentos que, que no me toca hablar, y los disfruto mucho, y, además de disfrutar mucho este momento, y todo lo que ha sido, este, el desarrollo del ZAPA, ¿no? Desde aquellos momentos, inaugurales, intensos, de mucho trabajo, y de muchas confrontaciones, sí, porque yo recordaba que, está, que hasta, que los psicólogos mismos, nos cuestionaban, desde el lado, sobre todo, de egresados, no quiero ni recordar, lo que eran los ataques, de la sociedad de psiquiatría, por ejemplo, este, que tal vez, el doctor, por cíuncula, también los recuerde, este, era realmente, como una suerte, de prueba, de que, podíamos hacer, las cosas seriamente, este, por eso yo decía, que el convenio, hacía marca, en la, psicología uruguaya, eh, y bueno, y escuchar, a Rosa, cuando reproducía, este, palabras, muy sentidas, que escribía, en otro momento, eh, y por eso, me llevan a estar acá, y haber estado, en otro, en otras actividades, del ZAPA, realmente, me, me emocionó muchísimo, eh, me alegro mucho, eh, y les deseo, que, que, por el servicio, por la facultad, por la universidad, y por el país, que este servicio, eh, siga creciendo, y siga siendo, un ejemplo, de atención, en salud mental, muchas gracias, incluso, por dejarme hablar ahora. muchas gracias, por estar, y, por acompañarnos, porque, hemos aprendido muchísimo de ti, y, quedó la marca. hay alguien más que quiera participar, los estudiantes también pueden participar, porque capaz que no queden ahí, este, sin participar, la posibilidad es para todos. ¿Puedo hablar? Claro. En realidad, más que nada, también, este, desde este lugar, es mi primera práctica, soy integral, y, y nada, me conmueve mucho escuchar, todos los relatos y experiencias, que han tenido en todo este tiempo, es como que, eh, no sé, me, me moviliza un montón emocionalmente, y leer los mensajes también, que, que les ponen, este, dadas sus experiencias, y aprendizajes, y todo lo que compartieron, me hace sentirme como también parte, de algo que, recién comienza para mí, y, y no quería dejar también de, de hacerlo llegar a ustedes, porque es lo que, gracias a ustedes, y también a mi, manera de involucrarme, o manera de sentir la psicología, vivo esto, entonces, no sé, quería también dar esas palabras, desde este lugar, y, y nada, conocer todo lo que me queda de acá en adelante, es también, un poco curioso, un poco de todo, este, así que bueno, era eso nomás, muchas gracias, y espero, nada, que todos, en el tiempo, sigamos enriqueciéndonos, con las distintas cosas, que nos pasan, y más, en esto también, que es la psicología, donde, conoces tanto, y te quedas tanto por conocer, y eso es lo que, sigue, inclinando, o por lo menos a mí, este, gracias. Muchísimas gracias a vos, Ivana, por tus lindas palabras, gracias. Denise, bienvenida, estás muteada, está el, el micrófono apagado, Denise, no te escuchamos, tenés el micrófono apagado, ahora sí, dale, bueno, no, digo, ya le mandé temprano una carta a Rosa, porque me parece que acá se cruzan, historias institucionales, historias personales, y todos, en este país, por suerte, nos vamos como entrecruzando los caminos, yo nunca estuve directamente en el servicio, pero sí estuve 30 años en la universidad, justamente, en actividades docentes, más en psicología, y en docentes y asistenciales en medicina, en psicología médica, y creo que el haber construido, aparte de la mano de todos los que la fueron construyendo, esta producción colectiva, es extraordinario sostenerla, pero creo que se sostiene porque es fuerte, justamente, porque si uno mira cuáles son los pilares, a ver, compromiso, honestidad, excelencia, el casamiento, no muy habitual, entre investigación y clínica, porque Rosa ha tenido siempre la gran preocupación, de llevar, digamos, el mundo de la investigación al servicio, pero no como un hobby académico, sino como un criterio ético, de responsabilidad con la población, de decir, bueno, lo que se hace no es, a ver, lo que me sale, sino que también tiene que haber una solidez científica, de lo que estamos ofreciendo a la gente, y creo que, de algún modo, este, digamos, la doble, el doble fin, ¿no? de ofrecer a la población un servicio de calidad, y a su vez, de ofrecer a los estudiantes, este, un espacio de crecimiento profesional y personal, porque no es solo profesional, también es personal, en el sentirse apoyados, en, hasta estar en un lugar agradable como es, este, Mercedes, para trabajar, cuidado, hogareño, creo que cumple, en, es terapéutico para ambas partes, porque también para los estudiantes, en la construcción de su identidad profesional, el ser respetados, y a su vez, invitados a colaborar con la población, que a su vez le da sentido a su, opción vocacional, bueno, no son logros menores, así que, nos falta el champán, pero bueno, champán espiritual, para, para festejar. Perdón, una, una, cuestión nada más, veo también a Luis Jiménez, que fue uno de los asistentes académicos, que estuvo, al inicio, este, también del ZAPA, digo, todo un recorrido, este, vemos mucha gente, gracias a todos. lo que les decía, que quedaría lugar para alguna, o si más quisiera participar, ya después tendríamos que pasar, a las siguientes mesas, Lucía. Hola, buenas tardes, bueno, primero que nada, estoy, súper feliz, de estar participando de esto, primero que nada, porque, me recibí hace, dos años, y, y una de mis últimas prácticas, fue en el ZAPA, este, bueno, de la mano de Adriana, de Lisandro, y, y fue una experiencia maravillosa, y hoy me toca, este, estar desde España, que, que, hice una, una pequeña inmigración, así que, estaba extrañando mucho, este, todo lo que tiene que ver con, con la facultad, les agradezco la invitación, les animo a todos los estudiantes, a, a estar ahí a full con, con el ZAPA, porque es una institución, maravillosa, dentro de una institución maravillosa, que es la facultad, con unos profesionales, de excelencia, y, y bueno, nada, quería, este, darles mi, mi abrazo, y agradecerles, muchas gracias. Gracias, gracias por estar, gracias por estar. Julia, tenemos, agradecimientos, de Alejandra Pintos, quien se encuentra, cursando la práctica del ZAPA, la posibilidad de aprender, de docentes, con tanta experiencia, de compartir, a tenidos, en un plano de horizontalidad, con profesionales, que admiramos, por su trayectoria, y también, nos agradece, la dirección, del centro auxiliar, de Pando, por parte, del doctor Alejandro Fischel, y licenciada, Cristina Corujo, muchas felicitaciones, por estos años, de trayectoria, y logros, en aras, de lo tan sagrado, como lo es, la salud mental, la dirección, de este centro, personalmente, tiene para ZAPA, un reconocimiento, y del mismo modo, agradecimiento, porque por razones extremas, venimos recurrir a vosotros, y fue de gran aporte, y apoyo, que continúen los éxitos. Muchas gracias. Bueno, si les parece, la jornada continúa, con otras instancias, así que, damos por cerrada, esta mesa, y, este, a continuación, creo que, Emiliano, Evelyn, o Luciana, nos van a poder, este, guiar, como sigue. Vamos a compartir, el programa, para que puedan visualizar, las distintas actividades, que se van a ir desarrollando, me retiro, que pasen bien, chau, gracias, 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 igualmente, feliz cumpleaños, gracias, gracias a todos, muy, muy, muy emotivo, ¿lo pueden visualizar? Sí, bien, bueno, a continuación, va a dar inicio, la mesa de intervenciones, y dispositivos, en tiempos de pandemia, la cual, se va a dividir, en dos mesas, simultáneas, una, va a corresponder, a los abordajes, en adultos, que va a continuar, por este Zoom, y después, va a haber, otra cuenta Zoom, para la mesa, abordajes, en niños y adolescentes, que a continuación, le vamos a compartir, el link, para que puedan ir ingresando, quienes lo deseen, luego, va a haber una pausa, a las 17 horas, de 15 minutos, y después, comenzará, a las 17 y 15, la mesa, avatares, de las intervenciones, grupales, e institucionales, en equipos de hospitales, red de atención primaria, de salud, y CTI, y luego, la jornada, finalizará, con una mesa de cierre, que iniciará, a las 19 horas, aclaramos, que la transmisión, en YouTube, va a finalizar, ahora en vivo, pero igualmente, todas las mesas, van a quedar grabadas, y posteriormente, se van a subir, por el canal de YouTube, de la facultad de psicología, donde van a poder, encontrar las grabaciones, a continuación, vamos a dar inicio, a la siguiente mesa, ahí en el chat, tienen el link, de la mesa de niños y adolescentes, así pueden ingresar directamente, y quienes quieran, participar, de abordajes en adultos, continuamos por este espacio. Hola, buenas tardes, he quedado, empezó a grabarse, la mesa, de niños y adolescentes, voy a presentar, a la profesora, adjunta magíster, Adriana Tortorella, magíster, en psicología clínica, y especializada, en la clínica con adolescentes, responsable del equipo, de niños y adolescentes, del SAPA, integra la dirección, y gestión del SAPA, es la coordinadora, del programa, modalidades y efectos, de las intervenciones clínicas, en servicio de salud, que forma parte, del instituto de psicología, clínica, de la facultad de psicología, es una, es una de las referentes, en la coordinación, de la línea de investigación, de adolescencia y juventud, del centro de investigación clínica, CISPE, de la facultad de psicología. Bueno, muchas gracias Evelyn, por la presentación, bueno, vamos a ir haciendo, una recorrida, con las, con las, ponentes, de la mesa, vamos a ir, presentándolas, una a una, pero ya, sí para adelantarles, que en la mesa, este, de niños y adolescentes, este, va a participar, en, en la, en la exposición, Paula Char, Sandra Falero, Lisandra Hidalgo, y también, este, tenemos, dos terapeutas externos, del interior, del departamento de Salto, Natacha González, y del, a ver, y del, de Montevideo, María Noel Mentaste, las vamos a ir presentando, una a una, a medida que se, que vayan haciendo, sus exposiciones, bien, a continuación, comenzaremos, vamos a empezar, voy a empezar, en este caso, haciendo la apertura, si lo están, lo pueden ver ahí, si se ve Adriana, lo único que habría que agrandar, ahí, 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 perfecto, bueno, como les decía, esta es la mesa, entonces, de niños y adolescentes, vamos a ir haciendo una recorrida, en primer lugar, bueno, planteando, este, en lo que tiene que ver, ¿no?, con esta temática que nos convoca, ¿no?, este, a los 20, ya 20 años del ZAPA, en todo este recorrido, que tiene que ver con la clínica, ¿verdad?, y específicamente, en lo que tiene que ver con niños y adolescentes, y en este contexto que venimos viviendo, ¿verdad?, que nos convoca, este, esta temática de la pandemia, en particular, vamos a ir haciendo un recorrido, en lo que tiene que ver, con las intervenciones clínicas, en primer lugar, en primer lugar, con, con los adolescentes, pero bueno, paulatinamente, también, ir viendo, en las exposiciones, este, las intervenciones también con niños, cómo fueron, cómo las trabajamos, y qué fue surgiendo, qué fue surgiendo a las mismas, ¿no? Bien, eh, si nosotros pensamos en lo que es el surgimiento de la pandemia, ¿no?, que fue desencadenada por el virus COVID-19, a fines del año 2019, dando comienzo a interrogantes, y muchas vivencias de incertidumbre, debido a su alta y rápida propagación, a nivel mundial, con escasa información, sobre, sobre sus efectos, a nivel de la salud, no sabíamos, ¿verdad?, qué venía, cómo iba a ser, qué iba a pasar, y sobre todo, los efectos que podía tener, a nivel de la población, ¿verdad?, en general. Si bien, en nuestro país, en Uruguay, no se decretó, un confinamiento obligatorio, a lo largo, a lo largo de todo este tiempo, se exhortó a la población, a evitar aglomeraciones, y mantener una burbuja social, cerrada, con el objetivo de prevenir contagios, asimismo, también se suspendieron, ¿verdad?, como sabemos, las clases presenciales, y emergió la virtualidad, como un método alternativo, para todos los niveles de enseñanza, preescolares, escolares, liciales, universitarios. Realmente, en ese sentido, sin duda, de gran impacto, a nivel de lo que tuvo que ver, con la enseñanza. Y bueno, y nos preguntamos, cómo esto repercute, cómo esta situación, repercute en los adolescentes, que repercutió en toda la población, en general, pero bueno, veamos específicamente, qué pasó, qué pasó con, con nuestros adolescentes. Acá, esta imagen, de alguna forma, recrea y muestra, ¿no?, muestra un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes, ya con tapabocas, ¿no? Bueno, esto de, de qué nos ilustra, qué nos muestra, vemos un cartel atrás, que dice, stop COVID-19, ¿no? Esto de no, que implica el tapabocas, que implica el, el no poder hablar, el no poder entrar en contacto, ¿verdad?, el estar juntos, pero también, el no mirar, el no mirarse, el estar separados, bueno, veamos, este, también, cómo también, este, eh, esto, ¿verdad?, que de alguna forma, el tapabocas, eh, muestra, también, bueno, qué pasa, desde la subjetividad, ¿verdad?, adolescente, ¿no? Y nosotros vemos esta imagen, muestra claramente, esto del estar, y no poder, este, y no poder comunicarse, conectarse, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, se establecen medidas preventivas, entre ellas, primordialmente, el aislamiento social, a partir de este momento, aparecen determinados sucesos, que marcan una nueva forma de vida, en las calles, aparecen, ¿no?, carteles de cerrado, eh, teatros, bares, cines, locales gastronómicos, oficinas, que empiezan a cerrar, o que después, cada vez, no un poco más temprano, pero después, con cierre total, reducción de la movilidad, supermercados, también, ¿no?, que quedan, este, que se vacían, heladeras también, que se preparan con heladeras llenas, este, ¿verdad?, por, por temores, porque, bueno, por temor a que, este, los insumos se van a terminar, los abrazos se anhelan, los tapabocas y guantes, aparecen como prolongaciones, de nuestro propio cuerpo, empezando a formar parte de nuestra subjetividad, e identidad, entonces, ya, elegimos el diseño, el color, la forma, ¿verdad?, que el tapabocas haga juego con la pollera, con el buzo, ¿no?, bien, todo esto, todo esto nos habla, ¿no?, y el cuerpo comienza a construir un nuevo sentido, cuerpos vulnerables, cuerpos encerrados, cuerpos distanciados, como la imagen nos mostraba. El contexto pandémico ha tenido múltiples efectos a las personas a nivel psicológico, social, cultural, institucional, familiar, político y económico, sin lugar a dudas. Aparece como un punto de inflexión en la vida de la mayoría de las personas, las tecnologías y los medios de comunicación se vuelven especialmente protagonistas, y la computadora un multiespacio, todos lo vivimos, ¿verdad?, en ese sentido. Donde se trabaja, se estudia, se entretiene, se hace ejercicio, se informa, también se hace la, ¿verdad?, la consulta médica, la consulta psicológica, ¿verdad?, se crea, se socializa, componiéndose así límites cada vez más difusos. Todo parece que lo hacemos en el mismo lugar. Es a través de la computadora o el celular donde los cuerpos se encuentran, se visualizan sin barbijo, donde miramos y nos miran, conocemos y reconocemos. Acá nos podemos mirar sin barbijo, pero cuando, como veíamos en la imagen, ¿verdad?, cuando nos encontramos, y si hay posibilidad, tiene que ser con barbijo o tapabocas. Veamos esto, esta imagen, ¿qué nos muestra esta imagen, ¿no? Nos muestra una imagen de qué, de jóvenes, de jóvenes que están, con, tirando los tapabocas, ¿no? Esto de alguna forma, simbólicamente también que nos muestra, ¿no? Que yo le puse este, a ver si puedo, correr un poquito, Adolescentes desatados para hacer lazo social. Se me ocurrió ponerle este título, ¿no? Cuando vi esta imagen, porque en realidad hay algo de un intento de los adolescentes, de desatarse de eso que tiene que ver con la atadura, del no poder hacer. ¿Para qué? Para poder hacer lazo social, para poder socializar, estar con los grupos de pares, que sin duda eso tiene que ver con la identidad, y con la identidad adolescente, y con el poder crecer. ¿Verdad? Que tiene sin duda mucho significado. Un momentito que se me, no me está cambiando. Ahí. Ahí. Ahora sí. ¿Cómo los adolescentes transitaron la pandemia? Es la gran pregunta, ¿verdad? Esto que nosotros decimos, bueno, pero en realidad, esto que se dice también, ¿no? De la otra ola, o la segunda ola, o lo que va a venir, como se llame, segunda, tercera, pero que es lo que viene después, ¿no? ¿No? Bueno, hay cosas que las estamos pensando, las estamos hipotetizando, ¿verdad? Estamos viendo, estamos viendo qué fue lo que pasó, porque todo pasó muy rápidamente, y estamos pensando en los efectos en ese sentido, ¿no? Y pensando específicamente, ¿no? Porque hablamos de los adolescentes en general, y en este caso, en los adolescentes que consultaron en este servicio que hoy nos convoca, y que nos hace estar de fiesta con sus 20 años, ¿no? Y una de las preguntas que surge es, si se recibieron consultas, yo formulaba esta pregunta un poco para, bueno, a ver que, como qué nivel de respuesta surgía en este sentido, en este sentido, ¿no? ¿Se recibieron consultas por adolescentes en el ZAPA, relacionadas con la afectación de la pandemia? Y bueno, yo digo que sí. Decimos que sí, porque, y ahora vamos a ver, vamos a ir mostrando un poquito en este sentido, ¿no? Un poco, voy a ir mostrando observaciones clínicas, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con, las recepciones de, de las consultas que hemos recibido. Es sabido que la parte social juega un papel fundamental en el crecimiento emocional y afectivo de los adolescentes, quienes buscan vincularse, mantener y entrelazar redes sociales a lo largo de este proceso de desarrollo, conformar grupos de pares que les permitan experimentar hacia la búsqueda de la propia identidad. Durante la adolescencia existe mayor vulnerabilidad a padecer desajustes en el equilibrio sujeto en tono psicosocial, debido tanto a las demandas del entorno y de la propia dinámica evolutiva, como a las características cognitivas y conductuales que determinan la forma de afrontar esas demandas. Parte de lo evolutivo en esta etapa se da en función de cómo el adolescente resuelve de alguna forma estos desequilibrios, esto que de pronto siente que no puede. Debe poner en juego mecanismos nuevos y otros ya conocidos que le permitan dar respuesta a estas situaciones nuevas para evitar comportamientos desadaptados o en el peor de los casos problemas psicológicos duraderos. La ausencia de escolaridad presencial, esto que veíamos, ha suscitado transformaciones en la rutina de los adolescentes, ya que dentro de las instituciones educativas se construyen los procesos de socialización. Estamos todos de acuerdo que sin dudas esto ha hecho de que se cambiaran estos aspectos tan fundamentales como es la interacción entre padres. Es por esto que el cierre de estos espacios repercute directamente en las posibilidades de socialización y en la sensación de estabilidad vinculada a la rutina diaria. Si nosotros pensamos en los adolescentes, en los jóvenes universitarios, sabemos que todo lo que tiene que ver con las clases forma parte de su vida, y en realidad todo lo que tiene que ver con el concurrir a estudiar, tiene que ver y hace también a la socialización. En realidad, en casa hago determinadas cosas y estudio en la institución educativa. Pero eso fue lo que, de eso se produjo ruptura y de eso estamos hablando. El impacto es tan importante porque la escuela-liceo no es solo un lugar donde los niños, niñas y adolescentes adquieren conocimientos, sino que es, junto con la familia, un contexto clave para la protección, la socialización y la normalización de sus vidas. También juega un papel fundamental en la reducción de desigualdades. Todos nos encontramos en el mismo lugar, ¿no? Y todos tenemos las mismas oportunidades, al menos en ese espacio y en ese lugar. La adolescencia tiene como fin último el desarrollo de una identidad propia, la cual se va construyendo mediante el entrecruzamiento del contexto familiar, social, educativo y en la conformación de grupos de pares. Es aquí donde los adolescentes toman elementos prestados que les serán necesarios para construir de forma progresiva su identidad personal. Encontrará en estos elementos afinidades o desafinidades que generarán efectos permanentes o de ruptura en su propia identidad. Vignar nos dice, plantea desprendimiento identificatorio como un proceso necesario, saludable e imprescindible en el cual el adolescente en su búsqueda de autonomía e independencia pone en duda los saberes y los valores considerados hasta el momento como absolutos, construyendo así el proceso identitario. Es aquí donde irrumpen los grupos de pertenencia, la época del amigo confidente, de la identificación con pares, los valores, las actitudes y la forma de visualizar el mundo de los adultos son rechazados. Estos cambios generan conflictos y confrontaciones con los padres, quienes pasan de tener la verdad absoluta y ser la fuente de mayor admiración de sus hijos a ser cuestionados en relación a sus valores y convicciones. Es la confrontación generacional, como nos plantea Tan Ciper, necesaria para el crecimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esto del confinamiento o aislamiento? Generó un incremento importante del uso de pantallas, videojuegos y redes sociales y al mismo tiempo ha configurado una nueva forma de relacionamiento con el otro, donde la vinculación con los amigos y compañeros se limita a lo virtual. Postergación de fiestas de 15 años, degresos, salidas, espacios comunes en los cuales se entretejen las nuevas relaciones y se van configurando nuevas identidades. Un crecer diferente, lleno de ambivalencias, dudas y muy pocas respuestas. Pero el confinamiento también introduce un problema relacionado con los intercambios intergeneracionales y el proceso de historización como vías que permiten el registro y la memoria. La repetición totalizante de una vida cotidiana que se cierra sobre sí misma es también una amenaza para hacer memoria de una experiencia vital que sumida en la inercia de una cotidianidad repetitiva y a la vez estresante puede terminar resignando la capacidad para desear, crear y compartir con otros. Bien, y en esto, ¿no? Que estábamos viendo entonces cómo se visualizaron las consultas por adolescentes en el ZAPA. Se recibieron solicitudes de consulta psicológica de todo el territorio nacional, sobre todo provenientes del interior del país, sobre todo desde el año pasado y el presente año. Las solicitudes en general fueron realizadas por algunos de sus padres o tutores, quienes son funcionarios de la salud, como ustedes saben, ¿verdad? Y una de las cosas que se observó es que aumentó la inquietud de los adolescentes para recibir atención psicológica. Es decir, que nos encontrábamos con padres que solicitaban la atención, pero cuando hacíamos la recepción de la consulta, nos encontrábamos con que también había un interés propio en su mayoría de recibir atención psicológica. Sí, rápidamente decirles en lo que tenía que ver con cómo se trabajó, que fueron dispositivos a distancia, por suma y videollamada, en tanto convenio que sí que participan estudiantes, y en esta entrevista a recepción, que la denominamos equipo de recepción, participa el docente psicólogo y el estudiante o estudiantes de graduación, ¿verdad? En donde se realiza, rápidamente decirles que se realiza la entrevista con el adolescente y posteriormente hacemos una entrevista con el referente, con el padre, con la madre o con el tutor, ¿verdad? Para también conocer su parecer respecto a la consulta del chico o la joven, ¿verdad? Y finalmente al final le hacemos la orientación y la derivación de esa recepción de consulta. Ahí veremos entonces qué derivación, si va a ser la psicoterapia, más a corto plazo o a más largo plazo, si es necesaria recomendación con psiquiatra u otros profesionales. Esto más que nada como rápidamente para poder después, quizás si tenemos tiempo podemos ampliar un poco más lo que es el dispositivo de atención a distancia. Y entonces sí plantearles algunas observaciones clínicas identificadas, ¿verdad? Observaciones clínicas porque, bueno, por el momento no tenemos una investigación aún y no tenemos sistematizados los datos, pero algunas observaciones clínicas sí hemos identificado en estos adolescentes consultantes en el servicio. En primer lugar, las consultas por aumento de la ansiedad, esto lo vimos muchísimo, la ansiedad o aumento de la ansiedad, ansiedad reactiva, o sea, una ansiedad asociada al momento, al contexto actual, o depresión reactiva también. Nos encontramos con jóvenes que ya vienen, ¿verdad? O con consultas con psiquiatra, o vienen ya con la necesidad de que se pueda también recomendar una consulta con psiquiatra. Crisis de pánico también ha sido otra de las consultas que surgen, los miedos asociados a lo que tienen que ver las crisis de pánico, y también como muy vinculado a esta sintomatología, las conductas fóbicas o conductas evitativas. Muchas de ellas sí asociadas también a esta situación, a esta situación, ¿verdad?, de pandemia, y a todo lo que implicó el confinamiento. También ha aumentado los conflictos familiares, porque una de las cosas que surgen y muchos jóvenes traen son las afectaciones por las pérdidas del lugar privado. También lo que tiene que ver con esto también, violencia familiar, aumento de la tendencia al aislamiento, sentimiento de soledad, sentimiento de pérdida de amigos, de pertenencia a grupos, baja autoestima, percepción desvalorizada del propio cuerpo. Y acá esto que yo les decía en tratamiento o con indicación en algunos casos con consulta para psiquiatra. Y les diría que en líneas generales una sintomatología asociada a la afectación por la incidencia de la pandemia. Bien, y finalmente, para terminar, que decirles que según datos de UNICEF, la repercusión emocional que ha tenido la pandemia para los adolescentes se vincula con la pérdida de rutinas, preocupaciones en relación a la salud y la economía de su familia, y la ausencia de relacionamiento social con otros padres. Es esperable que los adolescentes de hoy, quienes se ven atravesados por el impacto de la pandemia, generen respuestas adaptativas, varias, tales como irritabilidad, ansiedad, angustia y enojo, con el objetivo de sobrellevar o aminorar la incidencia de la misma. Por otro lado, el impacto de los medios de comunicación y la divulgación de información masiva puede producir un mayor grado de ansiedad en niños, niñas y adolescentes, quienes se encuentran con el uso de las redes sociales más expuestos. Según expertos en psiquiatría y psicología clínica de la infancia y de la adolescencia, uno de cada cuatro niños que han sufrido aislamiento por COVID presenta síntomas depresivos y o de ansiedad. Muchas cosas para pensar y para seguir pensando. Muchas gracias. Y vamos a dar paso, vamos a ir haciendo las exposiciones y posteriormente y finalmente en la última media hora vamos a hacer el intercambio de cada uno. Ahora va a presentar la docente licenciada Paula Char, que es asistente magíster, pertenece al equipo de niños y adolescentes del ZAPA e integra el programa de problemáticas clínicas de la infancia y la adolescencia del Instituto de Psicología Clínica de la UDELAR. Y Paula, tú ya podés presentar también el nombre de tu exposición. Muchas gracias. Bien, perfecto. Muchas gracias a ti, Adriana. Bueno, primero que nada es un placer esta mesa porque hay muchas caras conocidas, lo que hace que uno se distienda y hable más entre casa, digamos. A ver, parece como si nos hubiésemos preparado el orden de alguna forma de las exposiciones o de las intervenciones en esta mesa porque Adriana dejó la mesa puesta para que yo pueda continuar. El trabajo que yo preparé para hoy, para pensar con ustedes, lo titulé Intervenciones clínicas con adolescentes durante la pandemia, una mirada de la atención en el ZAPA. Mi idea, de alguna forma, es pensar con ustedes las principales problemáticas que se vienen observando desde las prácticas. Yo, sinceramente, antes de pasar a la lectura del trabajo, necesito decir, un poco a continuación de lo que fue la mesa de presentación de estas jornadas, la emoción que me genera pertenecer este equipo, además de por su historia, por supuesto, y el lugar de referencia que tiene, el espacio de libertad que es en el trabajo. O sea, la confianza que depositan en nosotros a la hora de poder, por ejemplo, esto, hacer una exposición, una presentación, y sentirme en la libertad de poder realmente reflexionar, porque es un trabajo académico, pero que tiene una vuelta de tuerca reflexiva, y sentirse en un ámbito tan cómodo como para poder expresarse con esta libertad, realmente no es en cualquier lugar. Uno que trabaja, ya trabajó en varios lugares, bienvenido sea que podamos sentirnos siempre así para producir. Bueno, dicho eso, primero que nada agradecer a mis colegas, que comparten también esta hoy acá, al público que nos acompaña, y el deseo en que hablar de que se genere un espacio de intercambio y producción. Sin lugar a dudas, para los que trabajamos día a día con el sufrimiento humano, el hacer una pausa, un corte y una quebrada para el cuestionamiento, es esencial, y más en este momento. Cuando surgió la idea de participar en esta mesa, rápidamente decidí sobre qué problemática trabajaría, seguramente tenga que ver con mi atravesamiento profesional, principalmente en lo relativo a mi inserción en el campo de la clínica con adolescentes, y mi línea va por el cuestionamiento de lo relativo a todo lo que tiene que ver con el tratamiento actual que se hacen de los sufrimientos en las adolescencias a partir de la pandemia. Pasados ya 19 meses de pandemia en nuestro país, se hace necesario un análisis sobre cómo se han visto afectados los tránsitos por las adolescencias. Sin lugar a dudas, la pandemia pone a prueba las capacidades físicas, psíquicas y sociales. Desde este punto, debemos considerar el escenario que habitamos desde marzo del 2019 como un escenario, al decir, deben sacar disruptivo. Es en este contexto que transitan hoy las adolescencias, lo que marcará el devenir de sus procesos de desarrollo, el aislamiento social es determinante y convoca a su análisis. Desde el ámbito de las prácticas preprofesionales, como es el ZAPA, y con la presencia acá de varios estudiantes que ya están ahí en la vuelta escuchando, así que en el intercambio posterior espero que se animen, me resulta súper desafiante y enriquecedor pensar juntos sobre las intervenciones realizadas durante la pandemia. Es claro que las consultas en adolescentes y a continuación de lo que decía Adriana se han visto incrementadas exponencialmente en este tiempo. Si bien para los que trabajamos con adolescentes sabemos que en esta etapa el sufrimiento psíquico se escenifica a través del cuerpo, las presentaciones clínicas a partir de la pandemia han sufrido cambios en su gravedad y en su frecuencia. De esta forma se observan como principales problemáticas o presentaciones clínicas, como decía bien Adriana, la ansiedad, la desesperanza, el insomnio, la irritabilidad, la apatía, las conductas autolesivas y los intentos de autoeluminación, hasta el suicidio, que eso vamos a hablar ahora en unos minutos, el uso excesivo de tecnologías, el uso problemático de sustancias, los trastornos de alimentación, las conductas de aislamiento, como decía Adriana, los síntomas físicos diversos, y las conductas de riesgo también en relación a las recomendaciones, cuando las recomendaciones de aislamiento eran más marcadas, las conductas de riesgo en relación a romper con esas recomendaciones. El contexto actual en el que transitan las adolescencias pone en jaque todo lo conocido previamente. El fenómeno que venimos observando en relación a las manifestaciones del sufrimiento en las adolescencias es alarmante y doloroso. El cuerpo es en la adolescencia el escenario, como decíamos recién, donde se expresa el sufrimiento no elaborado. En este sentido, tomamos los aportes de Pazos y Rixen, que plantean que la disponibilidad previa de capital simbólico, la posibilidad de mentalizar, va a permitir que el púber pueda transformar las imágenes corporales nuevas, intensas, inéditas y traumáticas, procesarlas y apropiarse de estos cambios radicales, extraños, a todo lo ya conocido. Es justamente en relación a la disponibilidad previa de capital simbólico, en lo que ponemos especial atención con los estudiantes, y es algo que yo remarco mucho, a la hora de escuchar los sufrimientos adolescentes, es decir, con qué capacidad de simbolización cuentan los adolescentes para poder significar, para poder tramitar a través de la palabra ese dolor. Es así que son las posibilidades con las que cuenta el joven para tramitar los sufrimientos a lo que la etapa vital los enfrenta, además de los retos que se suman de lo exterior, en este caso, la terrible pandemia. Es decir, no todos los adolescentes llegan con las mismas herramientas y los mismos recursos a atravesar la adolescencia, que es una etapa ya de por sí de gran vulnerabilidad, sino además que se suma el combo molotov de la pandemia. Lo que se ha observado en este tiempo, en los gurises, es una vivencia clara de soledad y desesperanza. Han aumentado las conductas de aislamiento, que oscurecen y complecizan la situación. Hemos acompañado en estos meses, desde las prácticas, y como algunos de los motivos de consulta en los más grados, adolescentes que se autolesionan, adolescentes que han llegado al borde del intento de autoeliminación durante la pandemia, adolescentes que sufren ataques de pánico con frecuencia, elemento que además viene siendo naturalizado entre adolescentes, que es otro de los capítulos que habría que investigar, qué es lo que está pasando con eso. Jóvenes que se han desafiliado del sistema educativo formal, adolescentes que, si bien las medidas de restricción han suavizado, no han logrado salir del aislamiento, jóvenes que no encuentran o que no vienen logrando preguntarse sobre el futuro, ni considerar que ellos pueden influir de alguna forma en ese proyecto futuro. Al mismo tiempo, se escucha por parte del mundo adulto un desconcierto absoluto en relación a lo que están atravesando los urices. El lugar de la parentalidad en el tránsito de las adolescencias siempre ha sido imprescindible. La disponibilidad psíquica, el ambiente facilitador de Winnicott, que debiera ser flexible para acompañar las necesidades del joven, se encuentran en jaque. Se observan adultos desbordados, desbordadas en posiciones rígidas, que por supuesto tiene que ver con la respuesta a tolerar la angustia propia que ha generado la pandemia. Adultos que no han logrado acompañar el tránsito de lo vivenciado por sus hijos, lo que explica en gran parte el aumento de las conductas cada vez más graves, las presentaciones clínicas que son cada vez más graves, y que tienen que ver con poner en el cuerpo lo que no se puede poner en palabras. Los aportes de Winnicott en este sentido contribuyen a la contención de estas manifestaciones por parte de los jóvenes. Jugando de alguna forma al estilo winnicottiano, voy a tomar algunas ideas centrales de su obra para echar luz sobre los actuales suplimientos adolescentes. Hago acá la advertencia de que voy a tomar algunas formulaciones teóricas realizadas en otro tiempo, en un contexto diferente, y que voy a jugar con ellas y las voy a forzar para pensar la actualidad. Es el autor quien en Deprivación y Delincuencia plantea que detrás de la tendencia antisocial de los adolescentes se esconde la deprivación, y ese es el concepto que a mí me interesa ahora. Con su estilo y sagacidad plantea el concepto de deprivación como eje primordial para comprender las causas causas de las posteriores manifestaciones de los jóvenes. Ilustra de forma clara la implicancia de la provisión por parte del ambiente, miren qué importante el ambiente en este momento, de ciertas condiciones necesarias para el sano desarrollo del individuo. Si bien es clara la diferencia entre un ambiente que frustra sanamente y aquel que no logra adaptarse a las necesidades del niño o del adolescente, me pregunto, ¿qué sucede cuando el ambiente no tiene la capacidad sistemática de adaptarse a las necesidades del adolescente? Esta pregunta evoca el cuestionamiento en relación a ¿qué ha sucedido con la capacidad de adaptarse del mundo adulto a las necesidades de los adolescentes en medio de una crisis global causada por COVID-19? Tal vez los adultos, y obviamente que es muy razonable, no busca culpabilizar a los adultos y entender el sufrimiento de los adolescentes, una de sus quejas más presentes, tal vez los adultos hemos estado tan abocados durante la pandemia a responder a las urgencias, a las exigencias del día a día, que se ha pasado por alto la gravedad de la situación de los jóvenes. Hoy día, y gracias a las campañas gubernamentales y no gubernamentales, por ejemplo, esta última del ICEF, que está circulando ahora en estas últimas semanas, se ha puesto sobre la mesa lo generalizado que ha sido el sufrimiento de esta población y la gravedad que ha alcanzado la situación. Si bien son claros los esfuerzos a distintos niveles para el cuidado de los derechos de los adolescentes, aún falta mucho. Las cifras en relación al aumento de los suicidios en adolescentes, están ahí medias como en lo oscuro, digamos, todavía no muy claro, en relación a lo que han sido los números, en relación a la desvinculación educativa, tampoco hemos tenido todavía demasiadas noticias, es decir, es difícil hablar a ciencia cierta cuando estamos todavía transitando la pandemia. La deprivación es entendida como factor determinante en el sufrimiento de los jóvenes, que habilita a la comprensión del sufrimiento desde un lugar despatologizante. Es preciso analizar las conductas de los jóvenes como una salida, como una reacción al dolor que escapa a las etiquetas psicopatológicas. Por eso me parece interesante, como planteaba Adriana, esto de ansiedad reactiva o depresión reactiva. Como una reacción al dolor, que va más allá de los cuadros psicopatológicos. Como para ir pensando desde qué lugar pensar las presentaciones que hoy vemos en la clínica. Comprendiéndolo de esta forma, es que tal vez podamos ser más respetuosos con el dolor del otro, y se habilite la posibilidad de empatizar realmente con el sufrimiento y la búsqueda de posibles estrategias para tramitar el dolor. Todo indica que los efectos que dejará la pandemia en salud mental de los jóvenes será un desafío para los próximos años, que ya está siendo. Esto requiere mayor intervención de políticas gubernamentales que direccionen los recursos sanitarios para la protección de los jóvenes y la atención en salud mental de los adolescentes. Si bien han habido movimientos de los cuales venimos participando, hay mucho para hacer en relación a esto. Y voy a cerrar este trabajo, esta reflexión, con una hermosa cita de Marcelo Persia, que llegó a mí gracias a Carmen Rodríguez, con la que estuve haciendo un curso en los últimos meses, es preciosa y por eso quise compartirla con ustedes. Inconformidad no es estado de infelicidad como la insatisfacción. Si la insatisfacción se queja por el mundo que tenemos o por algo que la vida no nos da, inconformidad insiste como deseo que se suelta de lo existente. Inconformidad no es reacción de alma frustrada, no deviene del desencanto ni deriva de la desilusión. Frustración, desencanto, desilusión son reclamos de la conformidad decepcionada. Inconformidad no es un gesto, un estilo o una costumbre, sino una posición crítica ante el mundo y ante nosotros mismos. Crítica como trabajo que piensa contra los automatismos del sentido común, resistencia a las complacencias secretas con el poder y revuelta de potencias prisioneras con esa fortaleza construida como formas de la mayoría. Inconformidad, resistencia alegre, como entusiasmo que sale de las formas y resistencia como sabiduría del combatiente que a pesar de no poder doblegar al adversario no renuncia ni reniega a su potencia disidente. Inconformidad como alegría que nace del resistir. Es una pretensión personal sostener una posición de inconformidad que como posicionamiento ético, profesional, mantenga encendida la esperanza de que la atención en salud mental responda real y responsablemente a las demandas de los jóvenes de nuestro país. Y por acá, cierro. Muchas gracias, Paula. Ojalá después se genere movimiento. Ahí está. Después se va a generar movimiento. Muchas gracias, Paula, por tu exposición. A continuación va a presentar la licenciada Natacha González, que es terapeuta externa de la ciudad de Salto. Tiene un posgrado en psicología jurídica y peritaje forense por Clínica Garbarino y un posgrado de asistencia integral a varones que ejercen violencia de género por la Universidad Provincial de Córdoba. Actualmente está terminando la maestría en psicodiagnóstico y peritaje forense en la Universidad de España. Bien, y trabaja desde 2016 como perito del Poder Judicial en el Departamento de Salto. Su presentación se denomina presentación sobre adolescentes con trastornos de ansiedad y ataques de pánico en pandemia. Un camino inverso. Adelante, Natacha. Bueno, hola. Buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad de participar. Es un honor participar en esta mesa con compañeros con tanta trayectoria, formación y experiencia. Y bueno, mi presentación es específicamente desde la experiencia, como bien decían las compañeras, desde este trabajo durante la pandemia, con pacientes que previamente ya veníamos trabajando con trastornos de ansiedad y ataques de pánico. Y haciendo también esta comparación de un camino inverso al que recorrían otros adolescentes que fueron generándose a través del que recorrimos la pandemia. Voy a compartir simplemente unos papers, pero para hacer una guía nomás en la presentación para aprovechar el tiempo. Me dicen a ver si se ve. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, como ya adelantaron Adriana y Paula ya en sus presentaciones, a ver si puedo ir. Bueno, desde marzo 2020 nos hemos enfrentado a nuevos desafíos como terapeutas, en mi caso personal, bueno, que ya venía trabajando hace muchos años con adolescentes, con niños y adolescentes, bueno, el tema de incursionar con todo lo que es lo virtual, que realmente, personalmente, no había tenido la experiencia. Y bueno, la verdad que me encontré con un mundo maravilloso porque, bueno, la accesibilidad y el dinamismo que pude, nunca pensé que iba a poder trabajar así con tanto dinamismo. Y bueno, hoy en los adolescentes especialmente noté que, bueno, que obviamente manejábamos sus herramientas, era su mundo, el tema de la videollamada, se adherían rápidamente. y bueno, fue desde ese lugar una experiencia positiva y creo que fue algo de esta pandemia que nos dejó como positivo específicamente para los psicoterapeutas que hoy día, por lo menos en lo personal, estoy hasta trabajando con pacientes de otros departamentos o con dificultades físicas que quizás nunca me hubieran llegado si no fuera a través de esta modalidad. Así que, bueno, en eso celebro que es algo de lo positivo que ha dejado esta pandemia. Bueno, específicamente en lo que tiene que ver con los pacientes adolescentes con los que estuve trabajando, me encontré con esto específico que me llamó la atención pacientes que consultaban por ataques de pánico, trastornos de ansiedad graves, que, bueno, que venían a la consulta, ese era su motivo de consulta, hicieron como un proceso inverso a otros adolescentes que empezaron a consultar a través de, bueno, de esta nueva modalidad de vida, ¿no? Mientras el miedo y la depresión y las diversas sintomatologías a consecuencia de un modo de vida diferente se iban instalando en ellos, se percibía avances significativos que ahora voy a detallar, ¿no? Pero como que se los iba percibiendo más seguros, más optimistas y la sintomatología iba disminuyendo. La sintomatología original, que las principales eran obviamente la ansiedad, la tristeza, la angustia, agorafobia, miedos, ataques de pánico, que eran las principales sintomatologías de motivo de consulta, con características de estos pacientes de introversión, tendencia al replie, una muy baja autoestima y significativamente, específicamente en estos dos pacientes que fue los que tomé para poder armar esta presentación, tenían antecedentes escolares de bullying, ¿no? Que los había marcado mucho en esto que decían recién las compañeras en este proceso de socialización, ¿no? Bueno, a ver, fue un proceso que se fue dando paulatinamente, ¿no? Pero empecé a notar que estos pacientes en esto que se sentían más seguros, ¿no? Fueron dejando atrás la ansiedad, la angustia, los miedos, y fueron inclusive cambiando hasta, yo diría, hasta el estado de ánimo, ¿no? Mientras otros pacientes presentaban dificultades, porque, bueno, obviamente, el tema de tener que convivir en la casa con los padres, los miedos de los padres a que no salieran, y eran las peleas eran esas, las peleas con los hermanos que tenían que convivir, estos pacientes cada vez parecía que se sentían más como en su ambiente, ¿no? inclusive desde la virtualidad de las clases participaban mucho más, inclusive formaron grupos de estudio, en uno de los casos formó un grupo de estudio en el cual llevaba adelante y era el que, bueno, el que decía, bueno, ¿qué hacemos? daba las tareas, ¿no? como el referente, que nunca lo había logrado en todos los años de estudio, nunca había podido lograr pertenecer a un grupo y bueno, y desde la virtualidad él manejaba y bueno, en el otro caso, por ejemplo, la otra chica, la otra adolescente también, no le gustaba festejar los cumpleaños porque, bueno, no tenía muchos amigos, no sabía quién invitar, bueno, llegó su cumpleaños, armó una fiesta virtual que mandó invitaciones donde hizo inclusive tareas y después actividades logrando cosas que nunca había podido lograr, ¿no? Eso fue como, era como muy significativo cómo iban logrando todo aquello que no, que en su momento les parecía como impensable, ¿no? Y bien en paralelo con los otros adolescentes que por lo general no tienen problemas sino sus dificultades van por otro lado, típicas de la crisis también adolescente, pero que se veían afectados con todo eso, no estar en contacto con los compañeros, no participar, no ir a las clases presenciales, bueno, ellos encontraban como que se sentían mucho más cómodos con esto. O sea, obviamente la agrofobia no estaba presente, los ataques de pánico desaparecieron durante ese periodo y obviamente que la ansiedad y la angustia y los viados descendieron muchísimo. una de las cosas que me pareció muy significativa fue que al principio trabajaba con los adolescentes el tema de esto, de que hay muchas adolescentes que no podían festejar su cumpleaños, que se veían frustradas en esto, que no podían salir, que los bailes, que todas estas cosas, ellos decían a mí no me afecta porque yo no salgo a ningún lado, como ellos no eran de salir, como no participaban de esas actividades, sentían que no los afectaba el tema del aislamiento, que no les afectaba el tema de no poder salir, de no poder ir a las plazas, ir a los bailes y todas esas cosas, ¿no? Y avanzado, estoy hablando del año pasado principalmente que fue el foco de mayor aislamiento, de mayor obligación a quedarnos en casa y donde se vieron la mayor cantidad de casos, cuando iba avanzado ese tiempo donde realmente estábamos todos muy guardados, en un momento inclusive empezaron a cambiar esas manifestaciones por tengo la necesidad de salir a algún lado, tengo ganas de ir a juntarme a la plaza, cosas que en ellos no se presentaban anteriormente, ¿no? Bueno, a partir de... Bueno, eso se fue dando a partir de ese proceso el año pasado donde se vieron todos esos cambios, como decíamos, un camino inverso a los otros pares, pero ¿qué pasa? Específicamente ahora que estamos volviendo, o sea, que ya volvieron, ¿no? Pero en marzo, entre marzo, abril, por ahí, que empezaron nuevamente con la presencialidad y donde nuevamente se vieron obligados a ir a clases, obligados a las actividades, donde empezaron a aparecer también todas las actividades que son de juntarse, de salir, los cumpleaños de 15, los bailes, estos pacientes significativamente nuevamente empiezan a tener sintomatologías que había prácticamente desaparecido, ¿no? Nuevamente empiezan con miedos inminentes, muchas inseguridades, nuevamente la angustia, la tristeza, e inclusive repiten crisis de pánico, ¿no? O sea, empiezan a hacer crisis de pánico. También una de las pacientes con cortes, con ideas de muerte, o sea, vuelven a instalarse en estos pacientes, ¿no? Con esta obligación, o sea, cómo se sienten obligados nuevamente a esta presencialidad que nuevamente los pone en esta inseguridad y este sentimiento de que no van a poder, ¿no? De que no van a poder realmente sentirse insertados como se sentían desde la virtualidad. Todo esto, obviamente, lo estamos trabajando, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante de todo esto, si bien son casos puntuales y obviamente esto es como para reflexionar y pensar, ¿no? ¿Qué procesos están haciendo ellos? Lo interesante es pensar en estos factores, ¿no? Que hablábamos recién de los factores ambientales, los factores vinculares, sociales, que influyen en estos adolescentes y que hoy día se sienten nuevamente amenazados por este mundo externo que parece que no les permite desplegar esta identidad que están buscando pertenecer o que están buscando tener. Entonces, bueno, nosotros con estos pacientes me he planteado este desafío de poder hacer como un desdoblamiento, ¿no? O sea, utilizar esas herramientas o estas fortalezas que lograron desarrollar en pandemia es que donde pudieron insertarse en grupos de pertenencia, donde lograron amistades, donde lograron desplegar su identidad desde otro lugar, ponerla en práctica hoy día, ¿no? Y bueno, como fortalezas que las puedan ver, de que en un momento lo pudieron lograr, y bueno, que hoy a través de un desdoblamiento le puse yo, pero es como el camino inverso pueda nuevamente retomar desde ahí, y bueno, para superar con éxito esta etapa, ¿no? Nada, simplemente quería compartir eso, comentarles desde la experiencia, y bueno, que esto me parece interesante, y obviamente que lo comparto porque sé que también puede haber un ida y vuelta, y quizás a alguien que pueda comentar o que pueda aportar algo a esta experiencia, así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Natacha, y damos paso a Sandra Falero, que va a realizar la presentación de intervenciones con jóvenes, escucharse y crear escenarios nuevos, Sandra Falero es magíster, y además integra el equipo de niños y adolescentes del SAPA, y tiene un diploma en psicoterapia en servicios de salud de la facultad de medicina, también está diplomada en dificultades de aprendizaje, e integra el programa modalidades y efectos de las intervenciones clínicas en servicios de salud de la facultad de psicología y coordina el equipo en un centro interdisciplinario. Adelante Sandra, y nos vamos a tener que ajustar al tiempo de diez minutos para las exposiciones que nos quedan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, un gusto poder compartir acá con ustedes, que siempre estas son como oportunidades de complementarnos en los distintos aportes. En este caso, desde mi lugar, lo que voy a compartir con ustedes es esa experiencia de trabajo que justamente surgió el año pasado y que se realiza con jóvenes, con jóvenes entre 20 y 25 años, o sea que estaríamos acá continuando con la adolescencia, tardía en este caso, pero adolescencia al fin, que bueno, muestra una modalidad de abordaje virtual y grupal, ¿no? Esa sería como la característica. Voy a ver si puedo desde acá, desde el PPT, ir obteniendo la guía. ahí va. Bueno, esto que les decía, la modalidad de trabajo surgió como una necesidad de ajustarnos a poder seguir trabajando en este contexto, ¿no? Lo que propusimos fue construir un grupo de reflexión que pudiera lograr como un acompañamiento, digamos, para estos jóvenes que justamente están atravesados por todo lo que plantearon mis compañeras que me precedieron en las presentaciones, estas cuestiones del contexto y que pudiera funcionar como un instrumento de prevención y de promoción de salud, ¿verdad? Y bueno, en esto del aislamiento, de la emergencia sanitaria, de lo que plantea Yaciner de nuestro mundo actual también, de esto del individualismo, de que se nos impulsa un poco a la segregación y en particular a los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Este, y bueno, obviamente que una intervención psicológica desde nuestro lugar va a propender a generar una, algún cambio, ¿no? Como toda intervención va a implicar intentar generar un movimiento en ese sufrimiento o en esos planteos que tengan para compartir estos jóvenes con los que llevamos a cabo la propuesta ¿verdad? de trabajo. Bueno, así como lo que decíamos que plantea la autora Yaciner, nos dice esto, ¿no? Que las prácticas grupales pueden ser justamente la ocasión de atravesar procesos de transformación en la posición subjetiva de cada quien, ¿no? Sin ser de repente dispositivos específicamente terapéuticos, como nosotros decimos, si generan efectos, efectos terapéuticos en el otro, este, y bueno, y esa es una de las, de los objetivos, ¿no? Este, por otro lado, también, este, consideramos esto de, el aporte de CAES, por qué trabajar en grupo, ¿no? Qué es lo que nos aporta un grupo, ¿no? Y es esto de poder desarrollar la capacidad para funcionar como aparato de contención, ¿no? En este momento, un aparato de contención y de transformación del psiquismo lo consideramos este muy, muy valioso y pertinente, en donde cada uno de los participantes va a poder realizar una, en el grupo, esa doble función, ¿no? La de inducir las fantasías de los otros miembros y la de ser portavoz de las fantasías que provocan los demás. Este, otro de los objetivos del espacio, ¿no? Es transformar estas situaciones conflictivas en situaciones dialogantes. Situaciones conflictivas de la vida cotidiana de cada quien, ¿no? Que iban surgiendo como, como, este, como vicisitudes que ya más adelante vamos a hablar, que tienen que ver con la convivencia, con aspectos, este, conflictivos en relación a, bueno, a esto, a sus vínculos que quedaban potenciados por esto del, del estar, del aislamiento, ¿no? Es el, esta circunstancia de vida y de cambio y de todos compartir en la familia este, mucho mayor tiempo, espacio y demás, este, generaba como estas, dificultades, ¿no? Este, y bueno, esto de, de poder hacer un, un camino de promover una cierta implicación en ellos, ¿no? Que pudieran surgir nuevas preguntas, este, para poder dar respuesta a esas vicisitudes de lo que iban viviendo, ¿no? acá, acá, justo, Paula tomó una frase para cierre de Marcelo Persia, a mí me encanta también Marcelo Persia en ese sentido, ¿no? Es que, en donde él, más allá de otros, otros, este, formatos y modalidades teóricas que tenemos para considerar los grupos, este, en este caso Marcelo Persia nos trae esto de que en el grupo hay una posibilidad, sí, de compartir cosas en común, hacer ese entretejido como, como, este, compartido, pero también para detenerse en lo propio, ¿no? Este, y esto de que la unidad no va a ser uniforme, ¿no? Esto de, del verla, la heterogeneidad que surge. Este, bueno, tratando de plantear esto de, de lo que dice Adriana, de irnos un poquito bien, más a los, a los tiempos, de repente alguna cosa la, la dejo, y este, para luego las reflexiones finales. Pero, pero bueno, este tema, sí, del apuntalamiento de la identidad personal, en los grupos, este, de, de lo que, eh, retomar lo que ustedes ya traían, ¿no? De, de postulados, de lo que implica la adolescencia, en este sentido, de la importancia de la pertenencia, la importancia del otro, este, eh, el tema del riesgo ante la omnipotencia, del, a mí no me va a pasar, ¿verdad? En esto de las exposiciones, porque bueno, porque son características de, de la, de la etapa evolutiva, ¿no? Este, bueno, después, para contarles un poquito de la, de la propuesta y del dispositivo y del encuadre, este, comentar esto, que en realidad, en la primera, eh, etapa, el primer año, nosotros, este, nos propusimos trabajar nueve encuentros con, con los jóvenes, eh, en la segunda etapa, bueno, ya con mayores elementos y, y con más confianza en que la propuesta era posible, de que ellos, como decía la compañera, este, eh, que habló anteriormente, bueno, para ellos es, es como lo más común, esto del Zoom, se sienten como a gusto, están como disponibles, nos sorprende la capacidad de implicancia que tienen en ese espacio, de compartir los, los padeceres, los sufrimientos, este, de ponerse en juego, digamos, en, en, en angustias como muy importantes, ¿no? ¿Cómo las pueden compartir allí, en este espacio? Este, por eso, bueno, optamos por plantear una, una, este, modalidad más larga, y de también plantear esto de, este, un recontrato a compartir con ellos, ¿no? Una primera etapa de diez encuentros, este, y, este, darles la posibilidad de que si ellos querían, estaban de acuerdo, íbamos a poder continuar en, por diez encuentros más. Eso fue lo que aconteció este año, este, que terminamos muy recientemente, este, el lunes pasado, y, y bueno, y ellos, este, quisieron continuar, y así lo hicimos, digamos. También en esto de poder contar, compartir con ustedes, que, que obviamente es un espacio, este, planteado también en, en esta articulación que tenemos, que tener con lo, este, con el, nuestro rol docente, la posibilidad de pensarlo, para articular la, la, la participación de los estudiantes, ¿no? De la, como práctica de graduación, este, es así que, que, por esta, este, característica, digamos, del, del encuentro, del encuadre, y demás, este, planteamos este encuadre, abierto, que plantea, este, bauleo, ¿no? Este, para que, pudiéramos tanto entrar y salir, los distintos actores, por ejemplo, me acompañaba en la co-coordinación, un estudiante, durante algunos encuentros, en la observación, este, participante, también, otro, y eso lo, explicitábamos antes, como parte del encuadre, a los participantes, ¿verdad? que íbamos a tener, como estos movimientos, y que ellos también, íbamos a seguir invitando, a, a, este, algunos, posibles consultantes, del servicio, del ZAPA, este, que, bueno, que, que seguían, digamos, en esto que decíamos, de que hubo bastante consulta, en esta franja etaria, en el servicio, este, los, los podíamos invitar, y ellos podían integrarse, y de hecho, se integraron dos, en el, transcurso de, del tiempo, ¿no? Este, que no estuvieron, durante todo el tiempo, digamos, los mismos, a pesar de que algunos, comenzaron y continuaron, desde el inicio hasta el final, ninguno se bajó, digamos, pero algunos sí subió, este, bueno, compartir también esto, de que lo, así, lo, digamos, como que, si bien el mediador, terapéutico, fundamental, y principal, es la palabra, el habilitar el encuentro, el que ellos pudieran compartir, este, desde ahí, este, utilizamos también otros mediadores, este, facilitadores, justamente de esto, de la disponibilidad simbólica, de la reflexión grupal, como, por ejemplo, fotos, cuentos, dinámicas expresivas, este, objetos, fragmentos de películas, imágenes, mediadores artísticos, algunas palabras, por ejemplo, acá tengo, en, en una de las, de las diapos, algunas de las palabras disparadoras, que se utilizaron en, en una de los, de los años, que fue el, el año anterior, este, estamos, estamos en la, en la hora, perdón que te corte, Ah, bueno, entonces, bueno, en realidad, capaz que pasar a, a, a esto, a, a compartir lo que nos devuelven ellos, de estos encuentros, ¿no? Como que, este, realmente nos, nos sentimos como muy a gusto, con el, el, el haber oficiado, de esto que nosotros ofrecimos, como espacio de prevención y promoción, ellos lo toman, y valoran muchísimo, el, el, el tener un espacio con, con otros, para compartir, otras perspectivas, de las mismas situaciones, de las, de las vicisitudes, de las cosas que les pasan, ¿no? Este, yo tomé acá algunas cosas, también cuando, cuando la devolución de las otras personas, es radicalmente diferente a la propia, lo interesante de encontrarse con, con otros modos de encarar, las mismas problemáticas, este, eh, bueno, el, el valorar esto del respeto, la empatía, no solo del, de los que participamos, sino del otro, de los otros que participan con ellos, este, y bueno, y siempre desde, por supuesto, desde el tema de, de, de cuidarnos, en los aspectos éticos, de la confidencialidad, este, que se pone en juego, en, que se pone en juego en, como un desafío potenciado, por decir así, en estas instancias vía Zoom, ¿no? Porque, bueno, ellos están y no sabemos qué hay atrás, entonces, la apuesta a que realmente se cuide, cuidarnos entre todos, y cuidar la confidencialidad del espacio, como uno de los elementos, este, fundamentales, que quiero también compartir y destacar acá, y que realmente fue así, fue cuidado, este, si estoy en tiempo, por ahí la dejo. Sí, sí, gracias, gracias Sandra, por, por tu exposición. A continuación, la licenciada María Noel Mentaste, es especialista en psicología clínica infantil y de adolescentes, es terapeuta externa del ZAPA, y además, fue integrante del equipo docente del ZAPA, es integrante del equipo multidisciplinario, en una clínica privada, y, terapeuta externa, mutualista también. nos va a presentar su ponencia sobre consideraciones sobre el trabajo clínico con niños durante la pandemia, manifestaciones con contenido traumático. Adelante María Noel, muchas gracias. Bueno, gracias Adriana. ¿Se escucha bien? Sí, bien. Bueno, buenas tardes para todos, un gusto estar compartiendo la mesa con antiguos compañeros de trabajo, otros actuales, estudiantes que andan a la vuelta, así que, buenísimo. Bueno, lo que pensé para hoy tiene un poquito de cuestiones vivenciales, para los que son terapeutas, quizás en alguna cosa se sientan identificados, de cómo vivimos lo que es el trabajo en pandemia, y después alguna cosita más del orden de lo teórico, para asociar un poco los contenidos de lo que he visto con respecto a lo traumático. Para empezar, bueno, recordar una frase que me gusta mucho de Peter Von Nagy y George Moran, que dice, el análisis de niños al centrarse en el estado afectivo actual del paciente, sienta las bases para modificaciones perdurables y generalizadas de su mundo representacional interno. Como bueno, como puntapié inicial, es una frase que me gusta mucho y que habla del trabajo y de lo que perdura, y de cómo somos referentes en un tiempito acotado en la vida de ese niño o adolescente, pero que bueno, el trabajo terapéutico tiene que tener eso como base, ¿no? Cuando pensaba en la temática de hoy, sobre escenarios e intervenciones actuales, surgió un poco en mi mente el raconto de intervenciones con videollamadas al inicio de la pandemia, donde adaptándome, al igual que todos, para poder seguir acompañando a los pacientes en otro formato no presencial, por momentos sentía que había hecho poco, que había visto poco, que había entendido poco, y que había captado poco de lo que traían los niños. Nos debimos adaptar a escuchar desde otro lugar, en mi caso, que trabajo con población desde pequeños, desde 3 años hasta 30 años, jóvenes, adultos, fue variado el escenario, con niños preescolares, imagínense lo que fue, sobre todo, escolares también, que implicó un desafío mayor, entender que el adulto referente, por ejemplo, estuviera ayudando y auxiliando al niño, a que estuviera conectado de algún modo, y que se pudiera mantener una sesión, siguiéndolo por toda la casa, ¿no? Esto fue algo como muy diferente, para el que esté acostumbrado a trabajar en consultorio, o en clínica, que comparte un consultorio, él ver la casa del paciente, y bueno, con niños preescolares, llevándonos por todos lados. En algunos casos, me tocó iniciar procesos en plena etapa de no salir de la casa, teniendo dos meses de entrevistas, conociendo a las familias, exclusivamente por videollamadas. Esto fue en la etapa inicial. Sin duda, la flexibilidad fue un requisito para poder sostener desde ahí. Intentar conocer a niños que llegan a consulta por diversas dificultades, impulsividad, ansiedad, inicio, en alguna de las que nombraron los compañeros antes, el comportamiento errático, de modo virtual, implicó aprender a mirar otras cosas. Sin duda, el hábitat cotidiano de todos, se nos vio muy modificado, y muy abruptamente, ¿no? Esto trajo mucha desorganización, pero a la vez dejó en evidencia, que lo que importa es el focalizar la intervención en la relación con el niño. En esto que se crea sí que es único. Poder generar esa relación de confianza y calidez, siendo consistente, es lo que realmente importa. Con niños pequeños que son bastante movedizos, inquietos por su naturaleza, y también con los que son más bien inhibidos, que necesitan el aliento del técnico, lo que realmente marcó la diferencia de poder llevar a cabo una intervención, fue el vínculo que se iba construyendo. Esa es la clave, y creo que lo que no tenemos que perder de vista como terapeutas. En estos casos, el hacer el ambiente lo más predecible posible, también ayudó. En ocasiones, reducir los estímulos para poder justamente tener al niño en mente, y que él logre estar en sintonía, captar en qué momentos el niño se siente más relajado, más involucrado, o más desconectado. Una de las cosas que a veces el trabajar con niños nos pasa, tiene que ver con lo transferencial, que es por momentos sentimos que no pasa nada. El sostener el que no pase nada, en consulta, en el juego, en el discurso, también es la clave. Al cabo de unas sesiones podemos ver que sí pasan cosas, que sí hay involucramiento, que sí hay modificaciones en su mundo representacional. Me ha tocado acompañar a niños que han atravesado experiencias de carácter traumático, que generan dificultades persistentes notorias. Estos eventos generan que el niño adopte características como el estar más dependiente de sus vínculos de apego, que está más demandante, más alerta, por lo tanto con más dificultades para concentrar. Esto hace a su vez que el adulto referente lo sienta como más molesto, el niño está más pesado. Lo persigue, le pregunta repetidas veces lo que va a hacer, que es muy irritable, con llantos, con dificultad para separarse y demás. Estos aspectos pueden generar además que si el adulto referente no está disponible emocionalmente, como ha pasado y pasa, el clima familiar también se vuelve aún más estresante. Recordemos que en el contexto también se dieron muchas situaciones de desempleo, por ejemplo, con todo lo que implica a nivel familiar. En este sentido, el trabajo de poder sostener a los adultos referentes, ayudándolos a comprender lo que le sucede al niño, que no es solamente que está pesado o molesto, sino que algo del orden de la seguridad interna está en juego y que requiere paciencia y poder estar en sintonía con él resulta fundamental. Las intervenciones en esta etapa son importantes ya que evitan que las dificultades se tornen luego el patrón repetitivo de su mundo relacional. Si no intervenimos o si el niño se habitúa a reclamar sus necesidades afectivas de ese modo, el adulto referente no puede interpretarlas y se construye un sistema que se retroalimenta marcado por el desencuentro, la frustración y el agravamiento de síntomas conductuales que pueden ser persistentes y afectar el desarrollo general. En consulta, entonces, la clave para poder apoyar a estos niños es no perder de vista que están elaborando lo que les sucedió a su tiempo y a su ritmo. Cuando vemos lo traumático en consulta, nos resulta muchas veces confuso y pobre. Justamente una de las características que lo define cuando llega a lo disruptivo, como decía hoy la compañera, como explicaba en Yacar, desestructura, desorganiza y genera discontinuidad. Aparece como no codificable. Esto se da en casos de maltrato, abuso, negligencia, donde el sentirse seguro es lo que está ausente, justamente. Cuando vemos el juego con características así, seguimos un juego muy monótono, poco creativo, donde el niño no logra armar una trama. Las características que definió en 1976 Lenore Ter, sobre indicadores de juego patológico, se ven en la clínica actual con esta población claramente. Esta psiquiatra que había investigado había sido a partir de un accidente en el estado de California, en Estados Unidos, donde 20 y algo de niños fueron secuestrados de un autobús escolar y fueron enterrados. Todos sobrevivieron. Pero a partir de eso hizo un estudio longitudinal sobre cómo viene evolucionado las experiencias traumáticas. Allí, los indicadores que puso todavía siguen persistentes. Lo que recordamos de acá es que el juego es monótono, sin despliegue de escenas donde no pasa nada, es repetitivo, los personajes, si logra caracterizar alguno, se repite y hace lo mismo siempre. Las historias no se resuelven, los conflictos quedan así, el desarrollo puede ser incongruente, los mecanismos defensivos que utilizan son primarios, son primitivos, el juego es muy desorganizado, nos genera esto de no entender, hay pobreza representacional, escasa creatividad, obviamente la capacidad de simbolización está afectada, no hay expresión de placer en el juego, no hay disfrute, lo invitas a jugar y parece que no le genera nada, no hay búsqueda de reciprocidad en el otro, lo que hablaban hoy de la embatía, de que alguien te invite a hacer algo y que tengas ganas de compartir. No hay confianza en los adultos, no hay personajes protectores, y los niños están atemorizados hasta de su propia emoción, esta sensación de perder el control de uno mismo o de que se desconoce lo que pasa adentro de uno. Es bastante desolador. Estos aspectos refieren a la inhibición del show. Durante la pandemia se dio para los niños el mayor repliegue social sin tener el grupo de pares como aliado y continente también. La salida al exterior, la interrupción de las actividades deportivas y recreativas fueron factores que afectaron notoriamente a los niños. Niños que pasaron a estar encerrados con pantallas, con escasa posibilidad de descarga, con hábitos cotidianos muy trastocados. Niños que además accedían a oír las noticias que también percibieron un clima de alarma general. Estos aspectos generaron en general un clima de incertidumbre y mayor desconfianza. Las intervenciones aquí de sostén y de apoyo para poder ir tejiendo un vínculo de confianza, de poder ser consistentes en lo que ofrecemos, en que sí permanece y en que sí se puede instaurar algo diferente en su modo de relación resulta fundamental. Por esto, el tener presente que esto a nivel transferencial es muy difícil de sostener, el sentimiento que nos genera es el agobio y con esto hay que trabajar. Entender que el desaliento es parte de que esas necesidades que el niño tiene por sentirse en ocasiones desamparado se manifiestan de diversa forma y que al estar emocionalmente disponible para el otro y poder validar sus emociones implica necesariamente esto, entender las nuestras. Muchas veces los sentimientos al finalizar la entrevista pueden ser de confusión en familias con altos niveles de estrés, nos surge el malestar al observar padres e hijos juntos pero con carencia en el disfrute, visiones contradictorias en los cuidadores tan frecuentes en separaciones conflictivas que están a menudo se dan. La clave entonces para finalizar atravesando estas intervenciones en mi opinión está en el poder mantener el foco en la relación con el niño, ayudarlo a validar y ordenar lo que siente y la alianza con los padres al aliviar en cuanto se pueda su malestar también. entender lo difícil de la crianza de niños con dificultades apoyándolos brindando herramientas para entender sus necesidades y fortalecer en el hacer juntos el juntos como prioridad. Bueno, hasta ahí va mi trabajo para compartir con ustedes. Gracias por la atención. Muchas gracias María Noel y bueno para finalizar la exposición de Lisanda Hidalgo que es magíster y docente integra el equipo de niños y adolescentes del ZAPA se llama Intervenciones y dispositivos en niños durante la pandemia desafíos para el psicólogo clínico. Adelante Lisandra. Yo te comparto pantalla Lisandra. Sí, muchísimas gracias buenas tardes a todos agradecerles por estar aquí breves palabras porque si no Adriana me mata agradecerles a ya me lo estaba ya me lo estaba advirtiendo de antemano bueno agradecer aunque sea unas breves palabras y claro si adelante tenés no excedernos porque así nos queda un espacio de intercambio pero tenés tu tiempo querida Lisandra bueno me uno al regocijo de todo el equipo ZAPA por estos 20 años capaz que yo soy de sus últimas integrantes al menos en la parte docente pero quería destacar precisamente por esto la calidad humana de este equipo la solidaridad y por estas mismas razones el sentido de pertenencia que generamos no solo los que llegamos de último sino también no solo los docentes o los trabajadores que llegamos de último sino también los estudiantes que pasan por nuestro servicio el sentido de pertenencia que genera el ZAPA y la necesidad de volver siempre para aquellos que están un poco desde afuera y ven este como un espacio para disfrutar y para poder intercambiar libremente sobre lo que les está pasando y lo que están pudiendo hacer así que bueno dicho esto no quiero extenderme porque si no se nos va el tiempo bueno yo voy a hablar brevemente de las intervenciones y dispositivos en niños bueno ya María Noel hablaba muchísimo al respecto yo quería mencionar aquí específicamente los desafíos como agentes de salud mental que se nos presentan a nosotros y aquí específicamente hablar de cómo contener cómo para contener a los niños es necesario que los adultos reúnen sus propias emociones que tengan capacidad creativa espacio para jugar aunque sabemos que no siempre lo pueden lograr y mucho menos en circunstancias caóticas dicho esto ¿qué papel tendríamos nosotros a partir de de estos desafíos y de todo este o sea todo este proceso de pandemia y cómo llegar entonces y de qué manera proyectarnos en el en la consulta o en la teleconsulta qué es lo que podíamos hacer bueno un poco desde este punto de vista evitar el contagio del pánico lo que no quiero decirte es conocer el miedo que todos sentimos ante un enemigo invisible en este caso por supuesto la pandemia contener a los niños pero también en muchas ocasiones a los padres que están necesitados de contención necesitados de de apego y se refleja en cada una de las intervenciones que hacemos vamos a hablar después un poquito de eso validar los sentimientos de las personas que reaccionan normalmente ante situaciones anormales poder transmitir a los padres que los vamos a necesitar más que nunca en este tipo de abordaje y es que aquí cambian y también vamos a hablar un poco más adelante de esto todo el encuadre que nosotros tenemos anteriormente con respecto a los niños precisamente por ser niños los padres están en la mayoría de las intervenciones que nosotros hacemos ya sean los más pequeños a veces no tanto ya en los niños un poco más grandecitos a partir de los nueve años pero de cualquier manera están cerca están oyendo las intervenciones que hacemos están de alguna forma presente en las sesiones y esto cambia cambia para bien cambia para mal tiene el doble sentido de lo bueno y lo malo que pudiera sacarse de esto bueno la presencia del psicólogo aunque sea virtual para comunicar tranquilidad y esperanza que esto es fundamental en estas situaciones sin duda esto es fundamental bueno acá en el encuadre que cambia del encuadre y muy brevemente yo traía aquí algunas reflexiones que habían hecho no solo habíamos hecho acá en el ZAPA sino que que la habían hecho también los psicólogos externos externos que trabajan con niños reflexiones muy interesantes acerca de cómo cambia por ejemplo la flexibilidad en los tiempos de duración de las sesiones la flexibilidad en los horarios para hacerlas o sea los horarios en que las hacíamos antes siempre venían siendo capaz que en horarios de trabajo bueno acá se cambian a veces para horarios nocturnos para horarios muy tempranos en la mañana en dependencia de las posibilidades de los padres de los niños también el uso de técnicas digitales que eso también cambia en el encuadre la presencia de los padres u otros miembros de la familia que aparecen o permanecen durante la psicoterapia dígase padres referentes a veces hermanos más pequeños a veces otros familiares que cruzan y hasta opinan en algunas ocasiones cómo logramos manejar todas estas situaciones bueno en este encuadre la posibilidad de intercambio con los padres que en los primeros momentos de la sesión casi siempre hablan de los temas surgidos durante la semana de las preocupaciones que tienen es un poco quienes nos dan en muchos casos el recibimiento cuando llamamos a los teléfonos que casi siempre son los de ellos porque lógicamente estamos hablando de niños y en esto también cambia el encuadre un poco y bueno las herramientas y técnicas bueno en el caso de las herramientas y las técnicas todo un desafío todo un desafío que técnicas y herramientas utilizar en esta modalidad virtual con los niños bueno la utilización de narraciones y sus derivados acá vemos los cuentos la fábula los mitos las leyendas las novelas las obras de teatro el uso de títeres hasta poemas hemos utilizado en estos casos en algunos casos el dibujo que sin duda es una herramienta vital para ubicarnos en qué le está pasando al paciente para poder procesar sus emociones sus sentimientos la utilización del cuerpo para expresar lo que están sintiendo miren acá experiencias personales no sé tenía una nena de cuatro años y la nena ya no se estaba aquí en la sesión y entonces se le ocurrió empezar una coreografía igual a la coreografía se unió a la hermanita pero funcionó porque ella pudo pudo manejar parte de la rivalidad que tenía con la hermanita en esa coreografía que al final lograron hacer juntas y después me pedía repetir la coreografía en otras sesiones o sea son para discutir todos estos temas lo dejo un poco al debate y hablar mucho de eso ahora bueno el juego que sin duda cambia cambia lógicamente cómo se cómo se cintaura el juego en estas sesiones la posibilidad de los juegos digitales de usar el teléfono de usar los juegos que incluso ellos mismos nos traen de los que ellos tienen en sus celulares bueno todo esto es también un desafío para nosotros cómo entrar en esa dinámica de juego con estas nuevas tecnologías y todo esto el tipo de abordaje bueno aquí en el tipo de abordaje y volvíamos otra vez al tema de los padres un tema que yo lo pongo como una como una de las posibilidades que podemos tener pero también como uno de los desafíos el tipo el tipo de abordaje facilita la presencia de uno o ambos padres lo que puede ser enriquecedor y productivo bueno sin duda la posibilidad de poder ver a los padres en interacción con los niños en el vínculo que se establece entre ellos en el vínculo a veces que se establece entre los propios padres la forma en que ellos hablan sobre lo lo que les preocupa del niño todo esto es muy enriquecedor y nos da muchos elementos de lo que está pasando de lo que está pasándole al niño y de cómo podemos ayudar a solucionarlo y de cómo pueden los padres incluso a partir de las orientaciones de nosotros de de la de las de las sugerencias que podamos hacerle en la consulta ayudar a la problemática que tienen los niños visto de esa manera bueno lo positivo de ver esa dinámica de de poder influir sobre ellos de poder establecer un vínculo con ellos como terapeutas también porque están ahí y no podemos obviarlo ellos están ahí y tratan tratan en muchas ocasiones de de transmitirnos su y de y de dejar explícito también sus necesidades de apego sus necesidades de contención entonces qué vamos a hacer tampoco o sea están en su espacio de alguna forma también nos interpelan en esas en esas situaciones ¿no? bueno esto es un desafío también cómo lo hacemos y hasta dónde podemos hacer o no hacer en una situación de ese tipo bueno la consigna que es muy sencilla la consigna puede ser también muy variada de forma general se le propone a los padres o referentes a cargo que dentro de lo posible le preparen un lugar con sus juguetes favoritos papeles y lápices de colores y todo lo que consideren que les puede ser útil a los fines de la sesión y a los niños se les dice que vamos a jugar por un tiempo de más o menos 45 minutos bueno esto es muy inflexible depende del niño depende de la edad que tenga incluso depende de las condiciones que tenga hasta el internet del lugar donde estemos trabajando porque miren que en ocasiones se cae en otras ocasiones no tienen las condiciones para estar mucho tiempo conectado bueno es todo un desafío esta parte también que capaz que después en el debate se puedan analizar mejor estas cosas bueno los motivos de consulta más frecuente como mismo bueno es más o menos lo que ya decían lo que se había hablado hasta acá pero mencionarlos al menos brevemente bueno están los miedos las angustias la irritabilidad las dificultades para dormir los desórdenes alimenticios las dificultades de la concentración y el aprendizaje en la modalidad virtual son algunos de los motivos de consulta que más nos llegan acá al ZAPA en el caso de los niños y bueno acá están los desafíos en los desafíos bueno acá en los desafíos yo quería hacer referencia a dos o tres puntos que considero importantes ¿no? bueno cómo mantener y cómo lograr creatividad en estas nuevas situaciones cómo ser flexible cómo implementar realmente técnicas y soluciones a lo que se nos está planteando y todo esto sin perder el encuadre interno bueno el encuadre interno que es tan importante en el caso del analista y es tan importante en el caso del psicólogo que sostiene el vínculo en una interacción permanente y productiva cómo lograr esto cuando no estamos físicamente cuando media una pantalla de por medio y cuando hay niños del otro lado y sin duda también está la presencia física de la presencia psíquica de nosotros si logramos de alguna manera establecer este vínculo o sea cómo lograrlo y cómo lograrlo de una manera que sea favorable para el crecimiento del niño y no solo para el crecimiento más que nada para realmente hacer productivo lo que estamos haciendo bueno y aquí en los desafíos yo también ponía paradójicamente la presencia de los padres y bueno ponía la presencia de los padres ¿por qué? porque los padres manifiestan sus miedos y preocupaciones con respecto a lo que sucede al niño la necesidad de apego de contención de ellos mismos que se refleje en el vínculo con el niño y con el analista y de alguna forma nos cambia el encuadre nos cambia el encuadre que siempre habíamos tenido o que en la mayoría de los casos tenemos para trabajar con los niños de alguna forma están ahí a veces nos hacen interpretaciones de lo que hace el niño a veces nos comentan sus propios miedos a partir de lo que hace el niño entonces ¿cómo manejar todas estas situaciones inusitadas que de alguna forma son nuevas? son nuevas porque son nuevas y a la vez son no esperadas en muchos casos en una consulta presencial en un salón de juego en una consulta presencial bueno yo les quería traer sobre como último no te preocupes Adriana no te llevo más tiempo yo quería traer nos queda interesantísimo todo Lizanda nos quedan estamos así sobre la hora para poder dejar unos minutos de intercambio por favor yo nada más iba a hacer referencia a un autor que antes de la pandemia trabajaba la teleconsulta y un poco la reflexión que hacía y dejar abierto al debate la posibilidad de hablar del tema miren este autor bueno traía dos autores nada más que les digo uno porque está Evelyn por favor si pasara gracias bueno miren lo que dice Baile que desde el 2012 Baile trabaja con en teleconsulta con niños miren que interesante lo que dice y bueno a partir de aquí ya dejo el debate abierto para que puedan hablar de estos temas o de los temas que ustedes entiendan bueno acá Baile dice se pregunta acerca de si es importante la proximidad física como esencial al proceso psicoanalítico y concluye que cuando el proceso va bien puede ser aún más atrayente e interesante en el proceso de terapia virtual pero cuando el paciente disocia mucho es más difícil hacerlo participar con sus estados no yo y continúa en la psicoterapia psicoanalítica de padres e infantes ha sido muy útil el ver más que la cabeza como la parte superior del cuerpo y a veces la familia con cuerpo entero jugando en el piso con los niños desde un ángulo de la habitación y junto a esto su lenguaje corporal para reactivar en nosotros los terapeutas más reacciones a nivel de nuestro cuerpo bueno les dejo por acá esta reflexión había una última reflexión muy cortica muy cortica que es de Orón del 2014 fíjense que estos autores son antes de la pandemia y trabajan en teleconsulta que concluye que tratamientos por videoconferencia con todas sus peculiaridades pueden ayudar a identificar nuevos aspectos reveladores que aparecen como consecuencia del factor tecnológico y bueno hasta aquí agradecerles por haber estado escuchando no sé si me pasé mucho pero creo que no creo que creo que fui muy muy concreta bueno muchas gracias Lisandra interesantísimo pero lamentablemente me toca el rol de coordinadora de coordinadores es así hay que poner los límites en el tiempo pero bueno vamos a tomarnos 8 o 10 minutos para intercambio o sea que escuchamos un poco bueno sus comentarios sus ideas dejamos abierto y Evelyn no sé si querés compartir algo en particular del chat pero si no escuchamos comentarios opiniones interesantísima todas las exposiciones muchas gracias sí ahora no hay comentarios pero Adela levanta sí que por ahora no hay comentarios pero le voy dando la palabra a quien levanten la mano y también le dejo en el chat después de que se genere el intercambio el link para ingresar nuevamente después de la pausa a la a la otra mesa pero eso muchas gracias bueno muchas gracias Adela sí no lo mío primero saludar un abrazo enorme y agradecer simple así porque si no se va a largo este dentro de lo escuchado que lo que quería compartir es una 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 ponencia que tuve la oportunidad de escuchar en la en la facultad sobre estos tiempos y tiempos de pandemia y una docente que no me puedo acordar ahora el nombre que tiene una maestría en catástrofes entonces ella puntualizaba la diferencia entre la catástrofe y lo que está aconteciendo la catástrofe finaliza lo que estamos pasando no sabemos cuándo va a terminar entonces hay un grado intenso de ansiedad y de y de temor y de todo lo que lo que no se sabe cuándo va a terminar genera también eh dio el concepto de que en la catástrofe eh el lazo social es muy importante porque lo que rescata es el la comunidad que se une para poder salir y afrontar inseguridades temores y lo que acontece como ese evento extremo este el producto de ese evento extremo en este momento el lazo social se encuentra cortado porque el vecino la comunidad es el posible enemigo que puede traer el COVID el Delta o lo que esté mutando y me resonó cuando Paula Char una docente que admiro fue mi docente y quiero agradecer la oportunidad de poder de poder volverla a ver eh habla de que el mundo adulto se encuentra en jaque y es así porque este la propia inseguridad ansiedad y todo el temor que genera esto que a nivel mundial el mundo adulto se encuentra muy movilizado y lo que se dice que el adulto tiene que estar disponible para poder sostener al adolescente en este momento no sabe qué hacer con el cotidiano y el adolescente al no poder salir a socializar y a compartir con sus pares sus temores no tiene con quién transitar ese camino de 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 tanta vulnerabilidad ¿no? de de esa construcción de nueva identidad que genera tanto sufrimiento y por otro lado quería también eh compartir con con la parte de grupal de esto de adolescentes y este dispositivo grupal virtual que ha dado tanto resultado que planteaban que hablaban de películas o o de de palabras o de algo que este ayudara como disparador hay una película en Netflix que es una documental que se llama el dilema de las redes sociales y está impresionante porque tanto creadores de Google como de Facebook Instagram hablan de de cómo se gesta hay situaciones de adolescentes que realmente nos ayudan a pensar muchísimo este esta situación de muchas veces de representaciones de piel que es como se llaman las autoelecciones porque es como manifiestan su sufrimiento para conmover la mirada adulta y pedir auxilio este bueno y otras tantas cosas entonces fueron no sé tres cuatro puntos que a lo mejor colabora y y nos ayuda a pensar como este labrar y pavimentar nuevos caminos que sostén muchas gracias y saludos a todos bueno muchas gracias por tus aportes alguien más que esté levantando la mano o quiera también comentar respecto a las a las exposiciones Sofía y Sofía hola bueno muchas gracias por las exposiciones fueron muy interesantes me quedé pensando en la exposición de Natacha que hablaba sobre los adolescentes como venían con ciertas características al principio la consulta de ansiedad de ataques de pánico y cómo están en esa etapa de crisis de por sí de la adolescencia donde necesitan padres que le den recursos psíquicos para poder continuar con esa etapa y que en esto de la pandemia los padres se vieron todos nos vimos afectados por la pandemia en realidad y nos vimos desorganizados en nuestras rutinas más los adolescentes por la propia crisis de la etapa esto de que bueno desorganizaron toda su vida su rutina vamos a decir esto de que se caen los padres ideales hay todo este proceso también y decirle no mirá tenés que estar todo el tiempo con tus padres en tu casa encerrado no darle esa distancia que se precisa justamente estos grupos de padres para poder compartir su sufrimiento psíquico que es lo que les está pasando y el hecho de poder con un proceso hacer que se acomoden a cierta realidad virtual y después con el tiempo que iban cambiando todas las situaciones sanitarias decirle bueno tenés que volver a la presencialidad volver a desestructurar todo aquello que iban armando poco a poco para volver a la presencialidad que incluso a nosotros también nos puede pasar esto bueno qué pasa si volvés presencial me tengo que organizar un montón de cosas y tengo que cambiar un montón de cosas entonces creo que eso el adolescente lo padece mucho en el sentido de se encuentra como tambaleando con las situaciones que están pasando no solamente por la etapa sino también por bueno qué hago mis amigos los veo por videollamada o me reúno hubieron muchas fiestas clandestinas yo soy del interior por ejemplo y acá se generaron muchas fiestas clandestinas que nunca habían pasado nunca había visto esto ¿no? y esa necesidad de que por más de que su mundo es lo virtual el encuentro con el otro ¿no? con el cuerpo del otro para ellos es fundamental entonces creo que bueno que esto también nos da mucho a pensar sobre cómo encarar el adolescente y todos los cambios que se están produciendo gracias a esto bueno era más o menos eso muchas gracias gracias a ti Sofía ahora está Sofía de León hola yo quería plantear como esto de la importancia del ambiente facilitador como un poco también de lo que planteaba Sofía con todos estos cambios que se dieron dentro de la pandemia y lo que tanto afecta a esos niños y adolescentes contar con un ambiente facilitador es sumamente importante y también lo pudimos ver en la práctica de espacio creativo que trabajamos con Sandra Falero que presentó ella que muchos de ellos valoraron ese ambiente facilitador que brindó el ZAPA ¿no? que a veces no lo tienen en sus casas y bueno como lo importante de encontrar un ambiente en el que ellos se puedan sentir cómodos y puedan expresar lo que les está sucediendo en este caso nosotros trabajamos con adolescentes con esta adolescencia tardía pero me parece fundamental como que se que se trabaje no sé en la educación también con con los grupos con con crear un ambiente en el que ellos se puedan sentir cómodos y puedan expresar lo que quizás en tus casas a veces no pueden expresar que que bueno que es muy importante y nada destacar que para mí también fue muy enriquecedor y y agradable poder participar de del ZAPA durante este año este para permitir eso y lo vimos reflejado en el grupo que estuvimos trabajando así que nada compartir eso muchas gracias Sofía alguien más quizás también agregar bueno me pareció este todas las las exposiciones no bueno de alguna forma van haciendo un recorrido pero también pensándolo porque lo pensamos desde desde la afectación que tiene en los niños y adolescentes pero también pensando en los aspectos técnicos ¿no? del psicólogo clínico esto último que traía Lizandra que me pareció también muy interesante todo lo que ¿no? ¿cómo nos adaptamos a trabajar este con niños en la virtualidad digo con niños pequeños porque esto que traía Lizandra niños de 4 5 años bueno ¿cómo vamos adaptando también como hemos adaptado todo porque evidentemente este es un servicio de salud universitario entonces eso implica este que también atendemos ambas partes ¿verdad? por un lado todo lo que tiene que ver con la atención psicológica y también bueno lo que tiene que ver con la posibilidad de una práctica clínica con todos los cuidados y los recaudos que así merece pero tienen como estos dos aspectos que también nos tenemos que cuidar o sea la parte de la atención y la parte de la adaptación y es muy interesante lo que se ha ido trayendo ¿no? de fortalezas y bueno muchas fortalezas no sé cómo lo ven ustedes pero muchos aspectos positivos en relación a la implementación de de los dispositivos a distancia ¿no? ¿no? yo reflexionaba acá a partir de lo que tú decías Adriana por ejemplo cómo trabajar con trastornos por déficit de atención yo he tenido niños con trastornos por déficit de atención es tremendo cómo vas a mantener la atención de esos niños por una pantalla es todo un desafío ¿qué haces con ellos? es tremendo pero además por ejemplo me pasó me ha pasado también que las mamás de alguna forma te preguntan te preguntan ¿qué estás haciendo? con los niños más pequeños o sea la forma en que tú llevas la terapia recuerdo una mamá que me preguntaba y están adelantando y logras hacer algo con ella ella estaba oyendo todo lo que decía la niña de cuatro años y de alguna forma me estaba preguntando si realmente valía la pena o no la psicoterapia que yo estaba haciendo o sea es la presencia del papá con lo bueno y con lo malo que puede traer o estos niños por ejemplo que están dos minutos contigo delante de la pantalla y a los dos minutos se van y se queda el papá solo ahí que no sabe qué hacer contigo o sea trata de mantener al niño pero a la vez se queda un poco así como que bueno y ahora qué hago con este terapeuta del otro lado y esperando que yo organice a mi hijo y cómo lo voy a organizar y cómo voy a organizar que esté aquí frente a una pantalla si no lo ve como su espacio definitivamente o cómo logramos que eso sea también para el papá que está del otro lado todo un reto yo en los niños lo veo muy difícil y en los adolescentes sin duda por toda la demanda que traen también en el caso de los adolescentes o sea yo nunca se me va a olvidar una una anécdota que es hasta graciosa en el caso de los niños el papá me contaba que el niño pasaba por la escuela y lloraba y decía que cuándo iban a llevarlo para la escuela un niño de 6 años nunca pensé que un niño fuera a pedir ir a la escuela y en estos casos hasta esto se vio es un poco lo nuevo lo inusitado de la situación está por acá un poco sí el niño o algunos con la túnica frente a la computadora de alguna forma el estar en la escuela de alguna forma pero es como que bueno hay que ponerse la túnica si hay algo que tiene que ver con la escuela entonces me pongo el uniforme y me pareció interesante un poco también para tomar un aspecto de tu exposición María Noel cuando tú traes el concepto de deprivación cuando hay un ambiente que no puede adaptarse porque esto tiene que ver con cómo qué pasa con el ambiente no es del ambiente facilitador pero qué pasa ahí porque acá estamos hablando de que se integra o sea de alguna forma el terapeuta ingresa a la casa ¿no? ¿qué pasa con ese entorno? evidentemente las situaciones son muy diversas y entonces evidentemente tiene la complejidad de cada situación ¿no? Sí yo no hablé de información pero sí el tema de esto que decía Lisandra de acostumbrarse a que el encuadre cambia ¿no? Sí muchas veces en entornos en que no hay no existen condiciones adecuadas es un desafío mayor pero pero sí es todo es todo un desafío sin duda Sí ya vamos ahí está en los últimos comentarios sí adelante quizá uno o dos más para ir cerrando sí y lo difícil que es cómo cambia la concepción de tiempo porque cuando uno entra y sale uno entra al trabajo y sale al trabajo entra a una reunión sale a una reunión está hace diez horas en la misma silla y todo lo que significa la superposición de lo laboral de los papás con lo escolar de los chicos con el adolescente que necesita su privacidad y ese cambiar de su todo su explosión pubertaria y su identidad no poder salir y también están superpuestos entonces son muchas situaciones bien distintas y que uno entra y sale pero en definitiva de dónde entra y sale porque es muy difícil son espacios virtuales ¿no? se siente y se sale de los espacios virtuales bueno muy interesante todos los los intercambios y también bueno la posibilidad de poder escucharnos me parece que es una instancia riquísima y bueno creo que nos llevamos también mucho también para pensar ¿no? porque es muy rico por un lado el poder dialogar el poder intercambiar de cómo trabajamos el poder pensar incluso en otras alternativas ¿no? este y también de cuántas cosas también de alguna forma el psicólogo clínico bueno cuántos cuántos avances cuántas ¿no? cuántas incorporaciones cuántos cuántas cosas cuántos caminos que hemos ido también transitando este con bueno con alternativas nuevas y posibles y con otras que seguramente quedan también como para seguir aprendiendo ¿no? incorporando iremos viendo este cómo cómo seguiremos también trabajando con con estos procesos ¿no? también este y en lo que tiene que ver con niños y adolescentes bueno si les parece este vamos dando cierre a la mesa muchísimas gracias este a todos a todos a todos y todos quienes participaron la verdad que es un gusto de poder haber coordinado esta mesa y además con compañeras con tanta trayectoria agradecer bueno especialmente a las terapeutas del interior y de Montevideo también Natacha y María Noel muchísimas gracias por participar y aceptar nuestra invitación y por supuesto también Sandra Paula y Lisandra y bueno este que es un gusto también para todos y bueno obviamente para todos quienes están participando bueno Julia Tabó también que la tenemos acá este y que también ha estado presente en la mesa bueno vamos dejando por acá y muchas gracias a todos bueno vamos a dar inicio a la mesa de intervenciones y dispositivos en tiempos de pandemia abordajes en adultos a cargo de la profesora adjunta Magíster Amparo Basterrico de la Facultad de Psicología Magíster en Gestión de Conflictos por la Universidad Ramón Lung de Barcelona responsable del equipo de atención de adultos e intervenciones institucionales del Sapa también integra el equipo de dirección y gestión del Sapa y el programa de psicoanálisis en la Universidad del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología nos va a presentar su trabajo Coyunturas que disparan estructuras la pandemia en singular bueno buenas tardes a todos estoy viendo con emoción a María Nelly Rodríguez nada quería saludarla bueno es lo que tiene esto que tiene la gente aquí cerca y otra que no la está pudiendo ver que bueno es un tema porque no sé si Zoraida está por aquí pero bueno yo también me quedé sorprendida con su comentario y bueno es como familiar ya a esta altura de hablarnos tan semanalmente bueno antes que nada quería ver si los compañeros están todos aquí los compañeros de la mesa que los voy a nombrar primero ¿ya? la idea es esa los voy a nombrar y los voy a presentar ¿ya? anteriormente a la presentación de su trabajo ¿no verdad? porque con esta modalidad se nos desdibujan un poco las personas entonces trataremos de hacerlo así para para que pueden asociar ¿no verdad? la cara con la presentación bueno bueno en la mesa vamos a estar bueno quien les habla la licenciada Mariela Giorgi todos los licenciados en psicología el licenciado Diego Torrezziani la asistente licenciada Sabina Gómez la ayudante Adriana Clavel y el asistente Gisela Romero bueno daré comienzo yo la ponencia que voy a presentar y bueno como les dije paulatinamente daré apertura a los trabajos de los compañeros bueno mi presentación se llama como dijo Emiliano coyunturas que disparan estructuras la pandemia en singular bueno y dice así este año estamos conmemorando los 20 años de vida de un convenio cuyo cometido constituye la atención psicológica prevención y promoción de salud de funcionarios exfuncionarios y familiares de ACE ya sea en formato individual o colectivo la atención a diversos modos de la conflictividad que muchas veces debienen en padecimientos diversos individuales de pareja familiar o de grupos de trabajo constituyen a su vez materia privada para la investigación y la docencia abordaremos en esta oportunidad la atención de pacientes adultos que solicitan atención psicológica proceso que comienza tras la llegada del expediente de solicitud al servicio dando lugar a la entrevista de recepción a partir de la cual se realiza una eventual derivación contemplando la singularidad de la consulta la recepción además de un dispositivo clínico constituye un dispositivo pedagógico para la formación de futuros profesionales que desarrollan sus prácticas en el SAT la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 el 13 de marzo del 2020 constituye un punto de inflicción en el devenir de nuestro trabajo dio lugar a la instrumentación de modalidades novedosas de dar continuidad a los espacios de formación de los estudiantes particularmente desafiantes en el ámbito de la pandemia perdón en el ámbito de las prácticas en pandemia también conmocionó nuestra praxis generando desafíos límites y también posibilidades como irán viendo en el correr de esta mesa y de las otras los abordajes a distancia se constituyeron durante mucho tiempo en una condición de posibilidad ya verán los compañeros que van a retomar algunos aspectos de esto la crisis sociosanitaria por COVID-19 produjo y produce efectos diversos y singulares cuyas resonancias habitan la consulta conmoción de economías familiares intensificación de convivencias que en algunos casos desestabilizan frágiles equilibrios psíquicos múltiples recortes en los circuitos de la cotidianeidad afectivos deseantes laborales formales informales extrafamiliares y un largo etcétera circunstancias coyunturas que movilizan también aspectos estructurales partiremos de una panorámica descriptiva de la consulta en este año y medio para luego singularizar la clínica siempre de lo singular lo singular que se presenta en esta ponencia es producto de una construcción de casos durante 2020 se realizaron 135 entrevistas de recepción de adultos en todo el país siendo el 81,5% de sexo femenino a su vez de enero a agosto de este año se registraron 92 consultantes el 86% de los cuales también son de sexo femenino en todo el periodo las edades fluctúan entre 25 y los 77 años denominando la franja etaria comprendida entre los 45 y los 55 años se constata un marcado predominio de mujeres trabajadoras de la salud en activo lo que hace confluir la pertenencia a un sector especialmente exigido en términos generales por la coyuntura sanitaria en muchos casos particularmente expuesto al contagio con la superposición de tareas en el ámbito familiar acrecentadas por las derivaciones de la pandemia aspectos estos que se hacen oír en muchas de las consultas el trabajo constituye un organizador de la vida cotidiana que en este contexto también imprimió sustintes desorganizantes particularmente en los primeros tiempos confluyen el desconocimiento reinante acerca de la enfermedad de los modos de contagio de los modos de protección adecuados protocolos permanentemente cambiantes en los establecimientos de salud además de la profusión de información en los medios de comunicación masiva y la cuenta creciente de casos que recursivamente conformaban una atmósfera de gran incertidumbre el temor a enfermar y contagiar a los seres queridos se presentaba con más intensidad en el personal de la salud que se hallaba directamente en contacto con los pacientes a veces con ribetes culposos muy intensos tal es el caso de Irene quien pierde a su madre en su adolescencia en realidad allí la pierde definitivamente ya que su madre era adicta y padecía una depresión mayor habiendo realizado intentos de autoeliminación encubiertos Irene vivía en estado de alerta resonancias que se perpetúan hasta el presente vive muchas situaciones en forma amenazante dicho desenlace además reviste características culposas dado que Irene recuerda con intensa angustia una discusión tras la cual su mamá se desvanece no reacciona es internada e intervenida quirúrgicamente muere tres días después crónica de una muerte anunciada desde su temprana infancia vivía con su madre y su tía abuela su padre biológico no quiso conocerla no tiene otros familiares es hija única de una hija única consulta a sus 30 años muy angustiada trabaja en la salud y durante la etapa álgida la pandemia no quiere ir a trabajar teme contagiar a su tía abuela que está enferma y que muere que está enferma y que muere las personas consultan porque perdieron algo lo que constituye la vivencia de dolor o también porque les angustia la posibilidad de la pérdida el dolor de una pérdida medianamente tratada se amalgama la angustia esta enfermedad pandémica derriba esa imaginaria barrera protectora entre el personal de la salud y los pacientes el contagio y la posibilidad de la muerte se hacían presentes algunas apreciaciones acerca del duelo en psicoanálisis el duelo atraviesa nuestras vidas nuestra condición de desamparo existencial nuestra condición de sujetos hablantes ya de por sí implica algo perdido motor del deseo humano y de la demanda que por la condición antedicha siempre será insatisfecha duelo básico que nos es constitutivo saber de nuestra temporalidad también constituye un duelo que la pulsión de vida buscadora de complicaciones siempre procura desmentir si bien la muerte está presente todo el tiempo la negamos la externalizamos como si pudiéramos ilusoriamente controlarla hasta que ciertas situaciones límites nos recuerdan la finitud de la existencia todo sentido se vincula de algún modo con la muerte y la construcción de sentido es un modo de lidiar con ello propia de nuestra condición humana vivir podría decirse que implica microduelos constantes que en estos tiempos de pandemia y crisis social cobraron mayor intensidad aunque no cualquier pérdida requiere del trabajo de duelo si lo requiere la ausencia de aquello a lo que nos unía intensos lazos de amor la pérdida de algo o alguien amado conmociona el equilibrio psíquico cuando se pierde el objeto se pierden las funciones que éste cumplía para el sujeto y también se pierde el rol que el sujeto cumplía para el objeto en lugar perdón Amparo perdón podrás ir más lenta bueno empecé a acelerarlo para derustar un poco el trabajo porque si no vas corriendo vale gracias uno no se da cuenta y se deja llevar por la inercia del texto voy voy más lento bueno a ver dónde me quedé bien Heidegger llegó a decir que la muerte siempre era de tiempo por más pronósticos o anticipaciones que puedan realizarse o imaginarse siempre implica algún tipo de conmoción más o menos desorganizante según el territorio psíquico en el cual impacte y en tal sentido movilizar actividades psíquicas modos más o menos elaborativos de tramitación pensado desde una lógica paradojal y esto es de floras e hijas esta lógica paradojal incluye discontinuidades y heterogeneidades incluyentes la teoría psicoanalítica define el duelo como la reacción frente a una pérdida que implica un proceso de elaboración psíquica en una temporalidad singular la intensidad del vínculo afectivo con el objeto perdido será determinante de la intensidad de dicho trabajo de duelo no exento de sentimientos ambivalentes hacia el objeto las circunstancias en que ocurre la pérdida así como las vivencias de duelos previos imprimen también su singularidad a dicho proceso en el texto duelo en melancolía de 1915 Freud con la intención de profundizar en torno a la melancolía caracteriza el duelo como una reacción ante una pérdida de un objeto significativo para el sujeto sea una persona o una abstracción realiza una comparativa entre el proceso de duelo normal y el cuadro melancólico haciendo foco en este último su interés clínico se halla en este momento en las quintos regantes que dicho cuadro le genera refiere en ese texto al trabajo de duelo como el proceso que se inicia normalmente ante el examen de realidad y dice en ese mismo texto el examen de realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más y de él emana ahora la exhortación de quitar todo el libido de sus enlaces con ese objeto a ello se opone una comprensible renuencia universalmente se observa que el hombre no abandona de buen grado una posición libidinal ni aun cuando sus sustitutos ya asoma pero la orden que esta imparte no puede cumplirse enseguida se ejecuta pieza por pieza con un gran gasto de tiempo y de energía de investidura y entre tanto la existencia del objeto perdido continúa en lo psíquico cada uno de los recuerdos y cada una de las expectativas en que el adivido se anudaba al objeto son clausurados sobre investidos y en ellos se consuma el deshacimiento del adivido esto lo dice en 1917 este Freud bueno él caracteriza al duelo como un proceso normal a diferencia de la melancolía en el primero la falta de interés por el mundo sería consecuencia del ensimismamiento del yo producto de dicho proceso que lenta y progresivamente iría produciendo el deshacimiento del salivido ligada al objeto perdido aceptada la pérdida la muerte del objeto se estaría en condiciones de investir un objeto sustentivo también parece poner en igualdad de condiciones al objeto del luego se trata de una persona amada un ideal sin tal vez sopesar la importancia de su objeto para la economía psíquica y narcisista del sujeto la especificidad y singularidad de la clínica del duelo comporta tramitaciones diversas entre el objeto real y el objeto perdido la cualidad de lo perdido tampoco es lo mismo la muerte que la separación y las circunstancias en que se produce su circunscripción a la normalidad parece haber desenfocado su importancia sin detenerse en formas singulares de tramitación en sus claroscuros finalizando la sustitución del objeto como estado final el término sustitución podría aludir al trato usual a los objetos insignificantes si bien en este texto refiere Freud a la aparición de un objeto sustitutivo tras un proceso de deshacimiento del individuo en sus intercambios epistolares Freud daría cuenta y por las circunstancias de la vida daría cuenta de gradientes en referencia al duelo que no precisamente hacen referencia a una sustitución posible en particular la muerte de un hijo en 1920 tras diversos golpes de la vida muere su hija Sophie a sus 24 años a causa de la gripe española en esa oportunidad responde a Ferenczi muy adentro muy en lo profundo advierto el impacto de una honda herida narcisista que ya no podrá ser curada esto está en Jones en 1961 en referencia al texto freudiano referido Flora Singer plantea que Freud alude como trabajo de duelo al trabajo laborativo que culminaría con la desinvestidura del muerto y la investidura de un objeto sustitutivo haciendo alusión al final del proceso no se detendría en el trabajo del vuelo en sí mismo en tanto proceso productivo complejo con tentativas de tramitación más o menos elaborativas pero de hecho a Freud le preocupaba en ese momento inscribir al psicoanálisis en los parámetros de cientificidad de su época y su planteo del vuelo tampoco escapa a esa lógica raciotérica si bien el puede advertir discontinuidades persigue la búsqueda de identidades regularidades permanencias propias del conocimiento científico de su época por ello normaliza el duelo le dota de progresividad a punto de partida de aceptar el principio de realidad si no se trataría de un duelo patrimonio otra lógica plantean los desarrollos de Sharan a luz acerca del duelo a partir de la década del 50 el foco epistemológico comienza a ser lo discontinuo lo irregular lo dinámico lo singular lógica de los planteos lacanianos de que a luz es un representante a luz cuestiona la normalidad del duelo freidiano que iría en desmedro de la singularidad poniendo además en cuestión la posibilidad de reemplazo del objeto referido por Freud en texto objeta su uso del examen de realidad como una realidad objetiva a partir de la cual genéricamente comenzaría el trabajo de deshacimiento de la libido de objetos desde su filiación lacaniana antepone el concepto de verdad al de realidad rompiendo la lógica aristotélica que universaliza la norma jerarquizando la diferencia lo singular que hace a la lógica del inconsciente desde los desarrollos lacanianos cualquier objeto que haya ocupado el lugar de causa de deseo se vuelve insustituido insustituido no existe la posibilidad de un objeto sustituto lo que a luz expresa de la manera semiente el estatuto simbólico que lacan le da a la repetición tiene como consecuencia que no hay objeto sustituto por la razón esencial de que la repetición la cuenta cuenta y por sí sola escribe la esencial no sustitución del objeto dice también no sustitución ya que por sostenido que sea el esfuerzo de hacer de un nuevo objeto un objeto de sustitución quedará el hecho mismo de la sustitución como diferencia ineliminable o sea la segunda vez nunca será la primera dice además de reafirmar lo insustituible del objeto va más allá planteando que también el sujeto habrá sacrificado algo de sí en el duelo refiere con esto a las marcas que quedan en el sujeto vivo aspectos narcisistas contemplados en esta versión del duelo en este sentido y dado que primero el sujeto lucha contra la pérdida se refiere al duelo como un cambio en relación con el muerto eso dice Sinkart constituyendo la identificación con algún rasgo del objeto muerto un modo de mantenimiento de la relación con el muerto procesos posibles para la tramitación de la ausencia que pueden no producirse volviendo a Irene ella se culpabiliza porque en la última escena compartida con su madre le recriminó su adicción si no lo hubiera hecho se pregunta ¿se habría muerto? la pregunta insiste en un intento omnipotente de manejar el destino y en ese sentido Irene también estableció vínculos con hombres adictos a quienes intentaba ayudar comillas a salir de la adicción intento reparatorio intento posible de tramitación de la ausencia esta muerte la fijó más intensamente a su tía abuela una mujer añosa y con múltiples problemas de salud único testigo vivo de su filiación a quien cuida obsesivamente pretendiendo evitar lo inevitable y la desmentida medianamente funcionaba hasta que llegó la pandemia hay coyunturas que disparan estructuras por acá me quedo yo gracias por escuchar que es un poco largo y capaz que un poquito pesado no sé bueno voy a dar lugar a los compañeros siguientes bueno me sigue la licenciada Mariela Georgi licenciada en psicología práctico en psicoanálisis desde 1991 supervisora del equipo de psicoterapia de la clínica de psiquiatría infantil desde 2009 actualmente es integrante del equipo del grupo de trabajo en psicoanálisis en forma psicóloga externa del ZAPA y el título de su trabajo es simples notas adelante Mariela gracias gracias Amparo buenas tardes para todos bueno gran título simples notas puse mi título antes de de haber elaborado el trabajo pero ya teniendo una idea igualmente general de lo que quería plantear bueno nobleza obliga gracias en principio por esta invitación del ZAPA en general y a Amparo querida particularmente por pensar en mi persona para estar acá esto me implicó pensar simples notas que intentan como dice la palabra hablar simplemente de la clínica simplemente de la clínica pero no de una clínica simple sino hablar sencillamente de este topo cotidiano para algunos de los que estamos acá de esa praxis compleja para nosotros esta clínica que soportamos en cuanto práctica de lo real que nos trae fuera de toda opinión grandes cuotas de incomodidad de sorpresa siendo encuentro con la opacidad con el no saber a la espera praxis que constituye ese escenario que tendrá intervenciones diversas marcadas por esa disparidad subjetiva nuestra clínica es deudora de un Sigmund Freud porque tras su invención ha cambiado la perspectiva del hombre mismo y ha creado también una epistemología asociada la peste llegó a América como dicen que dijo Freud allá por 1909 cuando fue invitado por primera vez a la Clark University en Estados Unidos la idea de una vuelta Freud cualquiera sea el tiempo de la formación de cada uno es a mi entender un retorno necesario a trabajar sus textos verdaderas joyas en tanto ahí se encuentra el legado de una clínica inaugural del psicoanálisis cuerpo armado desde sus retazos personales sus propios sueños que impregnan la trandoitum relatos de sus recuerdos encubridores sus actos fallidos sus chistes y su vida cotidiana que lo pusieron en el camino de cogitar un sujeto tomado parasitado por un inconsciente no hay clínicas psicoanalíticas sin Freud ¿de qué se trata este inconsciente freudiano? en el sueño en el sueño de los sueños el sueño clave el sueño de la inyección de Irma Freud encuentra por un lado la esencia del deseo inconsciente y por otro marca el inicio de otra clínica la clínica de la escucha de psicoanálisis materialidad del inconsciente recortes estos de recortes para provocar lecturas un sueño que va de la noche del 23 a la mañana del 24 de julio de 1895 un gran vestíbulo muchos invitados a quienes nosotros recibimos entre ellos Irma a quien enseguida llevo aparte como para responder a su carta y para reprocharle que todavía no acepte la solución entre comillas si todavía tienes dolores es realmente por tu exclusiva culpa la llevo hasta la ventana y reviso el interior de su garganta se muestra un poco renuente acá hay un gran recorte no es todo el texto sino que voy haciendo recortes después la boca se abre bien y hallo a la derecha una gran mancha blanca y en otras partes veo extrañas formaciones rugosas que manifiestamente están modeladas como los cornetes nasales extensas escaras blanco grisáceas a prisa llamo al doctor M quien repite el examen y lo confirma el doctor M se ve enteramente distinto que de ordinario está muy pálido cojea está sin barba en el mentón ahora también está de pie junto a ella mi amigo Otto y mi amigo Leopold M dice no hay duda es una infección pero no es nada sobrevendrá disentería y se eliminará el veneno inmediatamente nosotros sabemos de dónde viene la infección no hace mucho mi amigo Otto en una ocasión en que ella se sentía mal le dio una inyección con un preparado del propilo propileno trimetilamina cuya fórmula veo ante mí escrita con caracteres gruesos no se dan esas inyecciones tan a la ligera es probable también que la jeringa no estuviera limpia hasta acá son los recortes que tomo del sueño de Freud pero sigue él en relación a su escrito este sueño lleva una ventaja a muchos otros son claros de inmediato los acontecimientos de la víspera a los que se anuda y el tema que trata el informe preliminar los pone de manifiesto la noticia que recibí de Otto sobre el estado de Irma el historial clínico que estuve redactando hasta bien entrada la noche ocuparon mi actividad anímica también mientras dormía no obstante nadie que conozca solamente el informe preliminar y el contenido del sueño podrá sospechar el significado de este ni yo mismo lo sé me asombran los síntomas patológicos de que Irma se me queja en el sueño pero no son los mismos por los cuales la he tratado me mueve a risa la disparatada idea de aplicar una inyección de ácido propiónico y las palabras de consuelo que el doctor me dice hacia el final el sueño me parece más oscuro y comprimido que al principio para averiguar el significado de todo eso tengo que resolverme a un análisis en profundidad de todo eso sueño claro debido al material que lo antecede pero que paradójicamente provoca opacidad ensoñante dice Freud nada sé si todavía tienes dolores es realmente por tu exclusiva culpa esto habría podido decírselo yo también despierto o se lo dice o se lo dije dice Freud por entonces tenía la opinión que después reconocí incorrecta de que mi tarea quedaba concluida al comunicar al enfermo el sentido oculto de sus síntomas si él aceptaba después o no esa solución de la que dependía el éxito ya no era responsabilidad mía a este error ahora felizmente superado debo agradecerle que me haya hecho la vida más fácil en una época en que debía producir éxitos terapéuticos a pesar de mi inevitable ignorancia ahora bien en la frase que dirijo a Irma en el sueño observo que sobre todo no quiero ser culpado de los dolores que ella todavía tiene si son culpa exclusiva de Irma no pueden serlo entonces mía deberá buscarse por este sendero la intención del sueño hasta aquí textual de Freud el tomo 4 de las obras completas de Amororto sueño sueño freudiano paradigmático cuyo material y análisis trasciende hoy estas simples notas sueño que como formación de lo inconsciente debe ser tomado como un síntoma al decir de Freud sueño clave que inicia una nueva epistemología al colocar Freud el saber del lado del paciente de ahí el pedido de que sea él quien asocia en este caso del sueño no se trata de la psicología de Freud como dice Lacan no es lo importante en sí mismo sino de la esencia del descubrimiento freudiano esto es 1895 este sueño de los sueños es un encuentro con lo terrible lugar de la verdad primordial garganta abierta cargada de materia de enfermedad de escaras señala lo más íntimo de Freud su propia garganta agujero abierto por donde comienza a elaborar y a crear esta teoría impregnada no solo de su trama singular sino también de agujeros ¿de qué se trata la clínica sino de navegar por un lado con los retazos los restos los detalles y por otro también con la miseria diríamos que si bien Freud que si bien es un sueño de Freud entramos allí a Irma su paciente y en ella a él mismo sabemos que abrir la boca de eso se trata en la clínica abrir la boca trae sus consecuencias esta boca del sueño de Freud es un encuentro con la carne sufriente espectáculo que lo conecta con el horror de la enfermedad operado dos veces en este tiempo de la nariz a raíz de aspirar cocaína y del acto clínico en torno a su paciente Emma Exten Emma fue operada dos veces por Fleece de los cornetes nasales la última vez poco tiempo antes de este sueño padece de hemorragia nasal producida por el olvido de medio metro de gasa dejada tras la operación en su nariz surge la culpa de Freud y no solo Lacan señala en torno al material freudiano ha de buscarse la respuesta en los rasgos excepcionales anormales patológicos del comportamiento del otro no es lo que hace Freud él busca la respuesta haciendo la pregunta donde el sujeto mismo puede hacérsela analiza sus propios sueños precisamente porque habla de sí mismo pone en evidencia que otro y no él mismo habla en sus sueños esto mismo nos confía la nota otro aparentemente un segundo personaje está en relación con el ser del sujeto esta es la pregunta que se plantea de principio afín en la obra de Freud será esa otra escena freudiana Freud tiene la sensación de haber propuesto a Irma la buena solución en alemán la palabra es los tanto la solución que se inyecta como la solución de un conflicto en esto el sueño de la inyección de Irma adquiere ya su sentido simbólico el Otto el amigo en cuestión que inspira Freud una estima de buena ley aunque moderada le trae noticias de la talema y le dice que en resumidas cuentas la cosa anda bien pero no tanto y a través de su entonación Freud cree advertir que el querido amigo Otto lo desaprueba un poco al comienzo Freud está muy descontento con su amigo pero lo está mucho más aún consigo mismo la desaprobación percibida a través de la voz de Otto es el ligero choque que va a poner en marcha su sueño este es el planteo de Jacques Lacan en su seminario 2 1895 es el estallido es el tiempo del estallido de ese espléndido tiempo creador tiempo germinal de una primera tópica tiempos de correspondencias varias tiempos de la efervescencia que implicará una fractura con la ciencia dura con el positivismo tiempo del no a proseguir los pasos de su maestro Charcot tiempo donde ese inconsciente freudiano se comenzará a desplegar y se separará del uso común del término a partir de Freud el inconsciente tiene una posición determinada es un término conceptual capital el inconsciente concepto escapa al decir coloquial hunde sus raíces en un corpus epistémico riguroso 1895 año también porque para mí es importantísimo este nexo que hay año también de la gran producción que dormirá en cajones hasta 1950 el proyecto de una psicología para neurólogos trabajo fundante de la construcción psíquica gran elucubración freudiana que intenta dar cuenta del cómo y por qué se construye el aparato psíquico en qué reside la originalidad de este trazado del aparato psíquico humano en que en realidad se trata del sujeto ruptura con la naturalidad ya que la relación del sujeto será con un objeto perdido nada fecundo le sucede al hombre sino por la mediación de una pérdida de objeto si hay pérdida de objeto hay falta por ende deseo un deseo fundante si hay algo que Freud esta es una cita de Lacan en respuesta a Marcel Ritter esto es una cita del 26 de enero de 75 si hay algo que Freud deja patente es que del inconsciente resulta que el deseo del hombre es el infierno y que es el único medio de comprender algo el deseo del hombre es el infierno y agrega no desear el infierno es una forma de resistencia su respuesta es una renovación de su lectura de los textos de Freud el analista debiera invocar a los espíritus del aberno para interrogarlos y no para huir con desesperación es una aseveración potente el deseo al decir de Freud es un deseo inmutable se escapa al tiempo indestructible para Lacan a su vez es un deseo articulado viajan los desires en su cadena significante de manera escurridiza metonímica deseo que son huellas incestuosas gozosas marcas permanentes del fantasma infantil inmutable al tiempo deseo que no puede articularse pero que está articulado y se deja decir en la llamada clínica de los adultos porque ahí es donde es patente esa huella infantil la construcción con las marcas incestuosas significantes y divinales encuentro con lo siniestro en tanto íntimo hogarismo así con Freud y desde una lectura con Lacan llegamos a una subversión del sujeto etimológicamente subversión es lo que subyace despejando con la subversión lo tomo como insubordinación que para el psicoanálisis el sujeto no es la persona ni lo que subyace debajo ni el individuo ni el sujeto de la ideología ni quien expresa un discurso sino que el sujeto en tanto concepto es el sujeto efecto del lenguaje y depende de las vicisitudes de la palabra que lo parasita lo determina ubicar el sujeto en la persona supone una posición distinta psicoanálisis conlleva al respecto una ética diferente porque deja de cuestionar al paciente del porqué de su síntoma del cual él nada sabe en tanto yo sino que interroga al síntoma por la razón de ese paciente el síntoma en tanto goce el síntoma como mensaje cifrado a descifrar el psicoanálisis como praxis es el efecto del encuentro de la histeria con Freud o de Freud con la histeria un acontecimiento en la apertura de la sección clínica Lacan propone otro sesgo y es interrogar a los analistas no solo al psicoanálisis sino interrogar los analistas punto candente incluso hoy para que comilla estos hagan saber lo que su práctica tiene de azarosa y que justifique a Freud el haber existido creo que nos tocaría a nosotros decir de esto en 1980 en una entrevista dada Lacan faltaba a ver poco menos de un año para su muerte dice estamos lejos de Freud su nombre también ha servido para cubrir muchas cosas ha habido desviaciones se han creado confusiones tras su muerte en 1939 algunos de sus alumnos también pretendieron ejercer el psicoanálisis de otro modo reduciendo su enseñanza a una fórmula banal la técnica como ritual la práctica restringida al tratamiento de la conducta y por medio de readaptación del individuo a su entorno social es la negación de Freud un psicoanálisis de comodidad entonces me gustaría para el final volver a Freud en el sueño dice operan todavía otros temas cuya relación con mi descargo por la enfermedad de Irma no es tan transparente la enfermedad de mi hija y la de una paciente de igual nombre el perjuicio de la cocaína la afección de mi paciente que viajó a Egipto mi cuidado por la salud de mi mujer estaba embarazada en ese tiempo de ese sueño de mi hermano del doctor M mis propios trastornos corporales la preocupación por el amigo ausente que sufre de supuraciones nasales pero si abarco con la mirada todo eso se reúne y articula como un único círculo de pensamientos por ejemplo con esta etiqueta preocupación por la salud la propia y la ajena pero vida médica tengo el recuerdo de la vaga sensación penosa que Otto me provocó con su informe acerca del estado de Irma tal vez desde aquel círculo de pensamientos que interviene en el sueño quise yo con posterioridad dar expresión a esa sensación fugitiva es como si me hubiera dicho no tomas con la seriedad suficiente tus deberes médicos no eres concienzudo no cumples lo que prometes y acto seguido quizá se puso a mi disposición aquel círculo de pensamientos para que yo pudiera aportar la prueba de cuán concienzudo soy cuán a pecho me tomo la salud de mis allegados amigos entes dignos de notarse entre ese material y pensamientos son también algunos recuerdos penosos que más bien apoyan la inculpación atribuida a mi amigo Otto y no mi descargo ese material es por así decir neutral pero de todos modos es bien reconocible el nexo entre esa tela más amplia en que descansa el sueño y el tema más restringido de este del cual nació el deseo de no tener culpa por la enfermedad de Irma todavía podría demorar me dice él un buen tramo en este sueño extraer de él nuevos esclarecimientos y elucidar nuevos enigmas que él nos lleva a proponernos y hasta conozco los lugares desde los cuales habrían de perseguirse los tramas de pensamientos pero los miramientos que hemos de tener para cada uno de nuestros sueños hacen que detenga aquí el trabajo de interpretación quien esté pronto a reprocharme esa reserva no tiene más que probar él mismo que es más sincero que yo entonces desde Freud y con él el inconsciente es una invención que hace una respuesta por otro lado el inconsciente hace a eso singular de un sujeto a un saber específico del uno el uno el inconsciente freudiano no conoce el tiempo quedan abolidas las diferencias pasado presente futuro la contradicción la exclusión inducida por la negación la alternativa la duda la incertidumbre la diferencia de sexos sustituye la realidad exterior por la realidad psíquica obedece a leyes propias que ignoran las relaciones lógicas conscientes de no contradicción un decir surgido de los sueños los chistes los actos fallidos es insistencia y se repiten múltiples demandas de esto se desprende lógicamente la regla fundamental la asociación libre ¿qué quiere decir libertad de asociación cuando por el contrario se especula con el hecho de que la asociación no es libre en absoluto en junio del 64 ¿cómo estoy de tiempo Amparo? perdón estaba con el coso cliqueado bueno ahí andamos digo ¿te falta mucho? media carilla capaz ay no dale tranquila tranquila entonces en junio del 64 Lacan dirá al respecto sobre la asociación libre clarificando la postura freudiana de diga todo lo que se le venga al mente sin restricción ninguna tenga sentido o no lo que tenga revelándose al analizante al poco tiempo que es del imposible nunca será cualquier cosa la función de la libertad es precisamente esto ese significante que es el acañano en Freud equivale al representante de la representación que mata todos los sentidos todos los sentidos es por lo que es por lo que era falso decir que el significante en el inconsciente está abierto a todos los sentidos constituye al sujeto en su libertad con respecto a todos los sentidos pero eso no quiere decir sin embargo que no esté determinado esto es textual de la ca el significante dice él mata todos los sentidos porque solo serán algunos mata todos porque solo serán algunos no está abierta a todos los sentidos por ende constituye al sujeto en su libertad en tanto que si fueran todos ninguno lo singularizaría todo como si sabes nada la libertad absoluta es la muerte aquí la libertad se puede interpretar como estar liberado de todos los sentidos en tanto si fueran todos ninguno significaría el sujeto y éste estaría perdido en errancia por eso la importancia dada por Freud a las marcas a las huellas bueno después de todas maneras también se podría pensar el concepto de castración simbólica en Freud y el notodo de Lacan en ningún momento la asociación libre entonces nos remite justamente a encontrar eso que me determina y desconozco pero determinación no refiere a un destino marcado de antemano la determinación me liberó de una alienación absoluta porque ya se realizó un primer recorte de esa alienación necesaria para estructurarnos como sujetos alienación desde quienes han efectuado la función de padres pues el niño no es una hoja en blanco sino que también interviene activamente determinación refiere a eso que me constituye y aquello con lo cual podré servirme para crear para producir algo nuevo no inscripto desde el pasado sino al venir posibilitando múltiples destinos pero no infinitos entonces el sueño será la vía regia hacia eso inconsciente ahí donde los antiguos ubicaban los mensajes de los dioses a decir Freud Freud pone en su lugar lo inconsciente pero a diferencia de los antiguos Freud no solo toma lo descripto del sueño por el analizante sino que le solicitará que asocie al respecto ahí está puesto el acento por eso mismo se vio llevado a escribir Randoytun debía dar cuenta de cómo descifrar el mensaje de lo inconsciente lo inconsciente en tanto pensamientos que nos habitan pensamientos desconocidos por nuestro yo fuera de su dominio para Freud entonces el sueño será una escritura la cual aborda y trata a semejanza de una escritura jeroglífica por eso en la Randoytun se tratará de dar cuenta de su gramática para poder realizar una lectura de esta manera el sueño para Freud no es un efecto de las neuronas las cuales producirían imágenes de restos diurnos sin significación ninguna sino que está estructurado desde el lenguaje del cual es efecto portando múltiples significaciones y no cerrándose a unívocos sentidos en su carta Fliss del 12 de junio de 1900 sería la carta 137 Freud describe una visita posterior que hizo a la casa donde tuvo ese sueño ¿crees? le pregunta a Fliss que algún día se colocará en esa casa una placa de mármol con la siguiente inscripción en esta casa el 24 de julio de 1895 le fue revelado al doctor Simon Freud el secreto de los sueños por el momento parece poco probable que ello ocurra bueno he terminado gracias Mariela una cosa que nos dije al principio la idea es hacer la lectura de los diferentes trabajos y sobre el final dejar un espacio para preguntas comentarios lo que vaya surgiendo ¿vale? bueno continuamos con Diego Torrelliani que es licenciado en psicología egresado en la facultad de psicología de la universidad de la república posgrado en psicoterapia psicoanalítica niños y adolescentes en el instituto clínica 1 terapeuta del servicio de atención psicológica preventiva asistencial y el título de su trabajo es intervenciones y dispositivos en tiempo de pandemia con adultos ¿vale? Diego adelante ¿qué tal? buenas tardes para todos primero que hago una ponencia espero que sea del agrado de ustedes yo voy a intentar con la ayuda de Emilio poner pantalla completa ya está habilitado Diego ya está bien gracias perfecto ahí se ve lo que no pasa ¿no? ahí se ve sí probalo si pasa no como hoy te sugiero Diego que lo saques de pantalla completa que lo compartas pero no en pantalla completa y es más fácil pasar un saludo no se te escucha Diego no sé si soy yo que no escucho a ver no 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 se escucha tiene el micrófono activo ¿estás ahí Diego? ahora sí se te escucha la pandemia de COVID ha representado un desafío para la humanidad a nivel mundial no solo a nivel económico y sanitario sino también emocional vincular y psicosocial representa un desafío que nos ha enfrentado la incertidumbre en el más amplio sentido de la palabra imponiéndose drásticamente como algo intempestivo cambió nuestras rutinas de un día para el otro nos quitó nuestras actividades cotidianas y modificó nuestras actividades económicas nos ha recordado nuestra vulnerabilidad como seres biopsicos sociales así como nuestra dependencia hacia factores económicos y físicos enfrentándonos al sufrimiento a la muerte y a su elaboración psíquica en la obra Inhibición Síntoma y Angustia Freud describe la angustia automática cuyo factor determinante es una situación traumática la cual está íntimamente ligada a una vivencia de desalimiento del yo al enfrentarse a una acumulación de excitación que esta instancia no puede tramitar esta excitación que supera los recursos yoicos puede ser de origen interno o sea prevenir el cuerpo y sus funciones como ser el hambre la respiración y la sexualidad o de origen externo en este caso Freud nos estaría hablando de accidentes situaciones o conflictos vinculares estos planteos freudianos podrían auxiliarnos para entender el efecto de la pandemia en nuestra sociedad y sus repercusiones en nuestros pacientes podríamos considerar que la pandemia generó una serie de efectos velozmente concatenados que alteraron nuestras vidas nos expuso a situaciones totalmente nuevas como al encierro pero sobre todo tejió un manto de incertidumbre sobre el futuro para transitar por la pandemia y todo lo que ello implica reorganización o pérdida laboral pérdida de actividades sociales y recreativas reorganización de la dinámica familiar incertidumbre con respecto a nuestra propia salud y de nuestros familiares debimos realizar un esfuerzo de adaptación poniendo en juego nuestros recursos psíquicos reorganizando a nuestro individuo para catectizar nuevos objetos y generar nuevas estrategias la combinación de todos estos factores externos junto con la falta de experiencias anteriores que nos brinden representaciones las cuales ligar la energía al individuo es como lo había expresado Freud el motivo por el cual esta situación es tan angustiante y agobiante como analistas y trabajadores de la salud nos vimos enfrentados a continuar nuestra labor brindándole además apoyo y sostén a nuestros pacientes así como a los nuevos consultantes que comenzaron a demandar nuestra atención bueno a desarrollo los terapeutas al poco tiempo de ser decretada la emergencia sanitaria retomaron la atención presencial tuvieron que convivir con la fantasía de poder contagiar a sus pacientes pero sobre todo con la de ser contagiados en este caso el conocimiento de las características de la enfermedad y sobre todo su forma de contagio le permite al terapeuta y también a los pacientes manejar mejor la angustia recorriendo el proceso secundario esta certeza y solidez puede ser percibida por el paciente a nivel transferencial motivándolo a asistir a la consulta presencial si se conservan las medidas de higiene conocidas de este modo el analista con su práctica puede representar un modelo a interiorizar por el paciente brindándole así un marco referencial el cual puede apelar para realizar otras actividades en este caso y siguiendo los planteos de la CAM podremos pensar que el analista se instaura como función padre habilitando al paciente dándole recursos y estrategias que le permitan canalizar su deseo para la planche y puntaliz la transferencia es el proceso de virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ser dos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de relación analítica se trata de una repetición de modelos infantiles vivida en un marco en un marcado sentimiento de actualidad la planche puntaliz página 439 la transferencia adquiere un valor importante porque actualiza los principales aspectos del conflicto infantil siendo una de las herramientas con la cual se desarrolla la cura analítica caracterizándose por la instauración interpretación y resolución de dicha transferencia tanto el actuar como con la tanto con el actuar como con la verbalización el paciente establece una forma de relación siendo un modo de vehiculizar una comunicación hacia el terapeuta y por ende son expresiones de la transferencia además para algunos autores ella dependería de un elemento propio de la persona teniendo así cada paciente cierta disposición a favorecer la aparición de la misma ¿en qué medida la virtualidad afectó el establecimiento y análisis de la transferencia y por ende el resultado de la psicoterapia? es una pregunta sobre la que es importante reflexionar un primer elemento a considerar es que el psicoanálisis tuvo que hacer un esfuerzo para adaptarse a la consulta virtual debido a una imposición coyuntural pero no porque haya sido una necesidad de la clínica esta imposición fue más rotunda del mutualismo donde las sesiones debían realizarse en forma virtual sin considerar las particularidades y necesidades del paciente ni las capacidades o recursos del analista este pasaje de la presencialidad a la virtualidad no solo representó un cambio en el encuadre sino un esfuerzo para el analista el cual debía adaptarse a la nueva forma de comunicación y a las interferencias que se producían estos elementos generaban un obstáculo en el vínculo y por ende en la análisis de la transferencia si bien el deseo de trabajar por parte del paciente se puede conservar también es cierto que la virtualidad quita la posibilidad de apoyarnos en el actuar del paciente por lo que transferencialmente solo podemos valernos de subverbalizaciones y de la gestualidad esta situación no imposibilita nuestro trabajo pero reduce y condiciona las condiciones de analizabilidad es importante considerar que en general los pacientes prefieren retomar las consultas presenciales esto podría explicarse en el marco de la pandemia porque perciben que la presencialidad permite generar una atmósfera de contención afectiva que a su vez genera nuevas asociaciones psíquicas aspecto que nos conduce a la temática de la asociación libre el diccionario de psicoanálisis de la Planche Puntalis explica que el método de la asociación libre consiste en que el paciente exprese en la sesión todos los pensamientos que le viene a la mente sin crítica ya sea a partir de un elemento dado o en forma espontánea la concatenación de las asociaciones pueden considerarse libres en la medida en que no están regidas ni controladas por ninguna intención selectiva esa libertad se alcanzaría por ejemplo cuando no se proporciona ningún punto de partida a las asociaciones del paciente la regla o método de la asociación libre tiene por finalidad eliminar la selección de los pensamientos o sea eliminar todos los efectos de la segunda censura situada entre el consciente y el preconsciente en este modelo de aparto psíquico las asociaciones dependen en gran medida de factores energéticos la catexia se desplaza de una representación a otra y se condensan puntos nodales de este modo la concatenación de representaciones la posibilidad de acceder a la conciencia y de manejar el conflicto forman parte de las características psíquicas de cada sujeto en la virtualidad la libido tiene más objetos o representaciones para lidarse por ejemplo en las interferencias otros objetos a su alrededor o el cuidado de la confidencialidad por lo que al estar expuesto a más objetos queda menos energía para el proceso psíquico sin conscientos el dispositivo del consultorio en la presencialidad permite reducir la cantidad de estos elementos distractores permitiendo así que la atención del paciente y su energía pasen a estar disponibles para sus conflictos y sus procesos inconscientes en el peor momento de la pandemia para algunos pacientes la consulta presencial era la única salida e interacción que tenían en la semana con alguien externo o su núcleo familiar este era el caso de Omar el paciente está casado y tiene una hija adolescente se dedica a la informática y desde antes de la pandemia realizaba teletrabajo Omar es un paciente narcisista con rasgos obsesivos y omnipotente el cual es muy exigente y crítico con su desempeño laboral la pandemia hizo que por varios meses toda su familia estuviese conviviendo en el hogar lo que generó una rigidización de sus defensas exacerbando su nivel de exigencia lo que llevó además a que tomara a su cargo gran parte de la realización de las tareas domésticas en las consultas su principal queja era no estoy logrando hacer lo suficiente lo que dejaba en evidencia su elevado nivel de exigencia y de autocrítica su ideal ideal narcisista vinculado al éxito al desempeño laboral y de conducta era tan elevados que para mantenerse de buen humor y activo durante más tiempo consumía grandes cantidades de cafeína y marihuana siendo este consumo que empieza a percibir como problemático el motivo por el que comienza su proceso de análisis el esfuerzo desplegado por las autoridades sanitarias para que la población integrase las medidas de prevención como el uso de alcohol en gel tapabocas y especialmente el distanciamiento social generó un estado de agobio y agotamiento psíquico pero también permitió que incorporase en esas medidas a su vida cotidiana propiciando así indirectamente el retorno a la presencialidad en el análisis el barbijo es un dispositivo que irrumpió en las consultas generando en muchos pacientes quejas debido a la incomodidad y a la dificultad en la comunicación que generaba esta queja es habitual en el personal de la salud que comúnmente lo utilizaba durante 12 horas al día podríamos entender el barbijo como un significante que puede cobrar distintos significados según el resto de los significantes con los cuales se asocia por este motivo para algunos pacientes el barbijo puede ser un objeto que los tranquiliza al generar un efecto sugestivo de protección por contar además con un aval científico pero para otro paciente esta puede ser una medida insuficiente la cual requiere complementarse junto con otras como el uso frecuente de alcohol y el lavado de manos cada corto periodo de tiempo en este caso estaríamos ante una personalidad con características obsesivas y persecutorias el tapabocas en la sesión funcionaba como un representante simbólico de la enfermedad y de la situación sanitaria haciendo que este tema vuelva una y otra vez como un punto de partida a lo largo de las consultas en la medida que el trabajo analítico avanzaba era posible a través de las asociaciones derivar a otras temáticas o conflictos que presentaba el paciente este puede ser el caso de Jacqueline una funcionaria que realizaba doble turno del hospital tiene una hija de 20 años y otra de 3 mantiene un vínculo conflictivo con los padres de sus hijas con sus compañeros de trabajo con su madre y hermanos Jacqueline es la menor de varios hermanos y ha recaído sobre ella el mandato parental de cuidar a sus padres tenía un elevado nivel de exigencia y autocrítica por lo que consideraba que su trabajo o acciones eran incorrectas o insuficientes intentaba cumplir el deseo del otro como una forma de acatar ese mandato y de asegurarse el amor y la compañía de sus familiares además de estas conflictivas debemos agregar el agotamiento generado por el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios este aspecto podría remitir a su necesidad de recurrir al mecanismo de control obsesivo como una forma de manejar la angustia vinculada a la posibilidad de contagiar de COVID a su familia es importante notar que a medida que la pandemia ha venido transcurriendo la población incorporaba en su vida cotidiana las medidas de prevención de contagio y los pacientes han preferido asistir a las consultas presenciales este fenómeno podría remitirse a los aspectos transferenciales vinculados al sentimiento de confianza hacia el terapeuta valorar al analista pero también sentirse valorado en la medida en que el protagonismo y toda la atención está puesta en él la virtualidad no es una experiencia inédita en nuestra sociedad desde hace muchos años el uso y el valor de las aplicaciones y redes sociales hicieron que adolescentes y adultos se familiaricen con los diversos dispositivos electrónicos como tablets celulares computadoras Xbox Playstation permitiendo no solo divertirse sino también trabajar comunicarse y hacer amigos en otros países en el caso de los niños el uso de la tecnología está reforzada además por las políticas públicas referirse a la educación el ejemplo más claro en este sentido podría ser el plan Seibal los infantes también utilizan y juegan con dispositivos electrónicos son los que hacen un uso más intuitivo siendo avalado e incluso promovido por sus propios padres por este motivo pensamos que el uso cotidiano de la tecnología generó una familiarización y adiestramiento de la población en general las cuales permitieron sostener los procesos terapéuticos de modo similar la población se ha familiarizado con el uso de medios electrónicos para pagar servicios aspecto que también se flexibilizó y facilitó el pago de los honorarios en la práctica el uso de la virtualidad conservó gran parte del encuadre de la consulta presencial el pago de los honorarios el día y horario de las sesiones era coordinado previamente junto con el paciente siendo llamado por el terapeuta pero aquí es donde el abanico de posibilidades se abre complejizando la intervención rompiendo el encuadre tradicional puede darse que el paciente responda a nuestros llamados desde el living de su casa acostado en su cama encerrado en el auto desde una estación de servicio o en el parque si bien estas situaciones representan una distorsión del encuadre clásico que pueden condicionar el trabajo analítico y las asociaciones que surjan no dejan de ser una oportunidad para conocer y trabajar con las condiciones de vida y las características de los vínculos familiares podría darse la situación que nuestro paciente atienda nuestra llamada y la consulta se desarrolle completamente detrás del volante de su vehículo este es el caso de una paciente que sentía que no tenía privacidad en su hogar pero también existía la necesidad de asegurarse de que su hija adolescente no escuchase lo que dice por temor a dañarla esta situación pudo darse además en esta situación puede darse además en dinámicas vinculares donde existen vínculos invasivos o indiscriminados donde refugiarse en un lugar fuera de la casa es la forma que tiene el paciente de asegurarse privacidad y confidencialidad trabajé con un adolescente llamado Ignacio de 15 años de edad el cual estaba definiendo su orientación sexual esta temática le traía dificultades de integración con sus pares al no tener actividades o intereses en común siendo además discriminado y desvalorizado por su orientación sexual en ocasiones el paciente reaccionaba a estas situaciones oxidando ante la pasividad y el enojo recurriendo por momentos a mecanismos evitativos esta temática era muy sensible en su hogar donde la homosexualidad era rechazada por todos los integrantes de la familia Ignacio se escondía en el baño para tener las consultas por lo que volver a la presencialidad era de suma importancia su padre tenía miedo de estar solo por lo que se aferraba al paciente estableciendo un vínculo sobreprotector y por momentos invasivos debido a su necesidad de asegurarse la compañía y el bienestar de su hijo tenía una vivencia persecutoria de la realidad expresando su miedo de que Ignacio recibiese ataques o daños en la calle por lo que tenía resistencias a que saliera solo por este motivo Ignacio estaba tan interesado en volver a las consultas presenciales porque no solo era una forma de escapar del vínculo agobiante del padre sino que además era la posibilidad de desplazarse solo confrontando vívidamente la realidad si bien las consultas se pueden sostener en estas circunstancias ya que concentran la atención del consultante nos podemos negar que ejerce un efecto de distorsión y condiciona la hilación de su pensamiento nos hablaría también de un proceso de apropiación del espacio de trabajo y nos conformaría nos confirmaría la importancia que tiene la privacidad para los pacientes Norma es una paciente de 40 años muy comprometida con su labor asistencial con un elevado ideal de servicio social asume los cuidados de un hijastro adolescente de sus hermanos y de su madre mantiene una relación inestable con su pareja la cual establece un vínculo de protección y dependencia hacia la paciente Norma se quejaba frecuentemente de dolores de espalda de su estado de agotamiento y de agobio que eran la consecuencia de su intento de cumplir con el deseo de los otros que adquiría la forma de mandato Norma nunca asistió a las consultas en forma presencial rechazando esta posibilidad cada vez que se le planteaba indicaba que la virtualidad le permitía descansar más al evitarse el viaje tenía miedo de que le robaran el vehículo si asistía al consultorio y en ocasiones no atendía las llamadas su miedo a contagiarse y especialmente a poder contagiar a su madre era buscado frecuentemente Podríamos entender esta dinámica como la expresión del mecanismo de desplazamiento el cual cumple una función defensiva por ejemplo en una neurocifóbica el desplazamiento sobre el objeto fóbico permite objetivar y concentrar la angustia permitiendo manejarla mejor de este modo luego que se establece el objeto fóbígeno ello puede cumplimentar su accionar defensivo recorriendo a mecanismos evitativos este mismo proceso es el que muestra Freud en la obra análisis de la fobia de un niño de 5 años de 1909 cuando escribe la mudanza de libido en angustia se ha proyectado sobre el objeto principal de la fobia el caballo Freud 1909 página 102 está indicando está indicando que el pequeño Hans al caballero bajo el influjo del complejo de castración desplaza en la figura del caballo su angustia transformándola en el objeto fóbígeno este proceso psíquico le permitió al niño sostener el vínculo afectivo con su padre perdón Diego discúlpame no sé cuánto te va quedando pero esta coordinadora es muy mala con el tema del tiempo me queda una carilla dale y la le rehogaremos un poquito de tiempo a la pausa aceleré un poquito a la última podremos considerar que de manera análoga Norma desplaza sus conflictos en la COVID y en su miedo a enfermarse sosteniendo así el vínculo con su pareja con su familia y con su empleo es importante notar que en algunos casos los procesos de análisis de los pacientes se continúan mediante la virtualidad y en nuestro caso se iniciaron con ella pero también hay que considerar que una parte de esa consulta virtual se sostuvo preponderantemente por la situación de pandemia y el desborde emocional que generaba en el paciente dicho de otro modo una parte de la consulta no se hubiera generado ni sostenido si no fuera por la pandemia y sus repercusiones por otro lado podemos considerar la virtualidad como una nueva herramienta que abre un abanico de posibilidades y que en ocasiones puede sernos útil para resolver situaciones puntuales por ejemplo en una ocasión una niña no podía ser traída la consulta por su madre debido al clima pero la madre propuso aprovechar ese tiempo para adelantar una entrevista que estaba pendiente con ella sin la virtualidad ese tiempo no podría haber sido aprovechado la tecnología permitió atender una demanda masiva de consultas que solo podía haberse generado por efecto de la pandemia la virtualidad genera un efecto de interferencia en el establecimiento de la transferencia y en el desarrollo de la asociación libre y por lo tanto podría menoscabar la capacidad analítica del proceso a pesar de sus limitaciones permitió sostener y darle continuidad el proceso terapéutico de los pacientes el interés de los pacientes por retomar la presencialidad indicaría la importancia que le dan al espacio físico de trabajo a la figura de la analista y a la confidencialidad de la información la tecnología y la virtualidad a pesar de sus limitaciones y condicionamientos se presentan para el analista y para el analizando como una herramienta más que está a disposición y que puede ser útil en determinadas circunstancias bueno pronto muchas gracias Diego bueno andamos apurando el tiempo a ver bueno continúan entonces la asistente Gisela Romero integrante del equipo de atención de adultos y intervenciones institucionales del ZAPA licenciada en psicología extrocento universitaria de la facultad de medicina departamento de medicina familiar y comunitaria y departamento de psicología médica psicoterapeuta de salud especialista en personas con afecciones orgánicas así como también en psicoanálisis vincular es integrante del programa modalidades y efectos y efectos de las intervenciones clínicas del instituto de psicología clínica y conjuntamente con ella presentan conjuntamente el ayudante Adriana Cravel licenciada en psicología tiene un posgrado en psicotraumatología integrante del equipo de adultos e intervenciones institucionales del ZAPA y también integrante o miembro del programa modalidades y efectos de las intervenciones clínicas del instituto de psicología clínica adelante bueno buenas tardes para todos muchas gracias compañeros por esta jornada y bueno felicitarlos por el trabajo que han hecho durante estos 20 años y bueno la verdad que un orgullo para nosotros poder aportar un poquito de seguir generar pensamiento en todo lo que abarca el trabajo en el servicio en el ZAPA vamos a compartir pantalla ahora para hacer un punteo de lo que pretendemos intercambiar un poco con ustedes al final como decía Amparo y bueno comparto comparto pantalla me dicen me avisan si se ve bien si bueno estos serían como los los temas que queríamos como plantear abordar con ustedes algunos de ellos ya nos fue como introduciendo el compañero Diego también en relación a algunos cambios con los que tuvimos que trabajar en la virtualidad y en la pandemia y un poco como que se juntaron las dos cosas si bien como decía Diego también ya se venía trabajando de antes el ZAPA apostó con el compromiso que lo caracteriza y el trabajo en equipo a esto de trabajar a través de la virtualidad abordando las situaciones y bueno también como decía Rosa por ahí en el inicio el compromiso que tiene la universidad con la realidad social y la emergencia de la pandemia influyó también en que bueno que todos uniéramos nuestros esfuerzos para atender esta situación de poder trabajar a pesar de las limitaciones que se iban presentando los esfuerzos conjuntos hicieron posible el trabajo con todos los profesionales y con o sea tanto con los profesionales con los profesionales externos con los que tenemos siempre comunicación como también con con los usuarios y no sé si llamarles usuarios no sé si es la palabra que más me gusta pero bueno este a veces a veces utilizamos algunos términos para poder entendernos entre todos consultantes capaz que me gusta más y bueno y contarles un poco que en realidad toda práctica ustedes saben que el ZAPA es considerada una práctica que podríamos hasta considerarla una práctica de de la universidad que tiene que ver también con la extensión porque no bueno y desde ahí este conlleva responsabilidades y acuerdos establecidos en determinados márgenes de credibilidad verdad así mismo hay investigaciones que como decían también los compañeros este establecen que bueno que hay algunos pacientes que solamente a través de la virtualidad por las dificultades que presentan en el contacto este es posible que comiencen un tratamiento y que después de un tiempo de trabajo cuando el proceso va avanzando recién se comienza a tolerar la cercanía y bueno nos encontramos con esas situaciones con algunas de esas situaciones además de que también es una una buena herramienta esto de la tecnología para las situaciones clínicas porque bueno ustedes saben también ya se mencionó que el ZAPA pudo abarcar a todo el territorio nacional a punto de partida de esta situación de poder trabajar también a través de la videollamada del Zoom o el dispositivo que se instrumentara en el momento el dispositivo la app no sé ustedes me dirán pero bueno los temas que queremos conversar con ustedes tienen que ver un poco con eso con las condiciones en que se producen los encuentros los encuentros a través de la ventana que en realidad buscamos con Adriana la etimología de la palabra encuentro y vimos que tiene sus raíces latinas en esa acción de coincidir o de chocar que va a depender un poco de qué encuentro se produzca qué características se vayan generando y qué producciones de sentido vayamos encontrando y también por ahí buscamos la etimología de la palabra ventana porque nos gustaba la idea de jugar con los términos un poco en el entendido de que es un poco a través de la ventana que uno veía a los pacientes como en cierto recorte recorte en el cuerpo y bueno nos pusimos a pensar si ese recorte no tiene que ver con un poco algo que se va como construyendo y que se va ampliando en el recorrido justamente del encuentro que uno hace con el otro y lo que logra producir con el otro entonces bueno vimos que la palabra ventana nos sorprendió que tenía la conjunción de dos tienen el origen catalán y conjugaba la palabra pampol y también ventalla que ventalla es parónimo de ventana pero que también tiene detrás lo que tiene que ver con la pantalla entonces bueno la ventana refiere a la abertura de los muros para dejar pasar la luz y el viento y es lo que aparenta una pantalla dice por ahí la etimología del término entonces bueno también lo que daría resultado el corte de un todo entonces bueno cuando pensamos en esto de las condiciones en las que se producen los encuentros decíamos qué tipos de encuentros en qué condiciones se producen y qué distingue el encuentro clínico de otros encuentros humanos también distinguir la situación de bueno de esto de que el área en abordajes individuales no es la misma que en pareja familias grupos instituciones a lo que pronto abordaremos y bueno vamos a ver que en cada uno de ellos serán sus particularidades pero bueno sin duda hay una nueva herramienta que integra el método clínico psicoanalítico que tiene que ver con la tecnología y las conexiones mediatizadas por la pantalla y el continuar a distancia o interrumpir el trabajo fue algo que todo el tiempo nos vimos interpelados entonces bueno algunos pacientes habrán decidido interrumpir en el ZAPA no pasó por lo menos no tuve conocimiento de que así sucediera pero seguramente en algunas ocasiones habrá sucedido de que algunos pacientes decidieron interrumpir y bueno y retomar cuando se pudiera pero la verdad es que en el ZAPA la mayoría de los tratamientos pudieron continuarse y con muy buenos frutos en lo que tiene que ver con la ética del encuentro profesional hay diferentes dimensiones a considerar y todas juegan todas se juegan entre las realidades y las fantasías que promueve el encuentro entonces lo que tiene que ver con los cambios los cambios que transita la presencia y la presencia la presencia esa de la que nos habla la película de Tarzán cuando conoce a Jane se acuerdan ese momento en el que ve la mano y ve la mano de Jane y se da cuenta que es un ser humano como él porque tiene las mismas los mismos dígitos digamos las mismas formas o algunas de las mismas formas la presencia dice el psicoanálisis vincular desde su concepción tiene que ver con el encuentro entre seres humanos que se involucran simultáneamente en el hacer y en el pensar favorecido por lo que aparece ¿no? y bueno y las sintonías afectivas que se juegan en ese producir juntos entonces bueno siguiendo un poquito con lo que tiene que ver con las objetividades actuales elegimos una imagen que podría ser representativa de lo que tiene que ver con la inmediatez de la época en la que estamos por la que estamos transitando digamos y bueno y desde allí también compartir con ustedes algunas apreciaciones de lo que tiene que ver con las dicotomías con las que se nos presentan hoy en día ¿no? bueno mira sin ir más lejos esto de lo presencial lo virtual ¿no? es una dicotomía puede transformarse en dicotomía por ahí estuvimos compartiendo algunas investigaciones en donde se plantean algunas investigaciones que plantean algunas interrogantes en relación a eso y ir viendo bueno qué terapia para quién y demás pero nos preguntábamos si podíamos corrernos de esa lógica dicotómica y hacer el ejercicio o si es capaz un desafío corrernos de las dicotomías y pensar no tan disociados sino como más en un entramado complejo qué hace más al ser humano ¿no? y crear herramientas que nos permitan afrontar el mundo en el que vivimos y esas tensiones que nos vayan habilitando a diferentes modos de pensar este bueno en el encuentro presencial tanto como en el encuentro virtual se presentan diferentes corporalidades en el espacio compartido con características diferentes en ambos donde lo que permanece es el encuadre de trabajo acordado quedando implícito el vínculo a producir en el encuentro para propiciar el trabajo psicoterapéutico dado que el encuentro pierde la categoría de ser multidimensional en el virtual vamos utilizando otros recursos que nos permitan poner en juego los sentidos siendo prioritarios la vista y el oído de todos modos se procuró la coordinación sostenida entre las diferentes acciones a llevar adelante para favorecer el entramado de información y el pensar con otros profesionales a través del correo electrónico las llamadas telefónicas principalmente y bueno lo que se intentó en todo momento fue trabajar desde una distancia óptima o como llaman afmanovich cercanía cuidadosa que tiene que ver justamente con esto del encuentro el pensar con el otro y que el objetivo siempre sea comprender algo de lo que le pasa dando nuevos sentidos a partir de la escucha y la mirada y sabiendo que estamos limitados por lo que nos enmarca dentro de nuestra profesión y además por las condiciones del trabajo virtual entonces bueno nos preguntábamos ¿no? ¿qué valor le damos al encuentro? también lo que tiene que ver con las crisis ¿no? si estos nuevos sentidos son estos nuevos sentidos que les damos al encuentro son invasión o son nuevos sentidos un poco marcado por lo que en un ratito nos va a contar Adriana en relación a los cambios que se van produciendo en el encuentro pero también hay crisis en los vínculos ¿no? nosotros en un momento nos acordamos de lo que plantea Freud en el malestar en la cultura y decía bueno en toda época hay lucha y hay crisis y hay conflicto ¿no? y hay que ver a veces identificar cuál es el conflicto de la época y haciendo alusión a eso de repente pensábamos que en la situación actual pareciera tener que ver con estos conflictos parecieran tener que ver con esas dificultades en los vínculos esos vínculos que son tan importantes para nosotros porque nos dan vitalidad nos narcisizan nos ayudan a identificar las emociones bueno ni hablar que con la mirada cuando uno mira al otro todo lo que se genera la función del espejo de la que habla Winnicott entonces bueno algo de eso nos gustaba compartir con ustedes y pensar que qué pasaba con los vínculos en ese sentido y cómo valoramos el encuentro psicoterapéutico también desde ahí entonces más allá de las circunstancias los vínculos en el momento actual pensamos que están como licuados como dicen por ahí Bauman y algunos otros pensadores de la contemporaneidad él habla de la de la de la licuación de los vínculos habla Nazmanovich él habla de algo parecido pero no exactamente no habla más de lo líquido pero bueno la verdad que afiliamos más a esta idea de la licuación y bueno y las personas se ven afectadas por la inmediatez como poníamos en el chiste en la en la diapositiva anterior en donde hay una necesidad aparente de tomar decisiones de maneras apresuradas que por supuesto va como en contra de la de la reflexión ¿no? este o o bueno como que no hay no habría un tiempo para eso y bueno y en realidad tomarse un tiempo siempre es importante ¿no? este para pensar con otros y para generar esos encuentros pero está todo aparentemente en las subjetividades actuales se promueve se promueve mucho lo que tiene que ver con el tomar decisiones ya y que todo sea rápido y la competitividad ¿no? entonces bueno hay que poder ponerse un poquito de ahí y y tratar de darle de hacerle otro lugar a la incertidumbre y darnos los tiempos como para poder ir transitando las transformaciones que se van produciendo buscando estabilizar de repente ciertos procesos que que no son posibles de estabilizar ¿no? porque bueno somos seres naturales y nos vamos transformando como como la naturaleza toda ¿vos Amparo me vas a decir que tengo poco tiempo? yo te estoy viendo seguimos con la próxima y Adriana te escuchamos ¿te parece? sí soy un absoluto desastre la administración del tiempo no para nada para nada a ver si aceleran un poquito porque si no nos queda Sabina y un ratito aunque sea para la discusión bueno vamos rápido entonces como dice un poco en la diapositiva yo voy a hablar un poquito más del encuadre de los cambios voy a traer algunos autores unos más a favor otros más en contra este y bueno empiezo al decirte Ricardo Carlino en la publicación de la revista Atopía de este año el término virtual con que suele efectivarse este análisis el análisis virtual o la consulta virtual estamos hablando promueve dice él confusión porque puede suponer que la comunicación y el análisis también son virtuales cuando en realidad son reales ya que producen efectos analíticos la tecnología de la información y comunicación las TIC han influido han influido en la preconcepción subjetiva y objetiva de distancia y de presencia que lleva a redefinir lo que está presente o ausente lo cercano o lo distante lo posible o imposible de alcanzar comunicativamente bueno y en referencia específico al encuadre tenemos tenemos más bien preguntas en realidad interrogantes porque esto es como se dijo en un momento esto fue algo que hubo que asumirlo vino la pandemia hubo que trabajar de todas formas y más con una necesidad mucho más urgente y bueno fuimos aprendiendo sobre la marcha también y estamos en este momento reflexionando sobre qué hicimos cómo lo hicimos qué va a hacer en un futuro y bueno qué pasó con la privacidad del espacio qué pasa con la confidencialidad de las sesiones antes que a veces esta posibilidad de grabar o ser grabado si la atención es verdaderamente flotante o no si atenta a la comunicación para la verbal los silencios los cortes en internet nos preguntamos sobre el fondo debemos mantener siempre el mismo fondo cuando tenemos una consulta el fondo debe ser neutro qué tipo de fondo qué acuerdos son imprescindibles para el encuentro para que garantice el trabajo terapéutico ambas partes se comprometen a contribuir con ciertos aspectos materiales ¿no? un dispositivo una conexión wifi una app por ejemplo nos preguntamos quién llama quién está bien que uno ahora como estamos en este o como estuvimos en pandemia cuando estuvimos en plena virtualidad avisarle al paciente ya me estoy por conectar cuando uno le manda alguien por zoom ya se lo está mandando antes es diferente la concepción al paciente que ya sabe que tiene cada semana a tal hora tiene que estar en la puerta del consultorio por ejemplo lidiar con lo imprevisto acomodarse a la inestabilidad de las conexiones a veces los silencios son silencios del paciente o es que el paciente quedó congelado porque la conexión está inestable hay investigaciones estuvimos leyendo unas investigaciones con Gisela que son prepandemia del año 2015 donde ya se hablaban de encuentros de este tipo de encuentros terapéuticos más allá del espacio y del tiempo se llamaba una de las investigaciones y ellos afirmaban que las variaciones propias de la tecnología y las alteraciones en la conexión en realidad no afectaban la situación analítica sino que al contrario podían ser un modo de transmisión y de expresión y que las interrupciones en la conexión nos podían dar la posibilidad de poner a prueba de poner en palabras frustraciones y molestias que pudieran generarse en los integrantes del proceso por ejemplo tengo un un caso no voy a hablar de de nombres ni de casos en general pero más bien como una situación clínica en un consultorio en el consultorio presencial vemos todo el espacio físico nosotros vemos quien entra vemos quien sale vemos quien está ahí sabemos si del consultorio para afuera se escucha o no por ejemplo en una en una entrevista que hice este año virtual veía que la paciente estaba como distraída en su discurso y miraba como para el costado como que distraía su atención entonces eso empezó a llamar la atención en algún momento me pareció que había una sombra pero bueno la paciente sigue hablando y este y en un momento me manifiesta este que bueno que estaba que estaba sufriendo violencia psicológica entonces bueno yo deduzco que esa sombra que vi si era una sombra que era alguien que estaba allí y que en algún momento se había retirado por eso la paciente o la usuaria había podido este comunicarme eso y este y bueno esas situaciones no nos pasan en un consultorio dentro de un consultorio porque nosotros vemos si ya entra con otra persona ya sabemos o vamos viendo por lo menos que puede pasar o que no bueno eso como como ejemplo de situación clínica diferente a través de la ventana ¿no? también nos preguntamos en modalidad virtual el psicólogo toma un rol más activo por eso que decíamos un poco más adelante avisa manda un mensaje envía el link del zoom es flexible con el horario del encuentro porque por ejemplo puede pasar que se corte la conexión y bueno le damos un nuevo horario no le damos un nuevo horario son todas más bien interrogantes y estas interrogantes planteadas sobre situaciones que hemos vivido a través de estos casi dos años de virtualidad perdón Adriana disculpame estamos horrible ya me están presionando del otro lado que tenemos que terminar medio no nos queda un trabajo vos disculpame hay manera de acortar un poquito poquito ya estoy terminando ya no digo casi más bueno pasamos a la última si querés Adriana bueno dale dale te escucho Gisela bueno no en realidad si había más cosas para plantear en relación a las miradas y a las y a las polifonías digamos esto que decías recién Adriana que se ha cortado un poco de lo multidimensional que uno puede tener la presencialidad hay situaciones que si bien se sigue privilegiando la mirada y la escucha hay situaciones que se nos se nos angostan por decirlo de alguna manera pero bueno hay cosas que sí se pudieron hacer y bueno nos quedaron algunas preguntas por ahí para de repente en el intercambio poder seguir pensando pero no queríamos dejar de mostrarles que en realidad las intervenciones se pudieron hacer se pudieron hacer de manera exitosa y estuvo este esto es un poco un resumen de lo que de las intervenciones que fuimos realizando pero bueno vamos a dar lugar a 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 y después de repente podemos intercambiar. ¿Les parece? Gracias compañeras. Esto es así, corriendo al tiempo. Y bueno, y continúa la asistente Sabina Gómez, integrante del equipo docente del ZAPA, licenciada en Psicología, posgrado en Recursos Humanos, Orientación y Consultoría y en Organización de Recursos Humanos, psicoterapia de niños y adolescentes en Maldonado, integrante del programa Modalidades y Efectos de las instalaciones clínicas del Instituto de Psicología Clínica. Más adelante, Sabina. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un gusto poder participar de esta jornada. Mi idea en esta presentación es reflexionar junto a ustedes acerca del rol del psicólogo en la clínica, vinculado a los cambios y peculiaridades de la actualidad. En el marco del trabajo en ZAPA, tengo la responsabilidad y la alegría de trabajar en descentralizar un servicio de salud universitario. Mi rol está abocado principalmente a trabajar como docente y psicóloga clínica, haciendo entrevistas de recepción y procesos terapéuticos en Maldonado. Y bueno, mi idea es pensar un poco en el rol vinculado con la situación de pandemia, hay varias cosas que ya he mencionado, pero bueno, voy a ir tratando de hacerlo lo más resumido posible. En el medio de la situación sanitaria que nos hemos visto atravesados desde diferentes lugares, cuando un denominador común ha sido la incertidumbre, una pregunta que me hago es, ¿qué efectos ha tenido en nuestras vidas? Es destacar que a lo largo de este año y medio hemos transitado diversos cambios en la cotidianeidad, cambios para todos, no solo para los psicólogos, desde bañarnos en alcohol, a nosotros, a los alimentos que comprábamos, dejar el calzado, la ropa fuera de nuestro hogar, el uso de tapabocas, cuarentenas que implicaron estar a la espera de resultados que a veces demoraban días, y medidas que cada uno fue adoptando. Me parece importante agregar que desde esta perspectiva visualizo como que se han abierto como diferentes brechas, diferencias en la sociedad, con un abanico que va desde quienes no creen en la pandemia o quienes creen en la pandemia, estas dicotomías de las que hablaban Gisela y Adriana, diferenciándose de quienes se vacunan, de quienes no lo hacen, estableciendo criterios que diferencian a quienes se cuidan de quienes no, entre comillas, porque bueno, es un criterio como muy singular. Bueno, y estas decisiones y modos de vivir, la situación sanitaria han sido variadas, y con respecto a esto pretendo detenerme como en algunos puntos como para pensar en los consultantes que llegan al SAP, sobre todo. Bueno, un poco hablando como de esta fragmentación que se ha dado entre los que creen y no creen en determinadas cosas, hay quienes toman decisiones que para otros pueden resultar absurdas, o para otros descuidados, hay quienes publican ideas de diversas formas y se embarcan con determinadas posturas, y así como hay quienes se van aislando, enojando por formas de ser o de pensar distintas al resto, y bueno, y me pregunto qué efectos genera la gente, cómo nos posicionamos como psicólogos frente a posturas que muchas veces son radicales, cómo repercute en la clínica, qué cuidados adoptamos en el consultorio, qué aspectos de la personalidad se ponen en juego en los modos de transitar la pandemia, esto ha potenciado rasgos de personalidad que ya estaban presentes en la gente, bueno, me voy como haciendo preguntas que, bueno, un poco también lo que venían hablando recién los compañeros, no tienen una única respuesta, ¿no? Otro de los efectos que esto ha tenido en nuestras vidas, en las personas que llegan a la consulta, y bueno, en nosotros mismos, es la incertidumbre, el miedo, la angustia, el repliegue de las vidas a la mitad familiar, pérdida de contacto con pares, con el mundo externo, han habido restricciones de movilidad en algunos periodos, y en otros, mucha gente se ha replegado en su hogar, y esto ha generado efectos, porque hay personas que han tenido que convivir, primero con el miedo a la pérdida del trabajo, al desempleo, o al trabajo virtual, articulado con niños o adolescentes conviviendo en la misma casa, que también estaban de forma virtual, mucho más tiempo compartido, eso generó también efectos en el consultante que llega a la clínica, digamos, ¿no? Y bueno, podría ejemplificar diversos tipos de situaciones, pero bueno, es más o menos como un punteíto de algunas situaciones que se venían a la mente en el momento que pensaba en la exposición. Y bueno, y en ZAPA, nosotros trabajamos con personal de salud, o personas que son familiares de funcionarios de salud, y bueno, y ahí también ha habido efectos de la pandemia. Para quienes no saben, creo que están todos al tanto, pero bueno, el servicio tiene una gran demanda, tanto docentes como terapeutas externos, con un equipo muy bueno que tenemos de becarios, que siempre nos están apoyando, brindamos este servicio con situaciones y efectos diversos, ¿no? A raíz de la pandemia. Gente con mucho miedo a ser contagiada, temor a enfermar, la indignación con la gente que no se cuidaba, miedo a la muerte propia, a la de los pacientes con las que estaban a diarios, y estos efectos generaron angustia, ansiedad, aislamiento, tristeza, pánico, sufrimiento. Bueno, durante mucho tiempo, frente a tanto cambio, se me venía a la mente una frase de Edgar Morin, que habla de, bueno, que el conocimiento es navegar en un océano, en incertidumbres, a través de archipiélagos de certeza, y bueno, un poco esa era la sensación, ¿no? Como que no había mucho dónde pisar, y cómo repensar nuestro trabajo, la práctica, digamos. Y bueno, entre medio de toda esa incertidumbre, miedo a cambio, estábamos nosotros, terapeutas, ¿no? Tratando de reflexionar, con la esperanza de encontrar soluciones, entrando a cuánta conferencia, después de la institución, se nos proponía a través de diversas aplicaciones, para quienes no habíamos tenido la experiencia de trabajar a través de la pantalla, pensábamos en cómo hacerlo, redefiniendo el encuadre, de hecho nos encontrábamos con variables transformadas en constantes, debido a que en ese momento pensábamos, un poco la idea era esta, ¿no? Como nosotros pensamos en el encuadre con variables transformadas en constantes, y era al revés, nos encontrábamos con constantes incertidumbres y cada vez menos certezas, ¿no? Y bueno, y en relación a estos, pensando en Blecher, que plantea que dentro del encuadre psicoanalítico, incluimos el rol del analista, un conjunto de factores espaciotemporales, y parte de la técnica, en la cual se incluye en establecimiento y mantenimiento de horarios, horarios, interrupciones arregladas, etc. Surge todo lo que venían relatando Gisela y Adriana también, que nos encontramos con espacios, con espacios distintos, a través de la virtualidad, que cómo lo hacemos, no se llamo yo, se llama él, o ella, esto de, bueno, entregar un link, y entonces, bueno, ahí ya estábamos dando el primer paso nosotros, bueno, todos estos cuestionamientos pasaron así, una y otra vez, como para pensar y repensar desde qué lugar nos posicionábamos, ¿no? Y bueno, y pensando en el concepto de encuadre también, para mí Winnicott es un referente, y bueno, él habla del setting, y como la suma de todos los detalles de la técnica, y para mí ha sido como importante tenerlo, lo que me llevó a repensar y enfatizar el trabajo, para que los fondos se fueran estableciendo de forma clara, en la medida que se me van aclarando a mí, poderlo transmitir en el trabajo con los pacientes, ¿no? Este, otra cosa que me parece importante, como algo que caracterizó la pandemia, o bueno, la crisis sanitaria, este, nosotros estamos acostumbrados, que tanto en tanto, o sea, que, bueno, escuchamos situaciones de los pacientes que se tocan con nuestras propias vivencias, algunas más, otras menos, y bueno, y más o menos, o las tenemos trabajadas, o las vamos trabajando, en forma simultánea, pero bueno, con esta situación, la peculiaridad fue que, en realidad, lo que le pasaba a los pacientes, nos tocaba a nosotros, y a su vez, nosotros íbamos a trabajar, este, con nuestros supervisores, analistas, o en grupos de estudios, y todos estábamos como, atravesados por la misma problemática, ¿no? Afectándonos de forma distinta, pero todos podíamos entender lo que nos estaba haciendo, o sea, que a todos nos sucedía algo sin claro, entonces, bueno, ahí como veía como la dificultad de poder pensar con un otro objetivo, que pudiera como separarse del problema para ayudarme a pensar a mí, era como pensar juntos con el analista, con el supervisor, y bueno, con un proceso ahí. después, a ver, con respecto al abordaje terapéutico en ZAPA, nuestra intervención se ha visto, obviamente, afectada por, por todos estos elementos que venimos, vengo como desarrollando, desde Facultad de Psicología, desde Facultad de Psicología, dejamos de encontrarnos con los docentes de forma presencial, justo yo ingreso en el 2019, a Facultad, fines del 2019, tuve la suerte de conocer presencialmente a muchos de mis compañeros, pero otros que han entrado después, o a programas en los que me he incorporado, conozco solo virtualmente a la gente, y bueno, eso es todo un tema, y bueno, y ahí fuimos como pensando juntos también, desde Facultad, y a través de la virtualidad, de qué forma trabajar, con los pacientes de ZAPA. Me parece que, ¿cómo estoy de tiempo? Ya estaría, ¿no? Ya estaría, sí. Una última cosa, es que me parece que, bueno, que desde ZAPA, se ofrece como una alternativa, o un complemento, a la medicalización de los pacientes, sin dejar de pensar en que la medicalización, o los medicamentos son necesarios, importantes, pero que bueno, muchas veces el espacio de ZAPA, brinda una posibilidad como de sostén, hacia los consultantes, usuarios, que tenían esa disyuntividad de cómo expresarme, y bueno, muchas veces como trabajan en la salud, transitan distintas situaciones vinculadas a pérdidas, separaciones, dificultades en consumo de sustancias, intentos de eliminación, depresión, en ansiedad, y a veces por estar vinculados a la salud, es difícil que busquen como alternativa un espacio psicológico, que creo que cada vez se da más, y bueno, me parece que muchas de las personas que consultan, se ven agradecidas por tener un lugar de sostén, y escucha a la psicología. Bueno, más o menos, dejo por ahí. Muchas gracias, por la escucha. Gracias, Sabina, de las disculpas por los apuros. Bueno, a ver si podemos abrir, aunque sea a unos minutos, porque si no, es un monólogo, a unos minutos de aportes, a ver lo que tengan ganas de compartir. Abrimos la posibilidad de compartir. a ver. Lisandro está levantando la mano. No se oye. Primero que nada, felicitar a los participantes, me parece que han hecho como una suerte de puesta a punto, en lo que es la psicoterapia, en situaciones de emergencia sanitaria o de pandemia, y cada una ha transmitido sus experiencias. Sería importante quizás sistematizar estas experiencias, y bueno, lo que ustedes han apuntado, la generación de conocimiento importante, en lo que es la universidad. Tendría como muchas preguntas para hacer, pero como estamos con el tiempo, me quedo con estas felicitaciones. Gracias, Lisandro. A ver, Gisela. Bueno, gracias también a todos por la atención, y por escucharnos, que no sé si nos dieron los tiempos de decirlo, y bueno, nosotros nos quedamos con ganas de repente de más intercambio también, y de transmitir algunas ideas, pero había una que particularmente, la verdad que en el apuro, no sé si la pudimos dejar bien en claro, que tenía que ver con transmitir esto de que el encuadre, que sí, bueno, hay investigaciones que afirman que es posible el proceso psicoterapéutico, que las investigaciones son más que nada desde un enfoque del psicoanálisis, pero que afirman que sí es posible, pero que la condición sine qua non es que el encuadre de trabajo virtual sea diferente, y que sea estipulado de antemano. Así que en realidad, el encuadre que siempre nos enmarca, digamos, va a tener cambios, va a sufrir alteraciones, las vemos, las vemos, las sentimos en el cuerpo, pero es importante que siga, a pesar de sus cambios, y que nos podamos acomodar a ellos, que siga estando presente, y que lo podamos ir como afinando, como uno afina el piano cuando no suena bien, o la guitarra, o el instrumento que más les guste. Así que bueno, para terminar de transmitir las ideas que quisimos transmitir. Gracias, Gisela. Nelly, Nelly Rodríguez. Bueno, un gusto de reencontrarme con ustedes, muy feliz 20 años del ZAPA, y realmente me gustaron mucho los trabajos, uno va, escuchando cada uno de los planteamientos, se encuentra con todas estas situaciones, que emergen frente a la pérdida de lo previsto, al duelo con lo previsto, y cómo reaccionar, y cómo continuar el trabajo, frente a situaciones de extrema vulnerabilidad, que no solamente toca al paciente, sino que nos toca a todos, que es mundial. Entonces, realmente es un gran desafío, con los aportes que ustedes han realizado, y las recepciones, y los nuevos escuadres que tuvieron que establecer, porque realmente el encuadre, esencialmente en lo que es el espacio, se vio alterado. El espacio ya no es el espacio del consultorio, sino que es un espacio mediado por la tecnología, que parece distante, pero por otro lado también, se infiltra en lo que es la intimidad de los hogares. Entonces, hay circunstancias nuevas, que van emergiendo, y que al momento se tienen que ir resolviendo. Yo recordaba un poco, algunos viejos trabajos de Freud, a medida que ustedes iban poniendo, como es aquel famoso trabajo, muy pequeño, pero tan rico, que se llama lo siniestro, como es el enfrentamiento, frente a lo desconocido, y como muchas veces, nuestra vida cotidiana establecida, puede romperse de golpe, caer la defensa, y enfrentarnos al miedo de lo desconocido. Que Freud planteaba un poco, que una manera de vivir mediante la renegación, frente a la muerte. Pero esta pandemia justamente, rompió con esto, y nos enfrentó a la vulnerabilidad. Yo lo felicito por todo. Trabajo, por la tarea que están haciendo, que realmente, mucha dedicación, y de ir encontrando a cada momento, cómo ir sustanando todos estos enfrentamientos, frente a algo nuevo, y que muchas veces, no es algo agradable, sino que, va trastocando el vínculo. Porque, por otro lado, esta pandemia, justamente es una pandemia, en donde la enfermedad, se transmite, transmite a través del vínculo. Con lo cual, eso también, lleva a la emergencia, de todos los temores, en relación a mí. Bueno, los felicito, me encanta estar compartiendo estos momentos que ustedes, después de tanto tiempo, y, este, adelante con, estas reflexiones, y estas tareas que están realizando, que, este, realmente están sacando adelante, en un momento tan difícil, como este. quería aclarar que Nelly, es una, ha sido una vieja docente, la verdad, de la facultad, del ZAPA, o sea, que vaya, si, si ha transitado con nosotros, otras épocas, que bueno, que bueno, vinieron estas, ¿no? Un poco más siniestras, si quieres. No sé si alguien más quiere participar. Pero son desafíos que, ayudan, digamos, a ir encontrando solución. Vaya, vaya, sí. Rosa, Rosa. Muy breve, porque ya hay que empezar con la, con la mesa de instituciones. Bueno, con Julia nos estuvimos rotando, y estuvimos un rato, en cada una de las mesas, así que alguna, me perdí alguna, pero las participaciones que escuché, tanto de profesionales, los psicoterapeutas, como bueno, los docentes nuestros, me gustaron mucho, porque además se enfocaron, si bien habían puntos en común, los enfoques fueron distintos, y me pareció muy, muy enriquecedor. Y bueno, me parece que dan cuenta de todas las preguntas que quedan abiertas. O sea, realmente en esto de, de, de lo que da cuenta del, del nombre, de estas jornadas, de la, la transformación, y del crecimiento, el crecimiento, ¿no? Yo creo que, la pandemia nos hizo crecer a todos, hay, es claro que hay ventajas, y desventajas, tanto en la, presencialidad como en, en, en la virtualidad, este, se plantearon muchas, desde distintos enfoques, me, me gustó muchísimo, todo, se pudo ver, lo de, también lo de, Maldonado, este, y, y, y también, este, la opinión de nuestra anterior directora, que, Nelly Rodríguez, que agradecemos que esté acá presente, y bueno, y Amparo hizo también una introducción, este, muy, muy interesante, el trabajo de Gisela, y, de Adriana también, y, me gustó mucho también el que escuché de Diego Torreciani, eh, y bueno, alguno me debo haber perdido, pero, este, eh, es más bien para felicitarlos, y, y, y seguir el empuje para, para seguir, eh, creciendo, transformando el servicio, y, y eso, nada más, bueno, gracias. Gracias Rosa, muy, muy, una puntualización quería decir, Ya que tenemos, eh, muchos estudiantes presentes también, yo creo que, se ha hecho, ¿no? en la presentación de esta mesa, un recorrido metasicológico, bastante interesante, ¿no? ¿verdad? En donde se ha nombrado un montón de textos, ¿no? Que, estaría bueno, revisitar para, para algunos, o visitar, para aquellos que, este, que tal vez los han escuchado por primera vez, ¿verdad? Digo, entre regularidades, ¿no? psicoanalíticas, de este edificio conceptual, ¿no? Que se fueron, eh, bordeando, diríamos, este, la mesa, hasta, bueno, estas cosas del, de lo, de lo siniestro, decía, o de la imprevista, ¿no? La verdad es que, bueno, que hemos ido sorteando, creo que, que fue una mesa muy rica, y quería agradecer a todos también. Cerremos por acá, entonces, la mesa. Gracias a todos, ¿eh? Muy bien. Bueno, este, como estamos con poco tiempo, ya arrancamos un poco tarde, vamos a, comenzar con la última mesa, tengo el honor de, coordinar, esta mesa, eh, que se llama, Avatares de las Intervenciones Grupales, e institucionales, yo creo que, principalmente institucionales, en equipos, de hospitales, de atención, primaria, y de salud, y CTI. En esta, en esta mesa, vamos a funcionar de esta manera, antes de decirle eso, me parece que, que es una mesa muy importante, porque, las intervenciones institucionales, han ido creciendo, ¿verdad? Y, y últimamente, estamos teniendo, como, este, muchos pedidos, muchos encargos, digamos, de intervenciones institucionales. Y, bueno, vamos a ver una serie de preguntas, y una serie de, de cuestiones, que intentamos, que el equipo, y el ZAPA, en sí, ha intentado, este, dinamizar, y problematizar. En esta, mesa, se encuentra, eh, va a estar con nosotros, eh, en la primera instancia, este, la profesora, Amparo Basta Rica, y quien les habla. Después, este, va a estar, la licenciada, Lilian Monistiel, y quien les habla. Y, por último, ¿verdad? Va a estar, este, la profesora, eh, agregada, Julieta Bot, y la profesora, de junta, este, Adriana Tortorella, trabajando, principalmente, en las intervenciones del CTI. Quería, un poco, explayar, lo que vamos a hacer, es, antes, de comenzar, la, presentación, voy a presentar, a las integrantes, participantes, eh, vamos a tener, aproximadamente, cada presentación, 20 minutos, capaz que ahí, acortamos un poco, el tiempo de discusión, después de esos 20 minutos, vamos a tener unos 10, 15 minutos de discusión, ¿verdad? O de preguntas, ¿verdad? Y después pasamos a la siguiente, esa va a ser un poco la modalidad, eh, que vamos a, que vamos a emplear. Así que, bueno, buenas tardes, y bienvenidos, y bienvenidas a todas, este, y todos, a este espacio, que intentaremos, este, mostrar, algunas de estas cuestiones, que creo que hay más de que mostrar, es, este, presentar interrogantes, digamos, y con qué dificultades, nos fuimos encontrando, ¿no? Porque principalmente, este, si, para el trabajo, individual, o como decimos, en, en psicología, psicología, bi-personal, hay ciertos, cambios en el encuadre, ciertas dificultades, en lo que tiene que ver, justamente, con el trabajo online, y, hay, décadas, o lo menos, dos, o tres, de investigaciones, al respecto, en lo que tiene que ver, con trabajo grupal, institucional, la cuestión es más compleja. Entonces, bueno, vamos a ir, este, al primer trabajo, si me permite, y voy a presentar, el primer trabajo, se llama, primeras rachas, de la tormenta, COVID-19, regularidades, y particularidades, de las intervenciones institucionales. Va a comenzar, esta presentación, la profesora de junta, Magíster, Amparo Bastarica, Magíster en gestión de conflictos, por la Universidad Ramón Lul, de Barcelona, España, responsable del equipo de atención de adultos, e intervenciones institucionales del SAPA, integra el equipo de dirección, gestión del SAPA, integra el programa, de psicoanálisis, en la Universidad, del Instituto de Psicología Clínica, de la Facultad de Psicología Ovelar. Y quien les habla, Lisandro Vales, yo soy, doctor en psicología, orientación en neurociencias, magistra en psicólogo y hormonocrinología, tengo un postgrado en psicoanálisis, especialización en psicoanálisis vincular, soy un poco, el único que no pertenezco, al Instituto de Psicología Clínica, un poco el hereje, del equipo, pertenezco al programa de la psicología, desde el punto de vista biopsicosocial, del Instituto de Fundamentos y Métodos de Psicología, y tengo el honor de estar en el SAPA, en el equipo de adultos, e intervenciones institucionales del SAPA. Así que, Amparo, te estamos escuchando, adelante. Bueno, muy bien, como, como refirió Lisandro recién, este, bueno, esto es una, es una tramitación, diríamos, de una, de una experiencia, se llama Primeras Rachas, porque, bueno, después vendrán las grandes tormentas, ¿no, verdad? Este, es, voy a empezar a leer una primera parte, y después, otra parte de la intervención, que viene articulada, diríamos, con esto, este, la, la va a compartir Lisandro, ¿vale? Bueno, arrancamos entonces. Bueno, como se ha ido compartiendo, de correr la jornada, a lo largo de nuestros 20 años de existencia, el SAPA realiza acciones de prevención, y promoción de salud, y atiende distintos modos de la conflictividad, que devienen en padecimientos diversos, individuales, de parejas, familiares, o de colectivos. En el ámbito de la prevención, y de la promoción de salud, ofrece dispositivos grupales, de restricción, para funcionarios, sobre variadas temáticas, de interés social. También, en el ámbito de la prevención, y de la atención a la conflictividad, en las organizaciones de la salud, realiza intervenciones institucionales, a solicitud de colectivos específicos, de dicho centro. En este aspecto, nos vamos a centrar. En una panorámica, de los últimos 10 años, se observa un promedio, de tres solicitudes de intervención, por año, cuando el radio de influencia, del SAPA, incluía Montevideo, y la zona metropolitana. Con su extensión a todo el país, la demanda fue lentamente acrecentándose, hasta encontrar su mayor intensidad, en el 2020 y 2021, en relación a las resonancias de la pandemia, por COVID-19, registrándose este año, 11 intervenciones en todo el país. Entre los motivos que históricamente, han dado lugar a las solicitudes, insisten entre otros, las dificultades vinculares en equipos de trabajo, incluidas situaciones de violencia o maltrato, dificultades en el funcionamiento colectivo, así como fallecimiento de compañeros de trabajo, que conmocionan a los equipos. La particular coyuntura, de la crisis sanitaria, por COVID-19, impactó sobre las prácticas, agudizando tensiones, y conflictivas estructurales, presentes en las instituciones. Por eso hablamos de regularidades y particularidades. Los primeros tiempos, implicaron reacomodaciones diversas, para el afrontamiento de la enfermedad, particularmente en aquellos centros hospitalarios involucrados. Movimientos múltiples, que tensionaron las prácticas habituales, ordenamientos edilicios, rediseño de la circulación interna, nuevas articulaciones inter e intra institucionales, jerarquización de algunos sectores, y funciones por sobre otras, pidieron desdibuscarse su rol profesional, incorporación de nuevo personal, protocolos nómades, entre otros, en un contexto de enorme incertidumbre. A estos tiempos e intervenciones iniciales, haremos referencia en esta comunicación. Posteriormente, la profundización de la crisis sanitaria, puso en el ojo de la tormenta, al personal de la salud, y particularmente a los equipos de CTI, presentación en la que se adentrarán los compañeros de BESI. Algunas regularidades iniciales. Toda intervención se echa a andar a partir de un pedido inicial, convocatoria a un tercero, que habilita un espacio-tiempo, en torno a la posibilidad de co-construcción de una demanda, proceso que implica simultáneamente una aproximación a la organización. Las organizaciones de la salud constituyen entidades complejas, en las que se articulan recursivamente diferentes dimensiones, aspectos de orden organizativo, dimensión histórica, política, modos de gestión, aspectos normativos, vinculares, económicos, simbólicos, divinerales, deseantes, procedimentales, por ejemplo, que involucran racionalidades diferentes de las diferentes disciplinas que conforman los equipos de trabajo. Según las características de la organización y el devenir del proceso, se convocan a los diferentes actores, grupos implicados, procurando dar voz a los diferentes colectivos, a lo que estos definen como problema, así como dando pie y sosteniendo el intercambio incluyente y problematizador. Las metodologías utilizadas para ello, ya sea el grupo de reflexión, dispositivos psicodramáticos u otros mediadores a definirse en el transcurso de cada intervención, constituyen en sí mismos dispositivos analizadores y promotores de emergencia de lo consonante, lo disonante, la conciencia colectiva y la emergencia de capacidades restituyentes, como dice Ardoña. 1979. Es menester a aclarar, diciendo todo esto, nos menester a aclarar, que el dispositivo de trabajo online que constituyó la condición de posibilidad durante mucho tiempo de nuestro trabajo, ofreció sus limitantes, tanto metodológicas como en un sentido amplio al respecto al que se hará referencia más adelante. Reviste para particular importancia que la información que se recabe en el proceso, apreciaciones y sugerencias de la coordinación, sea restituida a través de un informe en todos los niveles de la organización con los que se ha trabajado. Más allá de quienes provenga la solicitud, se trabaja con la anuencia de la Dirección del Centro de Salud, quienes serán, a su vez, y esto es muy importante, los últimos destinatarios de él o de los informes de intervención, contrato explicitado con todos los colectivos implicados. El abordaje institucional procura problematizar, desnaturalizar, interrogando diferentes niveles de significación que se expresan en lo individual, en lo interpersonal, en lo grupal y en lo organizacional. El enfoque de la psicología institucional articula discursos de la economía, la sociología, la antropología, la psicodinámica del trabajo, el psicoanálisis, entre otras, desde una epistemología interdisciplinaria. El psicoanálisis, en tanto edificio, conceptual acerca de la constitución del sujeto psíquico y de sus avatares, de las que se desprenden conflictos, síntomas y padecimientos, contribuye a comprender diversas formas de la conflictividad que pueden tener expresiones individuales o grupales. Estas formas de la conflictividad son producto también de una subjetividad de nuestro tiempo. Cada época y cultura construye subjetividad, producción histórica o social, que implica modos de pensar, de sentir, de existir, de ser y estar con los otros. Un discurso constituido por un sistema de prescripciones y proscripciones que definen los lazos sociales. Esta función reguladora de la ley reviste nuevas formas en nuestros tiempos y ello conlleva nuevos contratos vinculares. Las lógicas calvitalistas también alientan el individualismo, promoviendo diversas formas del desencuentro en los vínculos u otras formas de encuentro que atraviesan también las organizaciones. Primeros vientos de la tormenta. La declaración de la emergencia sanitaria por COVID-19 dio inicio a nivel de las organizaciones de la salud a múltiples movimientos en respuesta a la crisis en un nuevo escenario político de recambio de autoridades. En este panorama de elevada incertidumbre comienzan a llegar los primeros vientos de la tormenta. Un hospital particularmente implicado en la atención de pacientes de COVID-19 solicita nuestra intervención. Fumos convocados por el equipo de dirección de dicho centro constituyendo esta nuestra primera intervención en el contexto de la crisis. El pedido inicial radicaba en la necesidad de prepararse para lo que va a venir. Esa era la frase inicial, ¿no? Poniendo el foco en principio en el personal de primera línea de atención que comenzaba a recibir los primeros pacientes COVID-19. Estos pacientes requerían de aislamiento lo que sobre implicaba particularmente al personal a cargo. También hacía referencia a conflictos entre sectores que culminaban siempre en reclamos a la dirección tomando la forma de relaciones radiales. En contextos turbulentos pueden aflorar modalidades regresivas de funcionamiento. A partir del pedido inicial se realizaron diversas reuniones online acompañando la estructura formal a modo de ejemplo direcciones, jefes de servicios, equipos. También convocatorias transversales con mediano nivel de concurrencia la división estructural de las organizaciones de la salud perdón la división estructural de las organizaciones de la salud en asistenciales y no asistenciales constituye un potente instituido. En dichas reuniones se realizaba un registro de los problemas que el grupo manifestaba, las alternativas y propuestas que el grupo producía, así como del funcionamiento del grupo de trabajo. Los presentes explicitaban lo que consideraban obstáculos para el desempeño de sus funciones, así como dejaban entrever aspectos discursivos, sintomáticos, relacionados al malestar institucional, falta de reconocimiento e inequidades diversas que inciden en los modos de establecimiento o sostenimiento de lazos entre los funcionarios. Aspectos coyunturales asociados a la crisis sociosanitaria se entramaban con otros estructurales. Las modalidades de organización del trabajo y los trabajadores de la salud que en tiempos de paso medianamente funcionales visibilizaron sus reveses en pandemia. En este sentido, la pandemia en sí misma puede considerarse un analizador al decir de Ruró en tanto deja el descubierto y agudiza problemáticas previas de orden estructural. Las organizaciones hospitalarias revisan una estructura verticalizada que se conmociona ante la necesidad de diseñar escenarios cambiantes y dinámicos. Un capítulo ineludible constitutivo del alcance de estas intervenciones en tiempos de distanciamiento físico refiere al trabajo a distancia condición de posibilidad necesaria pero no suficiente. Respirar la atmósfera de un establecimiento ofrece una panorámica de valor ineludible. Recorrer sus instalaciones los espacios de trabajo de esparcimiento si los hay reunirse con los implicados en su lugar de trabajo observar las dinámicas que ocurren en dicho continente simbólico. También ofreció limitantes en la posibilidad de construir analizadores artificiales diversos que visibilicen problemáticas de la organización así como la puesta en escena de analizadores naturales que ofrece el trabajo en el territorio. En la modalidad de trabajo a distancia ocurre otro modo de la presencialidad una presencialidad que resta de la escena modalidades de intercambio no verbales complicidades presentes en una gestualidad propia de intercambio espacial afinidades un poco más lento más lento tengo problema del tiempo entonces por eso es que empecé a durar ya vengo quemada el anterior capaz que acortamos sabés lo que hacemos acortamos los 15 minutos los acortamos eso de discusión y los ponemos después me queda media carilla y tranquila vale bueno decía una presencialidad que resta de la escena modalidades de intercambio no verbales complicidades presentes en una gestualidad propia de intercambio espacial afinidades o distanciamientos que se hacen presentes en la distribución y ordenamiento que el uso del espacio físico pone en escena el escenario estático y la disposición arbitraria de la pantalla la presencia de dos o más personas en un mismo cuadro otras presencias fuera del cuadro invisibles para la coordinación complejizan la intervención a pesar de las limitantes mencionadas estas intervenciones permitieron mediante la configuración de diferentes espacios de reflexión online habilitar la expresión de problemáticas emergentes promoviendo el intercambio horizontal el propio dispositivo de grupo de reflexión constituye un analizador artificial que en tanto da lugar a la emergencia de diferentes voces facilitando desde la coordinación la circulación de la palabra condiciones que favorecen la construcción de contratos de apuntalamiento mutuo constituye un ámbito en el que afinar modos de tramitación colectiva de malestares y conflictos promotor de autoanálisis y autogestión esta modalidad virtual hizo posible también la presencia y el encuentro transnacional de diferentes sectores del establecimiento en ese momento había zonas libres y zonas sucias de COVID se llamaban esto tiene múltiples resonancias la verdad que traen aparejados aspectos que tienen que ver con la inclusión con los incluidos y los excluidos de la circulación de la información esta diferenciación mencionada también tiene que ver con esa decisión que hablábamos antes en torno a lo asistencial y lo no asistencial que constituye las organizaciones de la salud que además genera otras resonancias como jerarquías de tareas franjas salariales diferentes asimetrías productoras de malestar y no digo igual tarea digo también en relación a contrataciones diversas temas históricos de la institución las convocatorias transversales procuraron cuando fueron posibles sortea brecha cotidiana promoviendo un intercambio incluyente acerca de diferentes saberes en torno a las prácticas todas ellas fundamentales en su diversidad para el sustenimiento de la organización y funcionamiento hospitalario dando lugar a múltiples reconocimientos quería aclarar para dar de entrada al compañero Lisandro Vales que bueno que uno de los temas que tuvimos es la dificultad de convocatoria de funcionales de la primerísima línea por múltiples variantes también la conectividad es una complejidad y también posiblemente bueno la posibilidad temporal de dedicarlo y hubo otras que capaz que no nos quedaran al alcance pero se resuelve también como parte de la estrategia de llegar a este personal y también de pensar algo transversal a detrás de la intervención realizar una evaluación transversal a todo el centro sobre aspectos psicológicos y banal panorámica situacional complementaria al trabajo que se venía realizando queríamos aclarar que entendemos el malestar que veníamos hablando previamente como un producto institucional no considerando el banal como un signo individual sino en todo caso como un analizador institucional adelante Lizandro bien muchas gracias Amparo muy clara la presentación voy a ver si puedo presentar que justo había tomado había tomado esta presentación y tenía un problemilla un segundo porque ahora recordé que no sé por qué motivo bien bueno encuadrando un poco lo que decía Amparo recién digamos lo que voy a presentar es este instrumento que fue una evaluación que hicimos con el objetivo de alguna manera ver cómo estamos parados por qué porque bueno estamos trabajando virtualmente y no estamos haciendo la institución y esta fue una intervención muy particular porque era intervención para todas las instituciones una institución un hospital público muy grande por lo general nosotros las intervenciones es en un sector ¿verdad? pero en este caso era sobre todo el hospital y en ese sentido durante la pandemia el personal de primera línea cuando digo de primera línea son los más los que están trabajando directamente con los pacientes personal de emergencia de cuidados moderados y CTI ¿verdad? son los más afectados y han estado expuestos casi más de un año y medio a esta situación una situación de estrés las etapas del estrés son tres principalmente ¿verdad? desde el punto de vista neurobiológico pero también desde el punto de vista psicológico hay una fase de alerta que es por por el pedido y por la situación que nosotros estábamos el año pasado en 2020 ¿verdad? la fase de alerta es una fase de preparación del estrés ¿verdad? donde hay mayor atención la fase de alerta implica eso y hay una suerte de preparación yo ubico que en comienzos del año del 2020 ¿verdad? en la mayoría de las instituciones estaban en esa fase de alerta puede ser que algunos tuvieran algunas personas tuvieran en otra fase pero en realidad había una un primado de esa fase después viene una fase de adaptación esto es individual ¿no? pero estoy hablando que prima ese tipo de cosas la fase de adaptación lo ubico de alguna manera a fines del 2020 y comienzos del 2021 es decir hay niveles de estrés la situación de pandemia empieza a agudizarse y de alguna manera la fase de adaptación implica una carga aloestática esa carga aloestática tiene que ver con un esfuerzo ¿verdad? psicológico y neuro y psico-neuro endócrino que no voy a entrar en los detalles al respecto y por último la fase de agotamiento de marzo a la fecha donde bueno el trabajo STI me parece que tiene que ver con esto que las compañeras nos van a ilustrar en la última ponencia me parece que nos van a ilustrar sus experiencias al respecto ¿no? las situaciones de estrés movilizan siempre emociones básicas miedo angustia ansiedad tristeza y están al servicio de la supervivencia tienen que ver un poco con lo que decía Freud de las funciones de autoconservación ¿verdad? tiene que ver con estas cuestiones como más básicas de la auto y hetero conservación y de la especie esta evaluación y lo que vamos a ver está ubicada es como que hay un predominio de esta fase alerta ¿no? ya en el pedido en el encargo dice bueno tenemos prepararnos para lo que vendrá lo cual me parece como muy importante lo que hace esta institución ahora yo les voy a mostrar una serie de números no me voy a detener en los números porque algunos tienen connotaciones estadísticas no tienen mucho sentido pero sí voy a tratar de conceptualizar algunas de estas cuestiones que hicimos esta evaluación pero ¿para qué la hicimos la evaluación? justamente para ver si seguíamos trabajando ahí habíamos hecho una suerte de construcción de la demanda y teníamos dudas teníamos dudas entonces bueno hagamos esta evaluación que nos va a permitir bueno diseñar dispositivos que algunos los diseñamos ¿verdad? de intervención en lo que tiene que ver con esta con esta intervención ¿no? o terminarla que fue lo que hicimos ¿no? esta evaluación nos dio elementos para terminar esta intervención no sé por qué no va hacia adelante bien esta evaluación online básicamente lo que usamos son datos filiatorios utilizamos el burnout este cuestionario de burnout porque en en distintas publicaciones investigaciones en el nivel mundial lo que había una exacerbación ¿verdad? del burnout justamente en los trabajadores de la salud de primera línea y obviamente la escala de sintomatología del U45 ¿verdad? que es una escala muy importante y que tiene determinadas características importantes porque nos permitió por ejemplo detectar algunas cuestiones que tienen que ver con intentos de autoeliminación algunos de los resultados cuando participaron 154 personas 134 mujeres 28 hombres los detalles del núcleo familiar el 71% tienen hijos el 60% viven parejas el 14% viven con padre o madre es decir una composición del núcleo familiar lo cual nos parece importante y solamente y solamente un 16% viven solos estas cuestiones estadísticas que tienen que ver con las variables que estuvimos explorando estas que están acá al inicio tienen que ver con el burnout la información que les doy es que los valores de promedio del burnout ¿verdad? son valores entre comillas normales es decir que no hay un exceso de burnout lo que nosotros pensamos y de alguna manera lo que la dirección pensaba que podíamos encontrar ¿verdad? esto nos salió bastante pero en realidad después pensando bueno con el diario del lunes ¿verdad? que estábamos en esa fase alerta de preparación no estábamos en esa fase de alguna manera donde primaba la adaptación ¿verdad? y ni tampoco en la fase de agotamiento la sintomatología también ¿verdad? algún dato importante 43 años de edad ¿verdad? el mínimo 22 y el máximo 63 una población joven bueno para mí me parece joven el tiempo en el hospital 8 años aproximadamente desde nuevos ingresos ¿verdad? hasta 40 años y la cantidad de horas semanales 36 observen que bastante ¿no? hay gente que trabajaba 5 y gente que trabajaba 120 horas ¿no? eso no es parate no sé cómo hacía para trabajar 120 horas ¿no? pero nosotros sabemos que los profesionales de salud algunos trabajan 6 horas otros trabajan 12 y otros trabajan 18 ¿verdad? y hay otros que trabajan no sé con diferentes correlaciones de variables interesantes significativas desde el punto de vista estadístico ¿no? observen que en la edad no se escucha Lissandro no se escucha Lissandro gracias a ver si lo puedo llegar así que no quiere ok bien ¿ven ahí? no hola ¿me escucha? escuchamos pero no vemos el ah claro porque no lo compartí ahora sí ¿ah? entonces lo interesante acá que parece la edad a menor edad otra vez ¿sabes? Lissandro otra vez la edad ¿verdad? aparece significativamente a menor edad mayor burnout ¿no? este dato después lo vamos a discutir y después obviamente encontramos la sintomatología y el burnout que es lo que significa acá bien algunas comparaciones de grupo que realizamos ¿verdad? las horas semanales por horas semanales lo que tienen pareja obviamente trabajan más horas que lo que no tienen pareja ¿verdad? estas son algunas que dieron significativa las consecuencias del burnout los profesionales universitarios tienen más significativamente consecuencias del burnout las horas semanales trabajadas ¿verdad? los que no son universitarios trabajan más horas lo cual tiene que ver con algo de lo económico y acá analizamos el profesional que era de primera línea y que no era primera línea es decir los que son de primera línea son los que trabajan en emergencia en cuidados moderados y en CTI ¿no? el burnout es significativamente mayor el síndrome de burnout también es decir son las variables que implican el burnout trabajan más horas por semana los de primera línea la sintomatología es mayor ¿verdad? y el tiempo en hospital es menor bueno acá es un descanso que yo me puse bien evaluando estos datos vimos ese dato un poco extraño en el cual a menor edad menos ¿no? sin embargo nosotros buscamos buscamos investigaciones que pudieran dar luz a esto y encontramos una en un hospital público acá en Montevideo justamente y que de alguna manera veían que los que tenían más de 45 años hacían un desglose ¿no? porque ahí teníamos todas las edades tenían más burnout hicimos ese desglose y comprobamos lo que pasaba en ese hospital es decir que los que tienen más de 45 años puntuaban más significativamente burnout que los otros ¿no? es un dato importante a tener en cuenta a ver si puedo ir si esto puede ir un poco más rápido discusión 2 hay una fuerte relación entre las dimensiones de burnout y sintomatología psicopatológica esto es relevante y sería algo esperable ¿sí? los profesionales universitarios como les mostré tienen mayor consecuencia y mayor sintomatología ¿verdad? pero trabajan menos horas esto es congruente con otros estudios quiero aclarar que los niveles de burnout y de sintomatología eran bajos en aquel momento ¿no? eso fue un elemento importantísimo para nosotros para poder decir bueno hasta acá trabajamos discusión 4 bueno esto es lo que les decía recién ¿verdad? y bueno esto es algunas conclusiones ¿verdad? los resultados de esta evaluación reflejan aspectos del momento que prima la fase alerta del estrés ¿no? de preparación de lo que vendrá por eso no encontramos muchos montos ¿no? en realidad en aquel momento no sabíamos y si bien hicimos muchas intervenciones o sea muchas sesiones en los distintos colectivos en la construcción de la demanda ¿verdad? la verdad que nos sentíamos como que estábamos a ciegas trabajando ¿verdad? sobre qué dispositivo sobre qué colectivo trabajar y bueno esto nos dio paz y tranquilidad ¿verdad? y creo que tiene que ver justamente con que esa institución ¿verdad? tuvo la visión ¿verdad? de prepararse para lo que venía ¿no? y hicieron una suerte de preparación y esa preparación fue a distintos niveles esta intervención mostró esas fortalezas ¿verdad? y bueno según tengo un día ellos siguieron trabajando bueno este era un poco lo que teníamos para mostrar en la intervención y muchas gracias pero como soy el que presento también y estamos un poco atrasados ¿verdad? porque ya nos comimos y nos pasamos de los 15 minutos aquellos que teníamos de discusión vamos a seguir con la siguiente este con la siguiente presentación que es intervenciones institucionales en pandemia ¿verdad? de acá se me está tengo un problema acá con un déjenme un segundo en el cual ¿verdad? participa quien les habla ¿verdad? y la licenciada Lidia Monester que hemos trabajado en la institución este la licenciada Lidia Monester es terapeuta externa de ZAPA ¿verdad? licenciada en psicología licenciada en artes plásticas y visuales de la Udela egresada en CIFA centro de investigación de formación y asistencia en psicología social y grupal Enrique Pichón Rivier formación en psicoanálisis en el centro de estudios e investigaciones psicoanalíticas de Montevideo y en la coordinadora de psicólogos del Uruguay psicoterapeuta honoraria del departamento de psiquiatría del hospital de clínicas de Uruguay en 2007 ingresó a un grupo financiero en Argentina con presencia a nivel nacional a empresas vinculadas al Banco Nación donde realizó tareas de selección capacitación y desarrollo en el área de recursos humanos ahí vamos a ver algunas experticias y algunas particularidades de esta intervención que Lidian nos va a mostrar realizó varios cursos en formación de recursos humanos técnicas de evaluación psicológica en Buenos Aires especialista en Roja egresada de la Asociación Argentina de Psicodomésticos de Roja en Buenos Aires coach ontológico profesional de la Asociación Argentina de Profesional de Coaching en Buenos Aires actualmente psicoterapeuta de Zapa trabaja en Maldonado y Piriápolis docente de grado 3 responsable de unidad de proyectos convenios y cooperación en ISEF docente de la carrera de Psicología de la Universidad Francisco de Asís UNIFA Maldonado dictado de técnicas proyectivas 2 y cursando actualmente el programa de gestión universitaria integral bien no me presento de vuelta porque ya me presenté ¿verdad? y este voy a a ver si encuentro la presentación ¿dónde la tenía? si me dan un segundo creo que está por acá yo la tengo en mano si querés creo que estoy ya la encontré si me dan un segundo ya arranco bien a ver a ver ¿dónde estoy? tengo tantas cosas abiertas bien acá dice iniciar presentación espero que capaz que tengo que hacer lo mismo que hice hoy porque mirad un segundo voy a hacer así para no tener problemas porque a veces tengo este problema bien ahora sí bien en esta presentación yo voy a arrancar con algunas cuestiones teóricas ¿verdad? vinculadas a las intervenciones institucionales y en especial a intervenciones en pandemia y los dispositivos que utilizamos y los técnicos que utilizamos ¿verdad? y luego Lilian nos va a exponer cuestiones de de algunas cuestiones vinculadas justamente a una intervención institucional que hicimos en un hospital del interior en un centro de salud del interior nos parece interesante comenzar con esta cita de la pasada ¿verdad? aunque hay otros autores que mencionan algo al respecto como Luró obviamente ¿no? dice lo siguiente se los voy a leer el origen y el sentido de lo que ocurre en los grupos humanos no es cosa que se deba buscar tan solo en aquello que aparece en el nivel visible de lo que se ha dado en llamar dinámica de grupo es decir lo que nosotros trabajamos y todas las conceptualizaciones que podemos tener referente a la dinámica de grupo desde Carl Leibn a Enrique Pichón Rivier Bion René Caez Ancier en fin ¿verdad? sino que lo que nos dice la pasada dice lo siguiente así hayan sido creados para la formación de los hombres yo agregaría a las mujeres o para la experimentación e investigación de las leyes hay una dimensión oculta no analizada y sin embargo determinante la dimensión institucional esto es recontamente relevante y un poco está enlazado a lo que en la presentación anterior ¿qué pasa con lo institucional? con lo institucional ¿verdad? entonces esto es un aspecto relevante para ello vamos a ver por ejemplo tenemos ahí alguien que está con el micrófono abierto le pedimos por favor que lo silencie gracias bien si bien algunos de los encargos que se han hecho en la pandemia están relacionados vinculados a la situación de pandemia ¿verdad? aproximadamente el 50% hubieron otros que no y en el proceso de la construcción de la demanda si aparecen las mismas dificultades sistemáticas antes de la pandemia es decir que lo institucional siempre está presente entonces evidentemente que la pandemia ha exacerbado y ha dejado estas dificultades al descubierto ¿no? y las ha expresado de alguna manera algunos elementos importantes en una intervención institucional ¿por qué los voy a mencionar? porque estos elementos están pensados para la presencialidad ¿qué pasa con lo virtual? bien muy rápidamente porque estamos como siempre corriendo con el tiempo ¿verdad? los analizadores ¿verdad? que plantea por ejemplo Manero y que plantea Louró ¿verdad? la pandemia podría ser una suerte de analizador histórico ¿no? y a su vez hay una irrupción mayor o mayor frecuencia de analizadores naturales ¿sí? y ahora ¿qué pasa con los analizadores construidos? porque tienen que ver con el dispositivo de intervención y ahora vamos a ver un poco al respecto ¿verdad? no estamos presencialmente ahí ¿no? no están los olores no está nuestra percepción del lugar nuestra percepción de lo que tiene que ver nuestros sentidos del oído y de la audición que son los dos únicos que estamos utilizando están muy menguados y ahora vamos a hablar un poco al respecto ¿qué pasa con los momentos institucionales? ¿verdad? donde el universal del URO está cambiando por los protocolos por la pandemia ¿verdad? ¿qué pasa con lo particular? es decir con los movimientos instituyentes ¿es posible verlo con estos dispositivos? ¿qué pasa con lo particular con lo concreto que se articula con todo esto? ¿es posible verlo? las técnicas el grupo de reflexión no se escucha bien se bajó el volumen gracias las técnicas de fotolenguaje ¿verdad? tuvimos que hacer cierta adaptación a la misma los mediados terapéuticos pero no como terapéuticos sino como disparadores o diferenciadores de determinadas dinámicas y otras técnicas que ahí vamos a explayar al respecto ¿qué pasa con la segmentación? es decir vinculada a la pertenencia y a la referencia de los distintos colectivos y los agrupamientos que pertenecen ¿qué pasa con lo transversal ¿verdad? de la institución ¿es posible verlo la implicancia institucional y sus variantes ¿verdad? la sintamática la pragmática podemos de alguna manera ver estas distintas implicancias que son relevantes ¿no? bien la transferencia institucional yo cuando este el tema de la transferencia institucional y la contratransferencia es como muy difícil la transferencia que se da en un equipo ¿no? cuando nosotros vamos a trabajar la transferencia entre los terapeutas la interperferencia ¿sí? en una investigación que este que yo hice sobre pacientes amnésicos y hay otras investigaciones al respecto ¿verdad? este postulamos que de alguna manera la transferencia tiene elementos implícitos y están vinculados a lo emocional y a determinadas cuestiones este más de lo procedimental y bueno ¿pero cómo se da eso? si es la base de la transferencia es una gran pregunta que yo me hago o que todos nos hacemos y los dispositivos a emplear con esas técnicas bien bajo todas estas preguntas que yo les venimos diciendo bueno es posible es posible trabajar virtualmente a nivel institucional algunas ventajas a priori surgidas de la experiencia ¿no? lo virtual le ha permitido trabajar sobre el cuidado es verdad permiten mucho acceso a diferentes lugares tuvimos intervenciones donde eran varias policlínicas que pertenecían a un mismo en una misma ciudad y todas pudieron participar ¿verdad? optimiza los tiempos de traslado más económico ¿verdad? dificultades nuestras propias resistencias quizás al cambio y cómo poder trabajar el dispositivo empleado los cambios en los estilos personales de terapeuta ¿verdad? o sea cada uno de nosotros esto que hablamos del encuadre esto que hablamos por ejemplo de la atención pareja realmente flotante ¿qué pasa con los niveles de atención? ¿qué pasa con la involucración? ¿qué pasa con una serie de elementos que tienen que ver con los estilos personales de cada terapeuta? pero bueno ¿qué dice la biografía? hay como 20 o 30 años de psicoterapia online mírémosla antes de empezar a trabajar les voy a presentar solamente algunas de ellas porque es muy vasta ¿verdad? pero por ejemplo hay un grupo de un grupo italiano Vitencor que dice que bueno dice lo siguiente se los voy a leer ¿no? la psicoterapia es online estamos hablando psicoterapia online con un paciente ¿no? pueden ser alternativas de tratamientos factibles sin embargo no está claro especialmente en relación a los tratamientos psicodinámicos ¿verdad? si la técnica psicoterapéutica en psicoterapia online que explica cambios en comparación con las terapias en presencia sería útil en casos graves ¿verdad? o sea que falta cuestiones esto es un artículo del año 2018 Tullio italiano también ¿verdad? pero hablando ya en la emergencia social sanitaria dice que bueno que en definitiva ha sido muy útil ¿verdad? y económica y de fácil acceso sin embargo hay numerosos problemas críticos que deben abordarse de inmediato incluida la ética profesional y la expertise ¿verdad? de los terapeutas y esto que me pareció interesante porque es un trabajo de un grupo suizo ¿verdad? que es del año 2020 que plantea hace una revisión de 249 publicaciones de psicoterapia online por eso lo traje y traje los elementos centrales argumentos a favor observen mayor acceso a la psicoterapia disponibilidad y flexibilidad bien beneficios terapéuticos y comunicación mejorada esto lo hemos visto ventaja relacionada con características específicas de cada paciente ¿no? podemos hacer como determinadas cuestiones convinencia satisfacción aceptación y mayor demanda o sea es posible ¿verdad? atender por ejemplo a pacientes que están en determinada zona del país que es difícil acceder ventajas económicas es más económico argumentos en contra cuestiones de privacidad muchos de esos ustedes lo han traído confidencialidad y seguridad ¿verdad? entramos a los domicilios de los pacientes y a los nuestros competencia en terapeuta necesidad de capacitación especial problemas de comunicación específicos de tecnología observen acá lo de la competencia importantísimo ¿verdad? el famoso trípode de todo psicoterapeuta ¿no? formación análisis personal y capacitación ¿bien? es decir deberíamos capacitarnos en estas cuestiones de la psicoterapia online brechas en la investigación es decir que hay camino para investigar y problemas en si no me voy a tener más en esto porque en realidad si estas son las dificultades no se escucha pero imagínense imagínense lo que tiene que ver con trabajar en grupo en Zoom ¿verdad? y planteamos dos niveles de fragmentación el trabajo en instituciones yo planteo dos niveles de fragmentación es decir nosotros estamos en una realidad fragmentada ¿verdad? y esto me hace acordar a Ignacio Lojkovic desde otro tienen un libro que se llama El fragmento a la situación pero no tiene mucho que ver con esto pero sí los conceptos es decir como determinados fragmentos que nosotros encontramos y buscar como situaciones y pensar ¿no? ahí el trabajo en equipo el conocimiento del equipo y cómo trabaja el otro es importantísimo en esto dos niveles de fragmentación uno de lo visible en el dispositivo o lo no visible ¿verdad? y otro de lo institucional como arrancamos esta presentación de la pasada ¿verdad? lo que es difícil de ver en una institución con los sentidos algo les avizoramos los sentidos ¿verdad? la audición y la visión tenemos un intermediario que es el parlante y la pantalla y la cámara ¿verdad? hay alguien que traduce esa información y a su vez tenemos dos dimensiones y una extra y a su vez ¿verdad? esta computadora está en mi casa donde hay un ambiente yo no estoy en una habitación con las personas sino que estoy con una con una este con una computadora en el cual yo tengo una serie de estímulos ahora estoy mirando la ventana hace un rato mi hijo se quiso pasar por el vecino le tuvo que hacer señas el gato los pajaritos en fin una cantidad de cosas es decir que desde el punto de vista atencional es muy diferente ¿qué pasa con la transferencial? por lo general en las primeras sesiones hay cuestiones del orden persecutorio ¿verdad? y ¿qué es normal? porque nosotros nos llaman de la dirección estos vienen de la dirección ¿no? entonces tenemos que explicarle cuál es nuestro cuadro y es muy difícil ver ¿verdad? desde el punto de vista transferencial y desde el punto de vista del clima emocional ¿verdad? recuerdo una intervención en la cual había una persona que estaba llorando yo la verdad que no me di cuenta en otra intervención para mí habían tres personas y me dijeron no Lisandro mirá hay cuatro son cosas durezas que nos pasan ¿verdad? en estas intervenciones y que de alguna manera no me voy a explayar más en esto que hablan de los niveles de fragmentación del dispositivo el otro nivel de fragmentación tiene que ver con lo institucional ¿verdad? ¿cómo trabajar la dimensión institucional oculta que plantea la pasada si está más oculta todavía? ¿no? ¿es posible ver y percibir los momentos institucionales lo que yo les preguntaba decía hoy lo universal lo particular todo lo que se da con lo instituyente y lo singular ¿no? donde de alguna manera tiene que ver con la tarea y la ejecución y los analizadores ¿cómo los vemos? ¿y lo que vemos ¿cómo hacemos? ¿cómo opera la segmentación ¿verdad? la pertenencia o no de distintos colectivos lo transversal ¿es posible ver los distintos liderazgos? bueno sí ¿es posible ver cómo opera cómo circula el poder? es como muy difícil ahora si bien es cierto lo que hemos dicho ¿verdad? del dispositivo virtual también no lo invalidan porque fue una herramienta que lo utilizamos y funcionó simplemente lo que queremos en esto es dar luz y de alguna manera problematizar ¿verdad? para de alguna manera tener que ver con las herramientas que nosotros tenemos y nuestra caja de herramientas quizás poder ver qué cosas tienen cierta falencia y de ahí es la necesidad de hacer intervenciones presenciales ¿verdad? es decir de combinar virtuales y en determinados momentos hacer una intervención presencial ¿no? que a su vez los colectivos a lo largo de la pandemia nos pedían en estos dos años cierta presencialidad evidentemente que no pudo ser en determinados momentos de la pandemia pero sí en algunos fue necesario hacerlo y lo otro que implementamos son los dispositivos mixtos es decir en la ilusión de tener y esto de tener las ventajas de los dos dispositivos el virtual y el presencial nos encontramos con una serie de dificultades es decir hacemos una intervención presencial pero también virtual con una computadora ¿no? en donde hay personas que se conectan ahí entonces lo que vimos es que las participaciones ¿verdad? son diferentes obviamente ¿no? la planificación de encuentro es más difícil porque tenés que tener en cuenta los dos aspectos las limitaciones de la técnica utilizada en su implementación y sus efectos por lo tanto hay limitantes ¿sí? uno de los miembros del equipo tiene que hacer las dos cosas ¿no? la computadora las dificultades técnicas son menos percibidas porque por lo general prima lo presencial y preguntas técnicas ¿qué pasa con la fragmentación de lo virtual con lo presencial ¿verdad? ¿se da otra fragmentación? ¿las percepciones las transferencias los climas emocionales son los mismos? bien y en honor de ser este le doy la palabra a Lilian ¿no? así que Lilian trataremos de hacer este Lilian lo más conciso posible traté rápido disculpen perdón no me escuchaban no no te escuchaban ahora sí bien a ver quedamos por acá bien un poco acerca de la emocionalidad de los equipos de trabajo ya algunos compañeros hablaron del tema pero bueno yo creo que es algo que vamos a tener que seguir hablando y pensando y repensando ¿no? a la manera del trauma que a veces nos acontece en cualquier situación que necesitamos contarlo una y otra vez yo creo que esto es como el arranque digamos de empezar a procesar todo esto tan fuerte que aconteció ¿no? entonces así como el resto de la sociedad la pandemia fue vivida como una fuerte amenaza externa por tratarse de personal de salud estamos hablando en este caso el riesgo de contagios aún mayor un fuerte empuje de lo real si lo pensamos en términos lacanianos sacude nuestros propios fantasmas o algo del orden de los siniestros también hablaron del artículo de lo minoso de Freud también hacemos mención en términos freudianos se pone en juego como aquello que acontece y no da tiempo de ser comprendido o ligado a una representación podemos quizás pensar en una angustia de desvalimiento también que nos atravesó a todos en donde cada uno batalla desde su propia susjetividad como pudimos cada uno como pudo es así que nos encontramos con crisis de angustia en las intervenciones con enojos con indiferencia con apatía lo más familiar se vuelve extraño el peligro se vuelve interno y externo de alguna forma digamos en algún punto como la cinta de Moebius en donde el interno y el externo digamos se comparten y dentro de la institución y fuera de la institución surge el miedo al otro como un potencial fuente de contagio se genera un aumento de sentimientos de desconfianza dentro de los equipos y un desborde emocional nuestras certezas también otros compañeros hablaron de esto de las certezas y como las fuimos perdiendo y también los equipos de salud nuestras certezas referentes al futuro desaparecen y aparecen otras como el contagio la enfermedad y la posible muerte las defensas o parapetos psíquicos comienzan a fracasar dejando de ser eficientes y se pone manifiesto hoy más que nunca y si nos sigue atravesando obviamente la finitud de la vida los niveles de ansiedad aumentan la angustia aumenta muchas veces los propios equipos de trabajo intentan mitigar esta presión mediante acciones que ordenen algunos procedimientos como la elaboración de protocolos o de cursos de inducción que pudimos ver realizados por colaboradores digamos que tienen más experiencia pero que vimos también que estos intentos fueron boicoteados o no asistiendo o no reconociéndolos como válidos como reacción ante este peligro hemos podido distinguir dos tendencias recurrentes un repliegue sobre sí mismo en donde cada uno se acomodó como pudo trabajó sobre sí sobre su tarea esto me pertenece lo otro lo dejo de lado en este lío no me meto esta cosa de me meto yo y mi asunto y mi pequeño asunto en donde cada uno intentó resolver sus problemas en forma individual y también una mayor irritabilidad e intolerancia como defensa frente a un peligro persistente la tarea como elemento reparador frente a este escenario se visualiza la importancia de restablecer los lazos perdidos colocando al equipo en esta oportunidad estamos hablando de una experiencia puntual al equipo en su conjunto detrás de una tarea ¿sí? tarea en el sentido también de Pichón Rivier un objetivo una finalidad una tarea explícita ¿sí? yo diría que tan importante como implícita en algún punto ¿no? en el sentido de lo que ordena ¿sí? y como le plantea Pichón Rivier la ruptura algunas pautas estereotipadas que dificultan el aprendizaje y la comunicación en este caso podíamos ver digamos consignas que se repetían no se puede esperar nada de la institución nada cambia siempre hablamos de lo mismo ¿sí? significando un obstáculo frente a toda situación de progreso de cambio la tarea consiste en la elaboración de dos ansiedades básicas ahora sí miedo a la pérdida ansiedad depresiva miedo al ataque ansiedad paranoia en este sentido en este sentido cualquier técnica grupal que oficie de dinamizador será pertinente en la medida que se encuentra al servicio de las demandas latentes y de elaboración de estas dos ansiedades básicas presentes en los equipos de trabajo institucionales lo que quiero plantear en algún punto es ser como más flexibles y tener una mirada más amplia y estar como más perceptivos o sea de pronto algunas otras técnicas que pueden venir digamos de otras prácticas y que pueden ser de utilidad que acciones sobre la creación de nuevas representaciones rompiendo con estereotipos o con imaginarios que paralizan y obstruyen la operatividad pondremos un ejemplo de la elección de una técnica que consideramos tuvo cierto efecto en este orden contextualizando la experiencia referida mencionaremos que los procesos de intervenciones institucionales podemos distinguir tres instancias una primera de construcción de la demanda en donde realizamos varios encuentros con diferentes actores y colectivos de la institución una segunda instancia de intervención propiamente dicha y una tercera instancia de devolución de lo trabajado centrándonos en esta segunda instancia señalaremos que inicialmente se trabajó en grupos de reflexión sobre las recomendaciones del informe entregado y en esta instancia surge también surge como analizador la falta de tiempo empezamos a escuchar no tenemos tiempo no nos podemos reunir no hay tiempo para nada no hay tiempo no hay tiempo no hay tiempo podríamos decir como representante de las resistencias del equipo institucional y por cierto muy efectivo si esta frase que veníamos escuchando dado que en el presente la sensación de falta de tiempo en uno u otro momento nos invade a todos si entonces era como muy fácil caer en esto decir bueno no tienen tiempo no hay tiempo no se puede en este sentido se decide trabajar con la siguiente técnica y se propone la matriz del tiempo de Stephen Covey que es Stephen Covey bueno trabaja los siete hábitos de la gente altamente efectiva es un norteamericano que desarrolló mucha teoría en relación al liderazgo y se plantea este cuadrante digamos que justamente tiene que ver con el tiempo que tiene que ver con esto de empezar a pensar el tiempo en relación a dos variables lo urgente y lo importante entonces en forma virtual le mostramos esta imagen y le pedimos que en forma individual cada uno tome una hoja con un lápiz divida una hoja en cuatro y empiece a pensarse y empiece a pensar las actividades que realizan y que traten de hagan el esfuerzo de comenzar a ordenarlas de acuerdo a estos criterios ¿verdad? de acuerdo a un criterio a un cuadro número uno digamos que es lo urgente y lo importante el número dos que es no urgente pero es importante el número tres que es urgente y no importante y el número cuatro que es no urgente y no importante de alguna manera lo trabajaron en forma individual luego lo trabajaron en forma colectiva y empezaron empezó a circular esto de bueno ¿qué era realmente lo no urgente y lo importante para el equipo de trabajo? ¿no? empezó como como de alguna manera estaban como muy detenidos y muy atrapados en esto de lo urgente ¿no? en donde todo todo era urgente todo era necesario todo tenía que estar ya y de alguna manera habían cosas importantes que estaban quedando atrás entonces ¿qué facilitó esta dinámica? es un ejemplo hay miles de dinámicas es simplemente un ejemplo como de alguna manera ofició para destrabar algunas cosas poner a reflexionar al equipo sobre su funcionamiento realizando un análisis de los aspectos que funcionaban adecuadamente y de aquellas áreas de mejora que debían ser atendidas permitió establecer un orden de prioridades evitando quedar atrapados en las urgencias visibilizar aspectos importantes que estaban siendo desatendidos afectando el quehacer cotidiano como rever procedimientos en forma conjunta o acordar algunas prácticas se revalorizaron las reuniones de equipo que estaban abandonadas ¿sí? ya no se estaban haciendo las reuniones del equipo en su conjunto porque eran consideradas que no servían que no eran efectivas empezaron a realizarse algunos aspectos referentes al funcionamiento y al cuidado mutuo surgieron ideas de estrategias para mejorar la comunicación interna del equipo aumentando la interacción todo esto surgió de este cuadrante y lo que hace a la referencia de lo que es no urgente pero sí es importante también permitió expresar el bajo nivel motivacional de algunos integrantes elementos que de pronto no se estaba considerando si estaban entusiasmados si venían con ganas a trabajar cómo se sentían si sentían que estaban aprendiendo si sentían que estaban superando qué estrategias podrían pensarse en este sentido surge la revalorización de la formación mediante la implementación de un plan de capacitaciones en temas de interés por ejemplo suicidio manejo familiares conocimiento de algunas prácticas de especialidad del equipo intercambios clínicos ateneos interdisciplinarios en fin empezar a dinamizar todo lo que hace a la formación a la capacitación y por último también se distinguieron cambios y mejoras en relación que implicaban a la interacción con otros colectivos de la institución en este caso por ejemplo problemas con los consultorios la acústica entonces había que interactuar con mantenimiento planificación actuación de historias que tenían que ver con sistemas las recetas en relación a farmacias las visitas domiciliarias en relación a policlínica en fin rápidamente hay algunas conclusiones o algunas cosas que estuvimos pensando en relación a esto si bien la pandemia fue y es un elemento de estresor incomparable es importante que no sea considerada como la causante de todas las dificultades presentadas si un detonante que exige un esfuerzo de adaptación a una realidad cargada de pérdidas tanto para el equipo coordinador como para la propia institución facilitar el tejido vincular institucional aportará una mayor solidez ofreciendo defensas más efectivas que mitiguen el impacto de esta o de otras crisis futuras ayudando a recuperar a los equipos institucionales el entusiasmo del deseo no pudiendo conocer la estructura institucional sobre la cual intervenimos destacamos que las instituciones de salud presentan una organización verticalista con autoridades y roles asignados y definidos en algunos casos la ausencia de formación de los roles de conducción pueden traer aparejado que los equipos de coordinación deban pensar estrategias que conllevan una mejora en aspectos como la planificación la comunicación empoderar al equipo entre otras competencias de liderazgo que se encuentran ausentes o son insuficientes en este sentido el trabajo con aquellos que cuentan con personal a cargo se torna relevante en la medida que en función del manejo que tengan de las situaciones críticas permitirán o no metabolizar la presión proveniente del exterior y del interior del equipo transformándola en acciones organizadoras y reparadoras acerca de las técnicas a utilizar podemos decir que cualquier técnica grupal que oficie de dinamizador ante la parálisis que generan las situaciones de crisis será pertinente en la medida que se encuentre al servicio de las demandas latentes de los equipos de trabajo la creatividad mediante una mayor flexibilidad utilizando elementos de otros campos disciplinares será lo que nos permite encontrar diferentes alternativas frente a nuevos desafíos y por último a pesar de la virtualidad de la distancia física es posible un abrazo simbólico que contenga y alivia los equipos institucionales disminuyendo los niveles de ansiedad y permitiendo destrabar dificultades sin embargo el hecho de realizar intervenciones presenciales permitió salir de los niveles de fragmentación y por ende poder realizar un mejor análisis y desarrollo de las intervenciones fue posible cotejar y evaluar nuestras percepciones que teníamos desde lo virtual al vivenciar los momentos institucionales analizadores algunos tipos de liderazgo y por sobre todo lo inherente a la implicación clima emocional y aspectos transferenciales bueno y por acá termina la presentación bien muchas gracias Elian ahí está la biografía tenemos bastante no está bien estamos un poco corriendo y ahora tenemos la presentación que se llama contexto de pandemia intervenciones institucionales en equipos de CTI y va a estar a cargo de la directora una de las directoras del ZAPA la profesora agregada Magister Julia Tabó directora del ZAPA integrante del programa modalidades y efectos de intervenciones clínicas en servicios de salud que forma parte del instituto de psicología clínica en la facultad de psicología Universidad de la República y la profesora adjunta Magister Adriana Tortorella Magister en psicología clínica y especializada en la clínica con adolescentes responsable del equipo de niños y adolescentes del ZAPA integra la dirección y gestión del ZAPA es la coordinadora del programa modalidades y efectos de las intervenciones clínicas en servicios de salud que forma parte del instituto de psicología clínica de la facultad de psicología de la universidad de la república es una de las referentes en la coordinación de la línea de investigación de adolescencia y juventud del centro de investigación clínica de la universidad de la universidad de la república la facultad de psicología así que compañeras adelante si están hablando no los estamos escuchando bueno ¿me escuchan? sí bueno un gusto de poder estar nuevamente con ustedes pero no sé va a empezar Adriana así que queremos que ella esté pronto bien esperemos Adriana entonces mientras tanto contarles que bueno que partimos de todo el desafío que nos han propuesto Amparo Liliana y Lisandro y nosotros vamos a contar algo de lo que hace el Zafa y de lo que nos encontramos cuando quieras Adriana sí estaba mirando porque tenía dos presentaciones a ver ahí acá aparece una perfecto mejor mejor así mejor así bueno nosotros empezamos con esta imagen empezamos con esta imagen porque porque lo que vemos acá es el globoterráqueo lo que vemos acá es lo que tiene que ver de alguna forma con con lo que pasó verdad a nivel de el impacto que tuvo la pandemia y su impacto a la salud mental de los trabajadores y la salud nosotros pensamos que esto nos da una dimensión también no solamente de lo que aconteció verdad a nivel a nivel mundo sino también en esto que tiene que ver con la percepción verdad de la población pero también pensando siempre desde los funcionarios de la salud como esto de alguna manera parecía que este que estaba muy lejano que estaba en otro punto que por ahí estaba en China esto parecía que bueno iba a llegar o no iba a llegar pero de pronto vemos el mundo entonces de alguna forma se tiñe verdad con todo lo que es la pandemia y como esto ha sido vivido por todos pero en específico por los funcionarios de la salud por eso nos parecía que bueno que esta imagen da cuenta también del impacto que tuvo en la salud mental de los trabajadores acá tenemos al equipo de salud verdad la organización mundial de la salud nos plantea el director general verdad de la organización mundial de la salud la importancia de garantizar la seguridad de los trabajadores para preservar la de los pacientes garantizar la seguridad de los trabajadores y la salud para preservar la de los pacientes la pandemia de COVID-19 nos ha recordado a todos el papel fundamental que desempeñan los trabajadores de la salud para aliviar el sufrimiento y salvar vidas también acá vemos entonces la importancia que tuvo y ha tenido como ustedes traían entonces lo que han sido y son los equipos de trabajo y en específico los equipos de CTI ¿Cuáles fueron los desafíos frente a la situación de emergencia sociosanitaria por el COVID-19? Bueno ¿Y qué características tiene el plan de contingencia que el SAPA implementa? Es así que en marzo del año 2020 se proporciona respuesta inmediata para ello se instrumenta un plan de acción de cobertura de atención psicológica en distintos abordajes de orientación y apoyo mediante medios videoconferencias estaban disponibles diariamente los destinatarios eran el personal médico de enfermería auxiliares de servicio de emergencias móviles de salud mental personal de soporte y otros Acá tenemos un panorama de quiénes son los usuarios ¿verdad? Y vemos que en su mayoría los usuarios fueron los funcionarios los funcionarios de la salud Acá también lo que vemos que en su mayoría bueno nos encontramos que en el lugar de trabajo no queda especificado y acá se van viendo de alguna manera cómo queda discriminado por los lugares de trabajo de psicólogos auxiliares laboratorios autoridades esto nos da un panorama general y los departamentos en donde se hizo la mayor consulta por lo menos surgió en ese momento del departamento de Montevideo y posteriormente Río Negro y otros Los motivos de consulta los que aparecen de alguna forma bueno uno de los que aparece con más extensión es la angustia que es esto también que veíamos crisis de pánico también aparece en un lugar preponderante y vemos también las temáticas laborales también de alguna manera aparecen también en una proporción bastante alta y bueno y luego otros que tienen que ver con la extensión con terapeuta en la extensión de la atención con terapeuta bien veamos ahora lo que tiene que ver con las intervenciones propiamente en el contexto del COVID-19 porque en realidad esto que planteábamos anteriormente fue el plan inmediato que se dio la respuesta inmediata frente a la inminencia del COVID-19 bien se fortalecieron los dispositivos de abordaje institucionales abocados más específicamente al personal de los equipos de salud en la primera línea de atención por COVID-19 es a partir de la solicitud del directorio de salud mental de ACE que se concreta con fecha el 16 de abril del 2021 de este año brindar apoyo psicológico a los con el objetivo de brindar apoyo y contención emocional fortalecer la dinámica institucional y procurar el bienestar de los funcionarios de todo el territorio nacional ante la compleja situación de emergencia sanitaria que se está viviendo desde comienzos del 2020 por el COVID-19 acá nosotros tomamos uno de los anuncios que salió en prensa fueron varios verdad que salieron y también por supuesto en otros espacios también en donde uno de los anuncios dice ACE implementa apoyo psicológico a sus equipos de trabajo de los CTI en el marco de la pandemia por COVID-19 esto un poco nosotros lo traemos para compartir la dimensión que tuvo el ZAPA a nivel de la atención a los equipos de CTI el objetivo de la iniciativa dice es brindar apoyo emocional fortalecer la dinámica institucional y procurar el bienestar de los funcionarios que está en la primera línea de combate al COVID-19 en todo el territorio nacional la contención y apoyo emocional se realizará mediante intervenciones del servicio de atención psicológica preventiva asistencial con un equipo de alta calidad profesional para los trabajadores de salud de los equipos de los CTI que así lo requieran los equipos deben de solicitar el pedido de atención a la dirección de salud mental y población vulnerable y poblaciones vulnerables de hace esto un poco también para ver un poco el impacto lo que veía lo que vimos es que frente a la rápida implementación entonces se ponen en juego las siguientes dimensiones por un lado el acomodamiento del equipo docente asistencial a un trabajo inédito que implicó diseñar rápidamente las estrategias de intervención a distancia desafío que sigue interpelando al equipo asistencial nosotros estuvimos ¿verdad? dialogando mucho y discutiendo ¿no? bueno procurando en esto bueno como de alguna forma todo lo que se requería ¿verdad? para pasar a la modalidad virtual en individual y también los desafíos como ustedes también planteaban en lo que implicaba una intervención a nivel institución la implementación de intervenciones en los equipos de salud de CTI y de los hospitales de ACE y diseñar un protocolo de intervención que se ajustara a lo solicitado manteniendo la calidad asistencial nosotros veíamos que también más allá de los aspectos propios ¿verdad? de cada intervención de alguna forma requería de poder bueno sistematizar algunos puntos o aspectos para poder hacer esta intervención a estas instituciones o a las instituciones que así lo requirían en este contexto se han recepcionado solicitudes de CTI de hospitales de diversas regiones de todo el territorio nacional acá se mencionan cuáles hospital de Rivera hospital de Colonia hospital de Mandonado hospital español centro COVID-1 y no centro COVID-2 y hospital PASTER en estas solicitudes se manifestó preocupación por parte de las autoridades de las unidades ejecutoras así como por los propios equipos de CTI el recibir apoyo emocional por trabajar en contacto directo con los pacientes con COVID-19 el objetivo prioritario del SAPA es atender a la salud de los trabajadores haciendo foco en la prevención y promoción de salud bien vamos a ver ahora y va a pasar Julia a hablar sobre los efectos emocionales percibidos en integrantes de equipos de CTI del interior del país que trabajan con pacientes COVID-19 específicamente con equipos de CTI del interior adelante Julia bueno entonces vamos a compartir muy fugazmente algo de del proceso cuando llega la solicitud a SAPA como ustedes Adriana les dijo ahí aparecen las solicitudes de ACE que los equipos tienen que solicitar a la dirección de salud mental poblaciones vulnerables el pedido o sea que no llega directamente a SAPA sino que está mediado por esa dirección entonces evidentemente que hay que detectar como bien decían los compañeros la demanda pero es una demanda que viene mediatizada porque va pasando por varios lugares entonces el equipo de dirección y gestión del SAPA recibe el pedido a lo cual se se convoca al equipo de adultos e intervenciones institucionales que coordina la primera reunión con la dirección de la unidad ejecutora solicitándoles la presencia en general de un coordinador preferentemente eje médico de enfermería de aquellos referentes del CTI u otros que la dirección así lo considere nos encontramos en algunas intervenciones por ejemplo que estaba el jefe de emergencia o el jefe de traslado porque ellos habían considerado en algunas direcciones que esos espacios eran centrales para todo el proceso que llevaba el paciente COVID se define la dupla después de este encuentro a la interna del SAPA define la dupla de profesionales que realizarán la intervención institucional les aclaro que esto parece muy simple en la redacción pero que lleva muchos pasos de reflexión cada una de ellas bueno entonces se creó entre todos los compañeros pensamos una propuesta de presentación al equipo de CTI que posiblemente va a variar de acuerdo a la dupla y de acuerdo a las circunstancias de cada equipo lo que les planteamos que somos el equipo del SAPA que va a trabajar con el equipo de CTI para escucharlos conocer lo que les preocupa en esta situación compleja que están atravesando los equipos por la intensificación de la pandemia apoyar en los modos de afrontamiento en estas situaciones críticas potenciar herramientas de autocuidado y en algún otro momento del encuentro les solicitamos que puedan precisar en qué momentos del día dan las situaciones que nos hayan relatado que nos hayan presentado y en qué horario les parece el horario más pertinente de la intervención porque hay que tener en cuenta los múltiples horarios y turnos del personal de salud y de los turnos de los CTI a veces en realidad la mayor parte de los turnos de CTI andaban siendo de 12 horas más que 6 lo cual también nos le implicaba al equipo que va a trabajar adaptarse a la situación de ellos y no de ellos a nosotros porque es imposible coordinar horarios o sea que hemos trabajado a veces con el mismo equipo en diferentes puestos las reuniones permitieron la expresión automática de emergentes en relación a las preocupaciones que las y los participantes presentan respecto al impacto emocional se conlleva al trabajar con las particularidades de estos pacientes cada encuentro posibilitó el intercambio de experiencias y vivencias generadas por las mismas y en la medida que son fijadas por todos los participantes permiten un intercambio y un dar sentido desde un abordaje vincular y no termino de verlo Adriana característico del dispositivo de grupo de reflexión la última frase casi nunca la puedo ver porque no sé si puedo moverlo porque está en presentación bien cualquier cosa la lio yo bueno y entonces acá queríamos compartir cuáles fueron las temáticas emergentes que surgieron fundamentalmente de equipos de CTI del interior del país el orden no es significativo porque tampoco es que tenemos una investigación al respecto sino es lo que fue surgiendo a medida de los procesos sentimiento de culpa sentir que la comunidad no los apoyaba enojo frente a lo que sale en la tensa ausentismo mucho estés físico y mental vicisitudes ante la elección del personal más idóneo para conformar y o ampliar los equipos de CTI en los departamentos que trabajamos nos encontramos con CTI que se iban conformando nuevos CTI y ampliaciones en la misma institución había un CTI tradicionalmente de toda la vida se crearon dos nuevos lo que implicaba el reforzar el personal de salud eso generó inquietudes en el personal de la salud fundamentalmente en dos aspectos quienes aspiraban ingresar a nuestros equipos y no fueron seleccionados y quienes hasta ese momento no eran parte de la institución y fueron contratados la gente que venía fuera de la institución pero que tenía experiencia en trabajar de CTI y ingresaron a la institución eso después más adelante lo vamos a compartir trajo otras dificultades porque venían con sistemas de trabajo diversos distintos bueno no resultó muy fácil esto de los nuevos y los viejos permanentemente tiran al grupo de los nuevos si esto distintos niveles de experiencia sobre todo en auxiliares de enfermería generó incertidumbre y rivalidades entre los nuevos integrantes y los ya existentes eso me puede decir Julio también con los médicos nuevos porque de los médicos nuevos los que se fijaban era el personal de enfermería entonces algunos de los emergentes relatados por los participantes el apoyarse en la gente con más experiencia también genera cierto nivel de recarga emocional ¿no? esto de que alguien nuevo decía que apoyarse en el más experiencia devastador estrés cansancio el dejar de ver a la familia es cansador que nos iban a brindar la comida y no fue así como también esto de 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 lo institucional ¿no? o sea es el tipo de paciente la institución la estructura institucional y que empezó la pandemia todo nuevo el vestirse hoy por hoy parte de la rutina es también por tener que orientar al personal nuevo a médicos nuevos que hay que adaptarse atrás al trabajo de enfermería picos de faltantes de medicación que son básicos no poder dormirlo el paciente se muere diferente a veces falta de compromiso en el trabajo muchos cambios un equipo que venía trabajando hace muchos años quedamos trabajando con gente nueva y eso generó estrés la falta de medicación específica para dormir a los pacientes preocupa que la Adriana no veo más que la mayoría de los pacientes se mueren SIC esto es SIC tal cual tal cual dicho así preocupa que la mayoría nos vamos a hacer dramatismo de lo que íbamos a presentar pero la realidad es que estamos en situaciones sumamente dolorosas sumamente angustiantes en el relato de lo que es un paciente con COVID en CTI tiene la compañera morir claro ellos venían acostumbrados a pasar muchos a tener trayectorias en CTI pero nos explicaban la conmoción de lo que es esta enfermedad de lo que es esta patología y ver morir a alguien por COVID somos humanos no tenemos superpoderes nos tratan como superhéroes no tenemos superpoderes necesitamos poner un limbo como establecer una distancia en este momento cuidarse ser un poco egoísta cuidarse uno mismo distresa la falta de compromiso de la gente nos gritamos entre nosotros que no hay necesidad no sabemos como llegamos a este punto tolerancia cero entre nosotros vale la pena el trabajo que hacemos cuidado del protocolo falta de referencia en cada turno ya con mirarnos ya sabemos lo que quiere uno y otro hay calidad humana elegimos algunas cosas para compartir con nosotros bueno los expresores identificados ¿no es verdad? es generalizado en el ámbito laboral detecta que el personal más afectado emocionalmente son las licenciadas y auxiliares de enfermería pensión por no contar con todos los insumos farmacológicos necesarios eso realmente realmente era dramático cuando lo relataba por toda la perifesia que tenían que hacer el interior convocando a otros y trasladándose toda la gente traslado para ver si lograban alguna medicación para ceder a los pacientes era muy angustiante el relato instrumentaria requerida que no posibilitaba las necesidades básicas estaban muchísimas horas sin poderse sacar la vestimenta a lo cual tampoco podían salir de los lugares porque en algunos lugares tenían poco personal y no podían rotar dentro del mismo turno entonces eran horas que no podían alimentarse que no podían ir al baño y bueno eso también aparecía que no tenían en algunos lugares del interior que no tenían un lugar para estar ellos el único lugar era estar al lado del paciente o sea estaban 6 horas ahí no había un lugar de estar del personal eso no en todos lados pero en algún lado en particular sucedió el otro tema es el traslado de los pacientes otros relatos de mucha angustia el cuidado del traslado del paciente que bueno a veces lo lograban bien y en otros lugares y en otras veces no de la forma que debería ser y a veces el resultado no era el mejor atención por tener que brindar información sobre el estado de salud de los pacientes internados en CTI esto nosotros nos queríamos detener un rato capaz Adriana también agrega algunas situaciones en el interior del país ellos decían que todos se conocen todos los pacientes que estaban en el CTI era familiar de alguien era conocido de alguien entonces cuestión que el Montevideo capaz se sale pero no con tanta intensidad entonces dar las noticias era algo muy duro porque siempre era conocido de alguien de los que estaban trabajando adentro del CTI quedan 5 minutos compañeras y de la misma manera el el poder es hay no les digo que quedan 5 minutos adelante si que capaz nos lleva 2 minutitos más bien y que esas situaciones la verdad generaba la idea de que iban a dañar al otro o que también se los encontraban en su ciudad en ciudades chicas se la encontraban las personas en el supermercado la encontraban en actividades en la plaza en lo que sea y que permanentemente los abordaban preguntando y Adriana el último no lo veo angustia frente a la percepción del resto de la comunidad en relación a su trabajo que va en la línea también de lo que tú planteabas de que se sentían juzgados que aparecieron determinadas notas en la prensa frente al fallecimiento de una persona y que eran atacados y que ellos decían que el resto de la comunidad no sabía todo lo que habían hecho para salvarlo bueno los miedos y las angustias están centrados en el contagio propio de su familia sobre todo a su familia sus vivencias de diferente manera de acuerdo a las historias personales la verdad evidentemente lo previo de cada uno incidía en cómo vivía estas situaciones angustias generadas por conocer las familias de los propios pacientes internados a dar la noticia a los familiares angustia por acompañar a morir significa la fatiga de compasión en eso también surgía la mentira había una médica que decía bueno ellos ingresan lúcidos y a veces a las horas o al día hay que entubarlos y el paciente les preguntaba que iba a pasar y ellos le decían que bueno que no que iba a salir bien que iba a salir adelante cuando en realidad ya en ese momento sabían que se iba a morir y esto debe quedarse con la mentira bueno y con respecto a la fatiga de compasión es un concepto que es una forma de estrés secundaria la terapéutica donde prima un sentimiento claramente humano que produce con el deseo de aliviar el malestar emocional del paciente intentando eliminar su causa o en situación extrema acompañarlo en la muerte sufrimiento de indefensión sensación de aislamiento falta de apoyo seguimos leí solo esa Adriana porque si no no nos da el tiempo y el otro concepto fundamental y la satisfacción por compasión que sería otro aspecto que proviene de una motivación propia de la vocación que le permite sentir al profesional de la salud fuerza y esperanza para enfrentar el sufrimiento del paciente la satisfacción por compasión evidencia resiliencia mientras que la fatiga por compasión conduce a la desesperanza y frustración y en un extremo podría incapacitarlo para cumplir el trabajo la verdad y ahora vamos a diferenciar lo que es dernaut de fatiga por compasión fundamentalmente que el burnout es un proceso a diferencia de la fatiga por compasión que es un estado que llega en un momento en particular y que fundamentalmente el burnout está relacionado con las condiciones laborales en cambio la fatiga por compasión está relacionado al esquema cognitivo y sensitivo del profesional el burnout como decías es progresivo ¿no verdad? y produce una extenuación emocional como dice ahí el autor mientras que la fatiga por compasión es algo menos insidioso ¿no? y genera sentimientos no veo sensación de aislamiento y falta de apoyo ya estamos terminando sí y bueno algunas de las sugerencias trabajadas ¿no? cuando estamos armando esto pusimos sugerencias pero en realidad era algo que iba surgiendo junto con ellos ¿no? protección propia no perder de vista la importancia del autocuidado a pesar del desgaste emocional y laboral mantener la atención y todos los protocolos que lo que nosotros veíamos es que a veces la emotividad hacía que podían fallar en el cuidado incluso de la vestimenta en el fallar en esos cuidados ¿no? y ellos mismos lo mencionaban y me olvidé de tal cosa entré y no me puse tal cosa me olvidé y era el compañero muchas veces que se lo estaba señalando ¿no? adecuada alimentación y descanso que no era siempre algo que capaz nos parece obvio no lo estaban realizando adecuadamente ubicarse como mediador entre el paciente y su familia manteniendo humanización pero sin una implicación personal ¿no? el dar la noticia lograr distancia óptima con el paciente trabajar la disociación instrumental que lo trabajamos bastante con ellos tomar conciencia de la situación implica asumir situaciones de pérdida y de muerte fortalecer los mecanismos de racionalización e inflectualización autas claras en las funciones del trabajo y en los niveles de responsabilidad que esto veíamos que en muchos casos no estaban evitar la ambigüedad de las funciones y la sobrecarga del trabajo también es algo que detramos tomar distancia de lo laboral a través de actividades familiares sociales deportivas recreación visualizar visualizar que no es tan solo con su sentir que deben compartir espacios del ámbito laboral implica creatividad personal y esto sobre todo en el interior porque ¿qué es lo que pasa? eran muy pocas las opciones que tenían para hacer para determinadas situaciones de esto tomar conciencia de la situación implica asumir situación no Adriana ¿otra más? Sí ya estaríamos finalizando ahí está y acá es para para como docentes de la facultad de psicología de la UDELAR nos cabe una responsabilidad social académica ética y profesional con la sociedad en esta situación compleja de distintas vertientes de ella es la sanitaria y como tal entendemos que ello incluye la reflexión crítica y la evaluación permanente de nuestra gestión de accionar habiendo nuevos interrogantes a encarar y esto no es solo de nosotras dos sino de todo el equipo exacto Bueno muchas gracias compañeras muy claro la exposición si bien estamos en la hora me parece pertinente abrir por lo menos unos minutitos para alguna participación alguna reflexión así que abrimos el espacio les pido por favor si pueden levantar la mano así le damos ordenamos un poco levantar la mano electrónicamente disculpe estamos en esta situación virtual pero Adela Adela igual levantó la mano bien adelante no te escuchamos no sé cómo se hace virtualmente perdón bueno adelante Adela adelante quería compartirle que yo trabajo en el hospital de Minas en hemoterapia y es tal cual lo que han expresado realmente muchas gracias a todos Julia Alisandro los que han trabajado en esta área porque he visto compañeros pasar por eso me ha pasado trabajamos en el interior y como decía Julia nos conocemos y el tema del paciente que está gravemente enfermo y se está despidiendo de este mundo afectado por COVID muere en soledad no puede recibir el acompañamiento de ningún afecto entonces el personal y mis compañeros se encuentran recargados no solamente por lo que pasan personalmente que es el miedo el temor las seis horas con todo el equipo que se puede respirar poco sino el tener que estar disponible con una reserva que no se tiene para acompañar a esa persona que se está yendo y que además no puede recibir el abrazo el soporte y la despedida de sus afectos es terrible y creo que todas estas carencias que además nos atraviesan es porque la pandemia es a nivel mundial entonces no llegan los remedios no llegan los implementos no hay guantes no hay sobretúnicas ahora se fue como subsanando eso entonces todo genera miedo uno de los como Lisandro no sabía en su momento mostrado en neurobiología uno de los instintos básicos del ser humano es el ataque y la huida nosotros queremos disparar todos no se puede es muy difícil es muy difícil cada situación se suma a la otra ninguna suplanta no hay una situación que descarte la emoción y lo lo atravesado de difícil de la situación anterior entonces es realmente no hay palabras es tremendo entonces muchísimas gracias por todo esto y nada un abrazo a todos realmente y Rosa y todos los que han podido facilitar este espacio de poder ayudarnos a pensar y a ver qué herramientas podemos utilizar para salir todos juntos de esta situación gracias gracias Adela Adela muchas gracias muchas gracias Adela bueno a ver si alguien más puede participar sería importante están todos cansados probablemente hasta ahora después de tantas horas no sé Evel si hay algo algunas preguntas en el chat o si no ya iríamos cerrando en el chat hay mucho mensaje de agradecimiento felicitaciones por la jornada si tienen se los leo pero son estos no no resumí nada más agradecimiento felicitaciones y hay muchas personas que tuvieron que retirarse pero todos agradecidos con la jornada y con las presentaciones bien bueno ha sido un placer entonces este si alguien más este quiere expresarse y si no este estamos como cerrando bien pasaríamos a la siguiente mesa la mesa de cierre bueno pasamos a la mesa de cierre bueno estamos así corriendo muchas gracias Lisandro por favor esta es la la última actividad y vamos a estar también lamentablemente corriendo un poco porque o sea nosotros tenemos un aula zoom que se cierra que se adjudica a otra actividad o sea que estamos muy limitados muy limitados veo caras nuevas muchas gracias y bueno esta es la mesa de cierre que en realidad yo siempre acostumbro decir que para mí el cierre es un cierre apertura a nuevos desafíos o sea es en realidad algo que que concluye que termina pero que abre las puertas a otros este desafíos así que este voy a dejar básicamente la palabra a las personas que todavía no hablaron van a intervenir la directora del instituto Irene Barros el asistente académico Santiago Navarro bueno este quien les habla y Julia Tabó así que empezamos con este así rápidamente ahí está la profesora vamos a presentar a Irene Barros profesora adjunta magíster en psicología clínica es directora actual del instituto de psicología clínica y fue ex directora de la maestría en psicología clínica Irene muchas gracias por aceptar estar aquí y bueno bienvenida te vimos que estabas también en la mesa de apertura y en algunos otros momentos así que espero te haya gustado la jornada y te dé pie para estar en esta mesa de cierre bueno muchas gracias Rosa es un honor es un placer estar aquí con ustedes quiero saludar a sé que me voy a olvidar de gente pero en realidad los tengo presentes a todos y a todas a Rosa a Julia Tabó estaba la querida Alicia Cachinosti que fue la primera directora acá veo muchas compañeras que entraron conmigo en la facultad Amparo Basterrica sé que me voy a olvidar de gente porque son varias pantallas esta Adriana Tortorella que nos conocemos hace muchos años también son docentes muy queridas y docentes con las que me he formado con muchas de ellas me han enseñado muchas cosas creo que hemos aprendido todos de todos está Lisandro acá que fue estudiante mío aunque no se crea pero somos todos hemos tenido como unas trayectorias muy articuladas en algunos momentos hemos enseñado en distintos lugares eso es lo interesante de la experiencia de la facultad de psicología que todas nuestras funciones se cruzan se articulan nos encontramos en muy diversos lugares pero acá vinimos a hablar de los 20 años del ZAPA el ZAPA ha tenido diversos reconocimientos por la excelencia de su trabajo por el compromiso que me consta nos consta que todos quienes participan en este proyecto en este convenio que es un convenio de atención de enseñanza de investigación y es extensión lo hacen realmente con el alma y dejan la vida en esto yo no exagero porque además lleva muchísimas horas de dedicación muchas horas de pensar no solamente lo que Green planteaba como el pensamiento clínico que para mí es una expresión que realmente da cuenta de lo que se hace el pensamiento clínico no es algo con lo que uno nace obviamente sino que se va construyendo y este pensamiento clínico ha tenido que transformarse realmente en una dimensión que todavía no hemos podido calibrar y que estamos produciendo como esto que decía otro autor que a mí me gusta mucho que procede de otro campo disciplinar que también es filosófico pero también tiene que ver con disciplinas más duras que es Donald Schoen que habla de la formación del práctico reflexivo que también lleva a pensar en la reflexión de la reflexión en la acción y es algo que en el ZAPA se hace en forma permanente no se hace solo en el ZAPA sino que en las prácticas que hacemos en el Instituto de Psicología Clínica pero el ZAPA es un proyecto enorme que convenia con una institución muy compleja y enorme y nuestra institución también es muy compleja lo que hacemos es bastante complejo es ese permanente esfuerzo de articulación que a veces no visibilizamos cómo lo hacemos porque lo tenemos bastante integrado pero que en la transmisión de esa experiencia nosotros tenemos que volver a objetivarlo y a visibilizarlo y eso es un ejercicio permanente y es un ejercicio que requiere mucha energía y mucha preparación muchas horas de dedicación yo felicito a todo este equipo he estado escuchando vieron que tenía la cámara apagada pero andaba por acá porque tenemos tantas horas de zoom que a veces yo oíse como hacen algunos estudiantes pero que los entiendo apago la cámara y escucho y estuve escuchando muchas de las exposiciones de ustedes el trabajo que han hecho con médicos y personales CTI médicos médicas y personales CTI es realmente prioritario lo que estamos atravesando en este momento y el impacto los efectos inmediatos a mediano y largo plazo todavía los vamos a tener que investigar y no sabemos bien de qué se trata aunque tenemos alguna idea de cómo se han comprometido las infancias y adolescencias y no solamente las infancias y adolescencias todos nosotros realmente nos estamos transformando y estamos siendo profundamente afectados por la situación si bien nuestro país en este momento tiene una realidad que es un poco más benigna hemos controlado justamente los casos estamos en otra situación pero siempre estamos con esa incertidumbre nosotros tenemos una situación de ser una institución de enseñanza que tiene que articular las tres funciones pero además pertenecemos al área salud y sobre todo el SAPA que forma parte del Instituto de Psicología Clínica tiene un doble perfil nosotros somos profesionales somos clínicos y somos docentes y tenemos un perfil académico es un desafío enorme esto implica una demanda muy grande de esfuerzo y realmente yo quiero dejar esto bien claro porque quiero que se visibilicen todos los espacios de hacer valer justamente la práctica clínica y de hacer valer justamente el esfuerzo de articulación permanente y de tener que hacernos lugar para producir conocimiento en la marcha en la medida que estamos trabajando en territorio y que estamos tremendamente demandados por las urgencias y todo lo que implica justamente esta experiencia disruptiva al decir de motiven ya car lo disruptivo esos acontecimientos que irrumpen en la cotidianeidad en lo que veníamos llevando adelante y que hace que cambien nuestras lógicas nuestras lógicas de vida nuestras lógicas con las que nos manejamos habitualmente y tenemos que tratar de hacer un esfuerzo de responder a ella en un doble lugar porque pertenecemos a la comunidad en la que trabajamos y somos atravesados estamos siendo atravesados por las mismas circunstancias en las que debemos intervenir somos afectados por las mismas cuestiones a veces que los sujetos por los que trabajamos no quería olvidarme tampoco sé que me olvidé de mencionar un montón de gente pero hoy pensaba al inicio cuando en las palabras de apertura y cuando habló Rosa y hablaron muchas compañeras estaba Alicia que yo tendría que pasar pantallas para ver si sigue estando por acá me dio mucho gusto verla estaba pensando en una querida compañera que yo no quiero dejar de mencionar capaz que la mencionaron Aurora Crespo que también formó parte de este proyecto y bueno hoy no está con nosotros porque falleció no falleció por COVID falleció antes pero es una compañera muy querida para todos nosotros y que se caracterizaba también como decía Rosa si Rosa dice que habla Aurora hablaba hasta por los codos pero lo que decía siempre tenía valor y siempre valía la pena escucharla entonces era incansable yo la escuchaba hablar de cómo ella estaba comprometida con el SAP así como con la clínica de la unión que se estaba en esos dos lugares que no eran nada fáciles y lo hacía con muchísimo amor y yo creo que eso es compartido por quienes pertenecen a este equipo también sé que la experiencia de los estudiantes que se forman en este equipo que han sido generaciones y generaciones realmente se inscribe y se multiplica y que han tenido siempre las mejores evaluaciones porque acá se forman clínicos que investigan y que se dejan interpelar justamente por la experiencia clínica que además en este momento estamos siendo cada vez más interpelados así que yo quiero desearles que sigan con la mejor la mejor de las experiencias de las gestiones y bueno también desearles que les paguen a tiempo porque me voy a sumar a lo que dijo Enrico Letano no puede ser que siempre estemos como además de trabajando denodadamente tener siempre estos problemas pero bueno esperemos que estas cosas sean reconocidas y que bueno que sigamos adelante así que muchísimas gracias por todo y mis felicitaciones otra vez Muchas gracias a ti Irene sabemos como tu tu exposición tenía que ver con lo académico y con lo afectivo que es tan importante en estos tiempos y en todos los tiempos y es con lo que trabajamos diariamente muchas gracias Irene le tocaría a Santiago no sé Santiago Navarro está no sé qué pasó Santiago Navarro el asistente académico que ha trabajado con nosotros bueno entonces lo que vamos a hacer es pasar a la a la tercera ponencia y este y cuando aparezca sigue el Luciana por favor no se escucha Luciana es una de las secretarias del servicio hola ahí me escuchó buenas tardes a todos ahora voy a pasar a presentar a la coordinadora de la mesa de cierre que es la profesora titular doctora Rosa Sidner codirectora del ZAPA integrante de instituto de psicología clínica también ex directora del CISPED y actualmente directora del doctorado de psicología de la facultad de psicología de Udela bueno gracias digo porque me daba cosa presentarme yo misma entonces voy a ser breve para después darle la palabra a a Julia siempre y cuando no no venga Santiago y después a Julia bueno este yo que quiero remarcar algunos de los puntos que pudimos acceder en esta jornada que entiendo que fue muy rica estuvimos un poco apurados el intercambio fue muy bueno me gustaría que hubiera sido mucho más gasto pero no se pudo y bueno y es la primera jornada que tenemos por medios virtuales ¿no? este por Zoom y YouTube es la primera porque todas las demás que hubo perdón este fueron presenciales eso ya ya marca una distinción y destacando algunos de los puntos de las jornadas bueno vieron la variedad de los de las tareas que realiza el ZAPA con adultos con niños adolescentes este con grupos de niños de adolescentes es que bueno ustedes van a va a estar todo grabado que el que quiere acceder en alguno de los aspectos de la de la actividad lo puede hacer y bueno y creo que se pudo ver la articulación en la integralidad y las tres funciones universitarias que destacamos de extensión investigación también a nivel de las tesis de maestría y doctorado que surgieron de este servicio que no lo mencionamos pero realmente dio los servicios son como ámbitos privilegiados para para la investigación clínica por los todos los los insumos que proporcionan y bueno y esta retroalimentación permanente con lo que ocurre a nivel de del usuario de los pacientes el rol activo del paciente se ha quedado muy claro y todo o este la evaluación la investigación para mejorar la calidad de las intervenciones clínicas y la excelencia que yo les decía al principio en la mesa de apertura bueno y vieron cómo este fuimos viendo otro tipo de intervenciones las transformaciones de las intervenciones especialmente por la pandemia del COVID-19 y que trajo tanto enriquecimiento como carencias a nivel de la atención la enseñanza y la investigación muy bueno el equipo este todo el equipo docente asistencial en todas las mesas incluyendo la institucional mostrando justamente las fortalezas y las debilidades de la atención a distancia me pareció excelente digo vale yo me quedé con un montón de preguntas para hacer que no las pude hacer en relación a lo institucional pero me pareció muy rico realmente todo cómo estuvieron incluyendo esos aspectos y que abren nuevas puertas y perspectivas a la telepsicología la atención por videollamada bueno cómo pudimos realizar la docencia yo era una de las más escépticas de pensar que se podía hacer una práctica clínica a través de videollamadas a través de llamadas telefónicas whatsapp videoconferencia de whatsapp y realmente salí convencida que es una de las intervenciones más que tiene el psicólogo y los estudiantes así lo manifiestan ellos realmente hicieron práctica en clínica en una clínica específica que tiene que ver con las intervenciones virtuales obviamente estamos haciendo el esfuerzo en esta generación de poder hacer alguna de las prácticas presenciales pero no son ni mejores ni peores creo que son distintas y eso de lo que acercaron los compañeros de los diferentes encuadres me parece muy muy importante la formación la necesidad de la formación específica también digo hubo muchos momentos muy muy importantes en las jornadas y bueno también es un momento como estamos cerrando es un momento de agradecimiento así como agradecimos al empezar agradecemos al finalizar por supuesto a las autoridades de ACE y MSP que intervinieron el apoyo de decanato en la facultad de psicología a través del decano y los asistentes académicos veo también al director del CICPE Daniel Camparo que ha apoyado siempre al ZAPA y las investigaciones del ZAPA y agradecemos su presencia aquí sin duda los integrantes del equipo docente asistencial de los dos equipos de atención a los profesionales externos que realmente otra de las de las fortalezas creo pero no estoy segura que hubo en esta en esta jornada fue la la articulación entre la visión de los profesionales externos psicoterapeutas y la de los clínicos del equipo docente asistencial fueron absolutamente complementarias y realmente mostraron lo que se hace también a nivel de los tratamientos psicoterapéuticos fue riquísima su experiencia por lo cual les agradecemos muchísimo bueno por supuesto a los usuarios activos siempre al pie de todos los equipos de salud las instituciones a nivel individual los familiares de los pacientes de los usuarios todos ellos y por supuesto a los tres becarios de apoyo académico administrativo Evelyn Luciana y Emiliano sin los cuales no hubiera podido ser plausible esta jornada en las sombras por suerte están acá los tres se los ve trabajan durante todo el año y esto que ha dicho Irene o sea año a año y en estos 20 años es increíble es increíble no solo el compromiso de los docentes de los estudiantes sino de los becarios o sea ponen el alma en el servicio fuera de horario de trabajo es impresionante el compromiso que mantienen con la estructura del servicio y captan inmediatamente la importancia de lo que estamos haciendo para la comunidad y se integra totalmente al servicio por lo cual vaya un agradecimiento especial así como a contaduría a través de Guillermo que un apoyo a nivel contable a la unidad de comunicaciones también que nos ha apoyado mucho en toda la preparación de las jornadas a la unidad informática y todos aquellos que intervinieron en la consecución de esta jornada para terminar y siendo breve yo siempre hablo también me dio como que yo hablo siempre cierre apertura y hablo porque realmente lo creo con el alma lo creo también que tenemos la expectativa esperanzada siempre hablo de una expectativa esperanzada a pesar de los pesares a pesar de todos los inconvenientes que tenemos diariamente y miren que los tenemos porque no es tenemos un horario de trabajo por supuesto pero olvídense de los horarios de trabajo los que trabajamos en el ZAPA porque bueno siempre hay alguna situación que acudir en cualquier momento a cualquier hora sábados domingos feriados y no es por la adicción al trabajo sino porque a veces se presentan situaciones que así lo refiero nunca me olvidar una paciente que llamó que era paciente de Flora Singer llamó a la noche diciendo que se había tomado unas pastillas ahí marchamos corriendo con policía mediante bueno a tratar de llegar llegamos a tiempo pero bueno son las cosas eso es como una cosa extrema pero muchas veces ocurre bueno y esta expectativa esperanzada de que este servicio que cuenta con un amplio reconocimiento que lo vieron en el medio académico profesional y científico con una estructura consolidada y pujante y provista de recursos humanos y materiales que permite atender a una población heterogénea con diferentes modelos de estrategia de abordaje en los diferentes niveles de atención pueda fortalecer o sea su trabajo últimamente en las instituciones pero también en la promoción y prevención de salud también en las instituciones apostándolo apostando a la viabilidad de los espacios de salud eso es algo es como una brújula que nos lleva también y ello obviamente permitirá desarrollar nuevas líneas de crecimiento que apunten a aliviar los padecimientos cotidianos de un gran número de personas con problemas psicológicos y otros relacionados a situaciones de conflictivas familiares laborales socioeconómicas bueno de la pandemia últimamente que impacta fuertemente en su subjetividad en su salud mental y en su salud en general entonces espero que realmente podamos seguir ese rumbo y que y tengo o sea toda una apuesto apuesto firmemente a que así sea agradeciendo a todos los que esto puede a los protagonistas de de este servicio muchas gracias y bueno y ahora Santiago Navarro nos llegó que extraño bueno se habrá olvidado bueno y entonces ahora le damos la palabra a la profesora Julia Tabó profesora agregada es magíster en psicología directora del SAPA integrante del instituto de psicología clínica en el programa modalidades y efectos de las intervenciones clínicas en los servicios de salud como dijo Irene recién nos cruzamos en todos lados o sea los distintos integrantes del SAPA estamos nos relacionamos en otros ámbitos así que que sea así abierto siempre a la heterogeneidad y a la exogamia no a la a la exogamia bueno Julia por favor gracias gracias Rosa creo que el cierre ya está hecho que no es necesario agregar mucho más palabras muy clara lo que solamente quiero transmitir es que como dijimos al inicio esta es la primera jornada distancia pero que nos hemos sentido muy cerca muy abrazados en el acompañamiento que nos han dado que en todas las mesas hubo participación hubo instituto propuestas lo que plantearon todos los compañeros no sé yo diría emocionada también porque de alguna manera capaz yo iba a decir la palabra impecable pero no no sé siempre falta algo más la verdad como siempre dejar que siempre hay algo más para hacer indudablemente pero gracias al reconocimiento porque el reconocimiento que recibe el equipo del ZAPA es la presencia de ustedes la verdad la presencia de ustedes la presencia de que estudiantes siempre quieran inscribirse para hacer las prácticas en el ZAPA en el tomar como eje lo que también nos recordó el decano al inicio la verdad porque en el interior también se hagan núcleos de práctica participativa y que ahí también van a participar los terapeutas externos como eje centrales pero que no se ha podido instrumentar creo que eso una vez que esté normalizada todo el funcionamiento el que nos podamos desplazar eso va a ser una meta pronta a llegar y bueno nada más yo creo que Rosa fue muy clara creo que transmitió el como podríamos decir el sentimiento de todos nosotros bueno vamos a seguir siempre dando algo más a pesar de desierto zapa no tiene horario zapa no tiene días pero bueno acá estamos y por 20 más como dice como decía Rosa 120 más por 120 120 120 más no lo vamos a ver pero capaz como va a quedar grabado como esto queda grabado en youtube alguien lo va a tomar me faltó un agradecimiento digo me deben haber faltado cantidad pero si ahora que veo nosotros tuvimos investigadores en el zapa y acá vemos a una que es compañera de otras instancias que es la profesora de punta doctora de mis dogmanas que nos acompaña muchas gracias rosa del zapa y bueno nos acompaña y también viene o sea está en el ministerio de salud pública junto al doctor Horacio Porciúncula que estuvo hoy en la mañana en la mesa de apertura disculpa julia pero la vi no había percibido que había entrado de mí es indudable indudable que sí bueno acá creo que cerramos con un abrazo fraterno entre todos y a seguir construyendo todo lo que tenga que ver con la psicología clínica posicionada en una realidad cotidiana contestuada comunitaria y bueno fundamentalmente pensando en los profesionales de la salud todos en algún momento los vamos a necesitar entonces ellos también tienen que estar muy saludables porque en algún momento nos vamos a encontrar con ellos un abrazo nada más un abrazo para todos un abrazo a todos muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches un abrazo para todos gracias felicidades gracias gracias bueno a pesar de que no pude estar por un problema de agenda en la actividad de los 20 años del ZAPA no quería darme la oportunidad que me brindaba Rosa al ofrecerme grabar un un pequeño video de unos minutitos para participar de alguna forma en lo que fue este festejo porque creo que justamente escuchando los intercambios justamente lo que lo que aparecía de relieve es justamente eso el aspecto del festejo un festejo por un lado marcado por el reconocimiento del origen el recordar el origen ese origen controvertido del convenio curiosamente desde que estoy en este lugar de decanato de comerciante académico encargado de los asuntos de los convenios veo justamente como cada uno de los convenios al surgir al emerger en general plantea una cierta controversia una cierta controversia si si la facultad tiene o no que encargarse del asunto para el cual digamos se la convoca desde otras instituciones del estado en general ese me parece un asunto relevante un asunto que desde la facultad seguramente tengamos mucho para trabajar para preguntarnos respecto a esas controversias iniciales que surgen en los convenios y bueno el ZAPA creo que es una muestra del tesón del tesón de los docentes de esta casa de estudios de las diferentes generaciones de docentes que han participado de este convenio de este convenio y de este programa porque por un lado está la parte digamos más política administrativa digamos de la infraestructura digamos que sostiene digamos este convenio y a la vez el programa el programa del ZAPA con sus objetivos sus lineamientos sus sus dimensiones más de la intervención y de la y de la flexibilidad yo creo que este convenio digamos este programa ha mostrado justamente en la pandemia como lo ha mostrado la Universidad de la República en tantas áreas en el marco de la pandemia lo que tiene para ofrecer lo que tiene para ofrecer que no es solamente hacer que no es solamente hacer salir a responder hacer lo que puede ser una necesidad de la sociedad que ya eso sería sumamente valioso en sí mismo si fuera solo eso pero además viene acompañado siempre de esta inquietud que tenemos los universitarios de la Universidad de la República por preguntarnos qué es lo que estamos haciendo qué es lo que podríamos hacer ante cada problema o cada situación que llega cada pedido que nos llega en ese sentido justamente en todo este tiempo de cercanía de trabajo con fundamentalmente con Rosa y con Julia justamente las preguntas vienen por ese lado cuando justamente por ejemplo en el marco del comienzo de la pandemia cómo seguir cómo poder seguir sosteniendo el convenio y eso que no es automático que no debería ser automático y creo que para todos los universitarios de ley ese pasaje de lo presencial a lo virtual no no es automático no es automático no es algo porque sí justamente en algunas de las presentaciones iniciales que se volvía algo de los orígenes de volver a las preguntas por la asociación libre las preguntas por el dispositivo los fundamentos psicoanalíticos de la clínica me me hacía acordar a eso justamente en un momento de mucha incertidumbre de mucha dificultad algo de eso de volver al origen de volver los fundamentos de pensar los fundamentos de las propias prácticas puede ser muy orientador muy orientador al momento de tomar decisiones y de ofrecer ciertos dispositivos ciertas ciertas herramientas o ciertos espacios clínicos ciertas experiencias clínicas que nunca son neutrales que nunca son neutrales entonces en ese sentido es bien valioso tener equipos docentes que estén dispuestos a estar a la altura de su tiempo que estén dispuestos a no quedarse en esa posición digamos defensiva de bueno la clínica sea solo presencial por ejemplo como podía suceder al principio esos mandatos que nos podían regir hace un tiempo digamos antes de la pandemia y por otro lado tampoco hacer un pasaje automático directo como algo que se tenía que hacer sí o sí sino pensar bueno cómo es ese pasaje así que bueno en el sentido esto del festejo que decía al comienzo me parece que también justamente el festejo digamos de tener equipos docentes de tener una infraestructura de la universidad en la facultad de psicología que nos permita estar a la altura de nuestros tiempos y bueno es también la pregunta creo que eso uno nunca tiene esa certeza como como colegas siempre nos docentes nos miramos nos preguntamos si si lo que estamos haciendo está a la altura del tiempo o qué más podemos hacer en esto que decía Rosa qué más qué más qué más se puede hacer hacia dónde avanzar y bueno en ese marco de hacia dónde avanzar creo que que tanto lo que decía Enrico al comienzo como lo que decía lo que dice Julia sobre el final de la actividad es bien interesante digamos eso de pensar bueno en el interior la pandemia una de las cosas que ha traído es la radicación de estudiantes en el interior de forma estable digamos y cursar desde el interior entonces ahí nosotros no tenemos otro convenio que tenga estas dimensiones y tenemos profesionales que están radicados en cada uno de los departamentos del interior y ahí justamente tenemos una cercanía tenemos estudiantes que están cursando desde allá tenemos allá digo porque estoy hablando desde Montevideo ahora tenemos estudiantes y tenemos profesionales externos contratados de esa forma ahí hay algo para hacer creo que ahí tenemos todos claro que hay algo para construir y veremos cómo seguramente hay instrumentos del estatuto del personal docente que mencionaba Enrico al comienzo que tendremos para recurrir a él y bueno avanzar en ese sentido así que bueno en principio eso también comentar solamente que en los últimos meses hemos trabajado muchísimo 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 con el ZAPA estamos trabajando seguimos trabajando porque como se ha comentado el convenio actual vence el 31 el 30 de diciembre entonces bueno estamos ante el desafío de avanzar hacia un nuevo convenio para el año que viene vamos a tenerlo aprobado antes del fin de año vamos a intentar llegar nosotros le hemos hecho una propuesta hace ya algunos meses una propuesta que fortalece el ZAPA una propuesta digamos académica de atención y presupuestal que implica el fortalecimiento un fortalecimiento digamos un fuerte fortalecimiento al ZAPA y una actualización de algunos valores que venían muy muy desactualizados desde hace desde hace ya mucho tiempo y que y bueno eso es ha sido básicamente a costo de del esfuerzo de nuestros docentes y de los terapeutas externos entendemos que que se tiene que avanzar hacia hacia a eso justamente un fortalecimiento ¿no? a los 20 años del ZAPA fortalecer este convenio que ha mostrado que ha mostrado que que puede desplegarse en todo el territorio nacional y que aún hay mucho para hacer en todo el territorio y para eso digamos es necesario es necesario justamente fortalecerlo así que bueno en principio eso para no alargarla más y bueno muchas gracias a Rosa por la invitación de agregar este este videito digamos a posteriori que aunque quede un poco descolgado me parecía que era que era importante y no quería dejar de estar también en honor a todas las horas de trabajo de mis compañeros también el equipo de decanato para para poder llegar a buen puerto con con este con este convenio y que tenga como dice como dice Rosa 120 años más ¿sí? bueno saludos y nos estamos viendo estamos a las órdenes como siempre a las órdenes siempre